Bienvenidos a Audio Novela Sutaku. No olvides dar like, suscribirte, activar la campanita. Si puedes apoyar donando por Paypal, hay un botón en la descripción del canal. Capítulo 2. Parte 1. El sol de la mañana ilumina la ciudad de Arcazán. La gente del pueblo empieza el día escuchando el canto de los pájaros. Las calles de la ciudad son densas y trabajan duro para ganarse la vida por su cuenta. Un niño caminaba por la carretera de la que la gente va y viene. Su nombre era Nozomu Boutis. Un estudiante que pertenece al tercer año de la Academia Solminati, el centro de Arcazán. Ha pasado un mes desde el enfrentamiento con su amo. Se las arregló para ser promovido a tercer grado. Bueno, pude conseguir un ascenso adecuado. El enfrentamiento con Shino fue dos días antes del examen de fin de año, y debido a las lesiones que sufrió en ese momento, no pudo llegar a la etapa final, lo que hizo que el examen fuera más difícil de lo esperado. Su capacidad física mejorada no se pudo utilizar y estuvo a punto de reprobar su examen práctico. Su examen escrito tampoco salió bien porque solo podía pensar en Shino, y como resultado, terminó tomando tres exámenes complementarios. Es por eso que terminé en la parte inferior. Bueno, me las arreglé para pasar, así que todavía está bien. Por cierto, la cantidad de exámenes complementarios que tomó es sin duda la más alta en la historia de la escuela. Por eso, una vez más fue colocado en el más bajo, en la décima clase. En el momento de ir a la escuela, sus puntajes también son los más bajos, y todavía se lo trata como un desertor en la clase. Pero podría ser mejor mantenerlo como está ahora. Ese poder asesino de dragones, es demasiado grande. Durante su batalla con Shino, de hecho liberó el poder del asesino de dragones. Sin embargo, la publicación de la supresión de la capacidad no se hizo en público. En su tercer año, había desatado su presión de habilidades varias veces en la cabaña de Shino, pero no pudo controlarlo. Aunque el poder liberado aumentó drásticamente la fuerza física, este absurdo aumento de fuerza en cada habilidad todavía era demasiado para manejar. Además, no fue muy fácil usarlo en su vida de estudiante, sin mencionar que la habilidad originalmente ya tenía una habilidad para matar. Ya no era muy práctico. Las rocas se vuelven piezas muy pequeñas con solo golpearlas, terriblemente inutilizables. Y, también esta es monstruo. Recuerda a Tiamat, el rey de los dragones, que habita dentro de él. Cada vez que liberaba la supresión, Tiamat arrasaba en su cuerpo, tratando de devorarlo. Una vez luchó en el mundo espiritual y logró capturar el poder de Tiamat, aunque en parte, para que no lo comieran tan pronto como lo liberara, pero aún así, dos minutos es el límite de tiempo para liberar su represión. De hecho, esos dos minutos fueron cuando Nozomu logró contener su poder liberado. Si se desatara sin ningún control, su mente habría sido aplastada por la fuerza y su cuerpo se habría derrumbado en una docena de segundos. De todos modos, tengo que pensar qué hacer a partir de ahora. Sobre la escuela, sobre el dragón Slayer, sobre Lisa. Conoció a Lisa varias veces después de ser ascendido, pero ella aún lo ignoró o se mostró hostil. No podía decirle nada y sólo podía pararse frente a ella. Sigo huyendo. Nozomu aún no ha avanzado. Sin embargo, aunque todavía estaba huyendo, se dio cuenta del hecho de que estaba huyendo. Lo que Shino le dijo sobre su vida ciertamente estaba comenzando a brotar y echar raíces en él. Diezmo curso en tercer grado. Nozomu Bountis todavía recibe el mismo trato que de costumbre en esta clase. ¿Por qué ese tipo? ¿Por qué todavía está aquí? Gracias a él, somos tratados al mismo nivel que él. Asume la responsabilidad. Así es, tomó el examen complementario tres veces. Sólo está pensando en su propia embarcación. Cuando entró al salón de clases, todavía estaban insultando a Nozomu. Mientras escuchaba esas voces, se sentó en su asiento, sacó su libro de texto y comenzó su preparación. Después de unos minutos. Hey Mars, vayamos a esa tienda hoy. Esa chica está ahí. Está bien, ¿verdad? ¿Estás apuntando a la hija de esa tienda? No puedes hacerlo. Basta con detenerte. Ustedes seguramente no se cansen de eso. Fueron Mars y Susequito los que entraron. Aparentemente, estaban hablando sobre dónde pasar después de la escuela, pero Mars no parecía estar dispuesto a hablar de eso. Hey Mars, ¿qué pasó recientemente? ¿Estás de mal humor? Así es. Has estado bastante callado recientemente. Cállate, no es nada. Mars caminó hasta su asiento sin escuchar las quejas de los dos de Susequito. En el camino, notó a Nozomu. MMM Mars miró a Nozomu. Sus ojos estaban tan serios que podía ver y discernir algo. Sus ojos ya no eran los mismos que solían despreciar y despreciar a Nozomu. Todos. Empezaré el salón de clases de la mañana. Henry Sensei entró al salón y los estudiantes del salón tomaron asiento. Incluso después de que terminó la asamblea de la mañana y comenzó la lección, Mars todavía estaba pensando en Nozomu. Punto de vista de Marte. Ahí está el chico. Es natural que esté en esta clase. Después de todo, la basura debe tirarse a la clase de basura. Pero no puedo deshacerme de mis dudas por dentro. ¿Por qué está en la clase más baja? Con su habilidad actual, al menos debería estar en una clase más alta que la décima clase. En el simulacro de batalla al final del período escolar, pudo arrinconarme y derribarme. Estaba perdiendo contra él en ese momento. Perdí la compostura y fui derrotado. En el campo de batalla real, él me habría matado en ese momento. Sin embargo, tengo muchas habilidades prácticas. Tanto que estoy al mismo nivel que los estudiantes de séptimo grado. ¿Por qué el tipo que puede vencerme en la décima clase? Además, parece que se lesionó antes del examen, y parece que estaba cargando equipaje y fue arrojado por las escaleras. Idiota. Bueno, seguro que es un tonto. ¿Herrido? ¿Ese tipo es? ¿Tal cosa? La duda comienza a crecer dentro de mí. No importa cuánto se caiga por las escaleras, no se lastimará tan fácilmente. A pesar de que era una espada falsa, no se lastimó mucho cuando fue volado por mi gran espada, que fue fortalecida por Ki, y tomó clases al día siguiente normalmente. ¿Se lastimó antes del examen más importante, el examen de fin de año? En ese momento, estaba convencido de que algo estaba pasando con él. La clase de la mañana termina y comienza la pausa para el almuerzo. Los estudiantes están pasando un momento de paz con sus amigos. Nozomu busca un lugar para comprar pan y comer. Por cierto, esta escuela tiene una cafetería bastante grande para los estudiantes, y la cantina para los estudiantes es correspondientemente grande, pero nunca hay suficientes artículos populares para las bestias hambrientas como los estudiantes, y siempre estuvo en un estado de campo de batalla. Además, dado que los estudiantes tienen la misma habilidad, puede convertirse en un verdadero campo de batalla donde se dispara magia en algunos casos. Sin embargo, los productos impopulares son más fáciles de conseguir. Nozomu siempre compraba pan sin vender y caminaba por el edificio de la escuela. Cuando de repente miró al patio, vio una multitud y dos doncellas estaban comiendo en el centro. Nozomu los conocía a los dos. Porque eran estudiantes famosos. Uno de ellos es Irisdina Francit. Cabello negro largo y brillante que llega hasta la cintura y una apariencia bien organizada. Expresión digna y ojos negros que se parecían a ese cabello. Ella era una estudiante de primera clase en el mismo grado que Nozomu, y se llamaba princesa de pelo negro, y era el mejor talento de su año en términos de puntajes generales. El otro fue Timalime. Al igual que Irisdina, también era estudiante de la primera clase en el tercer grado y era una mujer talentosa conocida como la Spinner de cuatro escalas. Tenía el pelo castaño recortado a la altura de los hombros y su apariencia era bastante efímera, a diferencia de Irisdina. Tenía una cantidad extremadamente grande de poder mágico, y se dice que ese poder mágico está en el nivel legendario. Su habilidad también fue llamada concierto de cuatro escalas porque le dio un alto grado de aptitud para cuatro atributos. Tierra, agua, fuego y viento. Son los alumnos que representan el tercer grado, y también son los alumnos que han alcanzado el rango A, que sólo unos pocos en la escuela han logrado. Por cierto, el rango de Nozomu sigue siendo D, y estaba en tercer grado. Incluso entre los de segundo año, se consideró como un rango inferior. Nozomu-kun, te encontré. Vaya, esta voz es. Cuando se volvió hacia la dirección de la voz, vio a dos mujeres. Anri-sensei y Inorn-sensei se acercaron a él. Anri-sensei estaba saludando enérgicamente como un niño, y Inorn-sensei, que estaba observando la acción infantil de Anri-sensei, tenía una sonrisa amarga. Nozomu-kun, no has almorzado todavía. Si estás de acuerdo, no comerás con nosotros. Lo siento, Nozomu-kun. Anri realmente quiere comer contigo. ¿Podrías por favor ir con nosotros? Anri-sensei y Inorn-sensei lo invitaron con una sonrisa. Ambos tenían una sonrisa fascinante, pero a diferencia de Inorn-sensei, Anri-sensei tenía una atmósfera fuerte que era exactamente lo opuesto a su sonrisa. La atmósfera indicaba claramente que incluso si él se negaba, definitivamente lo traería de todos modos. Anri-sensei. Entonces, aún no te has rendido. La sonrisa de Anri provocó un sudor frío, pero Nozomu no pudo rechazarlo si se lo llevaron. Viajaron a la enfermería, el lugar de trabajo de Inorn-sensei. En realidad, Nozomu fue capturado por Anri-sensei y llevado a esta enfermería después de que se convirtió en un estudiante de tercer grado. La razón fue, Oye Nozomu, ¿cómo conseguiste ese tipo de lesión durante el examen final del segundo año? Por lo tanto, Anri-sensei. Como dije antes, ¿realmente te caíste por las escaleras? Eso es correcto. El almuerzo iba bastante bien y Anri comenzó a interrogar a Nozomu. Ella le había estado preguntando durante el último mes sobre sus heridas después del duelo con Shino. Mentir no es bueno, porque esa herida es una herida de espada. No puedo dejarlo así si te lastimas así. Como dice Anri, Nozomu-kun. No podemos pasarlo por alto si has sido herido tantas veces y eso es obviamente un corte de alguien. Nozomu no respondió. Realmente no podía hablar sobre lo que sucedió con Shino y su propio poder de asesino de dragones. Sin embargo, ya no podía escapar. No pudo pensar en más excusas durante el último mes. ¿Qué harías si no pudiera decirte? Me entregaría a la policía militar y me obligaría a escupir los detalles. Debido a la irritación, las cosas no salieron bien. Un lenguaje abusivo salió de su boca por error. No es eso. Estoy preocupado. Así es. Anri y yo simplemente estamos preocupados por ti. Oh, me estoy escapando de nuevo. No quise decir esto. Lo siento. Dije demasiado. No, está bien. También fuimos un poco demasiado agresivos. La atmósfera desagradable llenó la enfermería. Oye. Nozomu-kun. ¿Somos tan poco confiables? Anri-sensei preguntó con voz triste, y Nozomu sintió dolor al ver su expresión triste. Soy tan tonto. Siempre trato de escapar de mis problemas. Nozomu odiaba su compasión. Simplemente no podía seguir adelante. Puede que estuviera un poco nervioso porque otros lo habían ridiculizado continuamente hasta ahora. No quiero que su cara se vea así. No puedo hablar de todo. Pero intentaré hablar de lo que puedo decir. Podía ver un poco del rostro de Shishio en el de ella. Las lágrimas brotaron, incapaces de transmitir sus sentimientos. No eres poco confiable. Sé que sensei se preocupa y se preocupan mucho por mí. Estoy completamente feliz por eso. No sé quién más almorzaría conmigo de esta manera. Nozomu, lenta pero firmemente, comenzó a transmitir sus pensamientos. No quería ver a Shino en el rostro de Anri. En ese momento, ciertamente tenía muchas cosas que hacer. Hay tantas cosas que todavía no puedo decir correctamente. Los miró directamente a los ojos y empezó a pronunciar las palabras una por una. Pero aprendí algo importante. Para aprobar los exámenes. Hice algo que era absolutamente necesario, lo que causó mis lesiones. Lo siento, solo puedo decir esto por ahora. Nozomu se inclina profundamente. Se enoja por su debilidad, porque solo podía decir esto, pero sin embargo, hizo lo mejor que pudo. Veo. Anri, como él dice, esperaremos hasta que hable. Pero. Sé que estás preocupado, pero no es bueno en este momento, porque todavía no ha organizado su vida y sus decisiones. Entiendo. Parece haber logrado convencer a Anri, pero ella todavía mira a Nozomu con ansiedad. Lo siento Anri-sensei. Lo sé. Nozomu lo pasó mal. Lo siento. Te obligaron a hablar. No. Estoy feliz de que te preocupes y te preocupes por mí. Norm-sensei también, gracias. Está bien. Estábamos un poco impacientes. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué hacer al respecto. La atmósfera se iluminó y las expresiones faciales de las tres personas se convirtieron en sonrisas, aunque un poco. Ahora, arreglemos nuestro almuerzo. La campana para el inicio de clases sonará pronto, y no puedo permanecer tan despreocupado. Los maestros no pueden llegar tarde cuando se encuentran con los estudiantes. Fufú, es cierto. Comamos rápido. Sí, puede haber rumores si no comes lo suficientemente rápido. Dale. Bromearon entre ellos, la atmósfera se volvió pacífica y los tres empezaron a disfrutar el resto del almuerzo. Sin embargo, en ese momento, había una sombra corriendo hacia la enfermería. Disculpe. Norm-sensei, parece que está herida. ¿Puede tratarla? La fuente de la voz era una hermosa chica con largo cabello negro brillante y profundos ojos negro azabache. Irish-dina Francite estaba allí, prestando sus hombros a un estudiante que se sospechaba estaba herido. Disculpe. Norm-sensei, parece que ella se lastimó. ¿Puede tratarla? Irish-dina Francite estaba allí, prestando sus hombros a un estudiante que se sospechaba estaba herido. Detrás de ella se veía a su mejor amiga Tima-lime. Tima llevaba un equipaje que parecía pertenecer a Irish-dina. Muy bien, deje que el estudiante herido se siente primero en esa silla. Norm-sensei fue inmediatamente a ver al estudiante, mientras que Nozomu sacó y trajo un conjunto de herramientas de tratamiento que contenían medicamentos y vendas de los estantes. ¿Qué pasó? Mientras Nozomu y Norm trataban al estudiante herido, Anri-sensei escuchó a Irish-dina sobre la situación. Aparentemente, estuvo involucrada en una competencia por artículos populares en la cantina, que se convirtió en una batalla. HMM, se ha torcido la pierna, pero sus huesos parecen estar bien y sus músculos también parecen estar bien. Si descansa unos días, se curará. Apliquemos la pomada por el momento. Mientras Nozomu ayudaba a Norm-sensei a cuidarla de inmediato, conoció a Timalime. Exclamación de cierre. Tan pronto como conoció a Nozomu, apartó los ojos y se escondió detrás de Irish-dina. ¿Le hice algo? Nozomu estaba un poco deprimido y escéptico por haber sido evitado descaradamente por una chica con la que nunca había hablado, pero como estaba concentrado en ayudar a Norm-sensei, no podía pensar en Timalime. Eso debería ser suficiente. Por ahora, solo descansa un rato. Muchísimas gracias. La colegiala e Irish-dina agradecieron a Norm-sensei por su tratamiento y se fueron. Cuando Nozomu vio que a pesar de que Irish-dina no estaba involucrada con ella, ayudó a los heridos, la llevó a la enfermería y agradeció a la persona que la trató, pudo ver la personalidad de Irish-dina. Irish-dina era hija de una familia aristocrática en el reino de Forsina, una gran potencia en la parte occidental del continente, y los profesores de la escuela simplemente no podían ignorarla, pero no le importaba. Después de todo, ella tenía una personalidad trabajadora. Todos en la escuela lo sabían. Bueno, entonces, como dijo Sensei, solo necesitas descansar un rato. Sí, gracias. Cuando Irish-dina llamó a la colegiala, se sonrojó y respondió con su voz enérgica. La apariencia y las habilidades de Irish-dina fueron sobresalientes. Con su noble personalidad, era conocida como Kurokami y me princesa de pelo negro, en la escuela, y aunque muchos niños y niñas la habían confesado, nunca parecía haber aceptado ninguno de sus sentimientos. Por cierto, fue la amiga de la infancia de Nozomu, Lisa Ongs, quien luchó de manera uniforme con ella en el simulacro de batalla de primera clase del segundo año. Lisa fue llamada la princesa pelirroja por su apariencia y su pelo rojo ardiente, y parecen ser rivales en habilidades prácticas. Irish-dina se inclinó cortésmente y dijo. Gracias por su ayuda. N no hay necesidad de agradecerme. Simplemente estaba aquí. La respuesta de Nozomu se volvió algo incómoda, mirando su apariencia demasiado organizada y sus ojos negros profundos. De repente, Tima, que estaba detrás de Iris, dijo. Ay. Ya era hora de clases. Ciertamente, la pausa para el almuerzo estaba llegando a su fin y las clases de la tarde estaban a punto de comenzar. MN, ya veo. Entonces Sensei, vamos a volver al salón de clases. Gracias por su tratamiento. No hay problema. Nozomu-kun, gracias por tu ayuda. Deberías volver al salón también. Las chicas también lo dijeron, les dieron las gracias de nuevo y salieron de la enfermería. Mirando el reloj en la habitación, solo quedaban unos minutos para que terminara la pausa para el almuerzo. Parecía que Nozomu no tendría tiempo suficiente para comerse el resto de su almuerzo. Está bien, entiendo, voy a volver al aula, respondió Nozomu. Regresó al salón de clases. Puff de Iris Dina en el pasillo, mientras regresábamos al salón de clases, le pregunté por el extraño comportamiento que exhibía mi mejor amigo en la enfermería. Tima, sabía que no eras buena con los hombres, pero creo que tu actitud hacia él fue demasiado. Lo que quise decir fue la actitud de Tima hacia Nozomu en la enfermería. Ciertamente, Tima no es buena con los chicos, y cuando está sola frente a un hombre, no puede hablar bien. Sin embargo, su actitud hacia él era demasiado excesiva. Yo, lo siento ahí. Pero ese chico. Esa persona, jugó con Lisa San. Lisa es una estudiante que pertenece a la primera clase de tercer grado como nosotros. Es una excelente estudiante que alcanzó el rango A, al igual que nosotros, y es una de las pocas personas que puede competir conmigo en habilidades prácticas. Por cierto, cuando estaba en primer grado, había escuchado esos rumores. Escuché que estaba saliendo con su amiga de la infancia, pero la engañaron y traicionaron. ¿Era esa persona? Pero en lo que respecta a los rumores, su personaje no coincide en absoluto con los rumores. No pensaría que un tramposo sería tan amable de preparar medicamentos para una persona lesionada o ayudar con el tratamiento. Un, pero estaba asustado en ese momento. Tima estaba un poco triste. Ella bajó los ojos. Es amable, pero un poco tímida y se preocupa demasiado por su entorno. Lo más probable es que reaccionara de forma exagerada porque había escuchado los rumores. Bueno, si tienes la oportunidad de conocerlo la próxima vez, discúlpate en ese momento. No te preocupes demasiado, Tima. Naciones Unidas. La lección está por comenzar. Corrí al salón de clases mientras consolaba a mi mejor amiga. Muy bien. Comencemos la lección de la tarde. La voz de Henry hizo eco en el campo de entrenamiento. La lección de la tarde para la décima clase fue sobre técnicas integrales de combate. A diferencia de las batallas simuladas uno a uno hasta ahora, esta lección implicó formar un grupo para luchar, por lo que ya no se trataba sólo de la capacidad de lucha individual. El trabajo en equipo era más importante ahora. En primer lugar, luchar sólo contra una poderosa bestia demoníaca era extremadamente peligroso incluso para un caballero veterano. Además, dado que había pocas recompensas, los autónomos, como los aventureros, básicamente organizaban grupos de varios a decenas de personas. Al someter a una poderosa bestia demoníaca, a veces formaban un equipo con otro grupo o pedían ayuda. Por lo tanto, con el fin de desarrollar la capacidad de juicio para cada rol en respuesta a diversas situaciones, la escuela introdujo muchas materias como las batallas grupales a partir del tercer grado. Sin embargo, mientras los compañeros de clase formaban una fiesta, Nozomu seguía estando solo y no podía formar una fiesta con nadie. Sabía que este sería el caso, pero seguro que esto es malo. Esta lección no tenía sentido sin varias personas, pero incluso si Nozomu intentaba hablar con ellos, sus compañeros de clase no respondían y lo ignoraban. Si es así, no será una lección como es. Si no se hacía nada, no se podía formar un grupo, no se podía impartir la lección en sí y no tendría sentido para Nozomu. Sin embargo, sus compañeros de clase ya habían formado fiestas y no había ningún lugar para que Nozomu pudiera ocuparlo. Oye, si no tienes una fiesta, ¿te gustaría unirte a nosotros? En ese momento, había un estudiante que llamó a Nozomu, pero esa voz vino de alguien que nadie hubiera esperado, y mucho menos Nozomu. Fue Mars quien lo llamó. Su séquito estaba asombrado y sus compañeros de clase empezaron a zumbar. Oh, oí Mars, ¿hablas en serio? ¿Por qué te molestas en tirar basura inútil? Sus reacciones fueron naturales. Mars era uno de los estudiantes de la clase que despreciaba particularmente a Nozomu. Fue el primero en excluir a Nozomu como candidato. Nozomu no les habló porque no pensó que vendrían a él y lo invitarían. El séquito de Mars se quejó, pero Mars no respondió. Solo miró a Nozomu. Nozomu le devolvió la mirada a Marte. Nozomu no sabía lo que estaba pensando Mars, pero no tenía otra opción. Después de todo, nadie más lo quería. Entiendo. Acepto. Ok. Y así, se creó la fiesta más improbable de la clase, con Nozomu, Mars y su séquito. Las lecciones todavía estaban en un formato de batalla simulada. Había cuatro personas en el grupo de Mars y Nozomu. El séquito de Marte estaba formado por un arquero y un mago. El oponente también estaba formado por cuatro personas. Había dos niños que usaban espadas, un niño que usaba una lanza y una niña que usaba dos dagas. Junto con la señal para comenzar la batalla simulada, el espadachín y lancero del oponente primero lanzaron magia fortalecedora sobre sí mismos y comenzaron a acercarse a Marte. MMM. Fue fuerte ya que el espadachín fortaleció su cuerpo, pero ser rechazado por Nozomu le hizo perder la postura. Nozomu inmediatamente trató de perseguirlo, pero de repente una bola de fuego se precipitó por detrás y explotó, y fue volado. ¡Hac! ¡Oí oí, está bien! Él también se involucró. ¡Está bien! Ese tipo de tipo inutilizable solo puede ser un señuelo. Fue el séquito de Mars quien disparó la bola de fuego. Para ellos, Nozomu era literalmente un señuelo, y ni siquiera les dolía que Nozomu estuviera involucrado en el ataque. ¡Maldita sea! Nozomu se levantó y se preparó, pero el espadachín oponente se acercó de inmediato. Con un doble portador de dagas agregado, Nozomu estaría en el lado defensivo contra dos personas. Mientras paraba tres espadas, se movió repetidamente para que dos personas no pudieran atacar al mismo tiempo. ¡Toma esto! ¡Ja ja ja! Blanco fácil. El séquito de Mars también atacó a Nozomu usando su magia y flechas, como si no pudiera evitarlo. Nozomu fue barrido por el ataque mágico a distancia, y la brecha fue perforada por disparos precisos con un arco. Los ataques de los dos miembros del séquito eran compatibles entre sí en el sentido de un ataque de largo alcance, y las fortalezas estaban bien entrelazadas. El tiempo de lanzamiento de la magia y el espacio entre la siguiente flecha, que era un inconveniente del ataque, se eliminaron con éxito. En una situación de uno contra cuatro, Nozomu no tenía forma de lidiar con eso. Podría intentar contraatacar, pero el séquito detrás de él lo atacaría, así que él tendría que lidiar con eso. Nozomu estaba atrapado en un bucle de ser atacado nuevamente tanto por él como por la otra parte. Sin embargo, esta situación colapsó pronto. Nozomu sintió un escalofrío feroz a un lado. Usando sus piernas, se fue con todas sus fuerzas. La visión de Marte balanceando su gran espada se reflejó en el campo de visión de Nozomu. Mars, después de derrotar a sus dos oponentes, corrió con un movimiento rápido hacia Nozomu que estaba en un estado de confusión. Marte, que empuñaba una espada gigante envuelta en palas de viento, hizo girar su espada hacia un lado con todas sus fuerzas. Con su fuerza mejorada y sus espadas de viento, los alrededores de Marte fueron barridos, y los dos restantes del grupo del oponente volaron, haciendo imposible continuar la pelea. Con eso, el simulacro de batalla ha terminado. Nozomu y Mars se miran en silencio. Nozomu estaba claramente enojado con Mars, quien claramente lo estaba atacando, y los dos séquitos que lo estaban atacando. Hasta ahora, Nozomu había hecho la vista gorda a todo lo que sucedía en la escuela. Inmediatamente habría desviado sus ojos y se habría mantenido para sí mismo. El mismo Nozomu no estaba al tanto de tal cambio, pero claramente estaba cambiando. Nozomu estaba enojado, pero pronto surgió una pregunta de su corazón sobre el comportamiento inusual de Marte. Mars lo estaba atacando, pero no podía ver el color de los ojos de Mars que lo despreciaban hasta ahora. Nozomu no entendía la razón, pero al menos sabía que no era hostil. Cuando lo pensó, el comportamiento de Marte hacia Nozomu obviamente había cambiado desde el comienzo del tercer año. No le estaba insultando, y no se estaba burlando de él durante la lección. ¿Qué está pasando? Había ira en el corazón de Nozomu, pero más que eso, estaba preocupado por el cambio en Marte. Sin embargo, Nozomu no habla y los dos permanecen en silencio. El séquito habla con Mars, pero él no les responde, simplemente continúa mirando a Nozomu. Finalmente, la campana que señaló el final de la lección sonó y la lección terminó. Nozomu abandonó el campo de entrenamiento sin encontrar una respuesta a la pregunta que había surgido en su pecho. Punto de vista de Marte Después de que terminó la clase, Mars pensó en el simulacro de batalla mientras caminaba por el pasillo de la escuela. Él ha cambiado. Recordó a Nozomu, que estaba dispuesto a involucrarse, y la mirada fulminante hacia él que atacó. El viejo él no haría eso, solo miraría hacia abajo y le daría la espalda. Mars no sabía lo que le sucedió, pero podría haber adivinado que sus sentimientos habían cambiado. ¿Pero qué tipo de entrenamiento hizo? Mars admiraba el movimiento de Nozomu, que en realidad era uno contra cuatro en el simulacro de batalla. Pudo vislumbrarlo durante la batalla porque solo luchó contra dos oponentes, pero por lo que vio, no hubo desperdicio en el movimiento de Nozomu, que manejó los ataques de cuatro personas. Mars no podría manejar los ataques de cuatro personas en un estado reprimido como él. Parecía que las personas que lo rodeaban, incluidas las que estaban tratando con él, no lo notaron. Los movimientos en sí eran lentos, pero todos los movimientos se ejecutaron con una precisión aterradora. Siempre se movía hacia el punto ciego del oponente y siempre se movía en una confrontación uno a uno. Además, en esa situación, sintió el ataque sorpresa de Mars y se movió de inmediato. No cabía duda de que tenía un campo de visión bastante amplio. Está bastante acostumbrado al combate. ¿De dónde sacó esa experiencia? En esta ciudad, la única forma de ganar experiencia en combate era recibir una solicitud de la escuela o del gremio. No había nadie dispuesto a tratar con él en la escuela, y no estaba lo suficientemente alto como para recibir las solicitudes de subyugación del gremio. Los estudiantes tenían que tener un cierto rango o formar un grupo con varias personas de rango superior para recibir solicitudes como la subyugación del gremio. De lo contrario, sólo se podrían recibir solicitudes diversas. Los estudiantes de la escuela eran, después de todo, un grupo de niños sin experiencia, y el lado de la escuela quería evitar la pérdida de candidatos valiosos de recursos humanos, por lo que se hizo tal arreglo. Él, tal vez, va solo al bosque. El único lugar donde podía obtener tal experiencia de combate era el bosque, pero era extremadamente imprudente que un estudiante entrara al bosque donde dominaban las bestias demoníacas. Nadie hizo eso. No importa cuán fuertes fueran esas bestias demoníacas cerca de la ciudad, no era absoluto, y hubo casos en los que los viajeros fueron atacados. Pero de lo contrario, la precisión de sus movimientos no podría explicarse. ¿Debería comprobarlo? Mars tomó la decisión y rápidamente caminó por el pasillo. Después de la escuela, Nozomu, que terminó sus lecciones escolares, llegó al parque central de Arcazán. Este parque se construyó alrededor de la escuela. Los días de semana, los estudiantes contaban emocionantes cuentos de aventuras. Durante las vacaciones, se formaron largas colas para los distintos puestos que se abrirían. También se convirtió en un lugar para que los ciudadanos se relajaran. La razón por la que Nozomu vino a este parque fue simplemente para pensar. Mientras se recostaba en el banco del parque, pensó en algo de lo que no podía deshacerse. Sobre su pasado y su futuro. Su relación con Lisa, las palabras dejadas por su maestro y el poder del dragón dentro de él todavía estaban sin ser tratados. Pero no importa cuánto pensara en ello, Nozomu todavía no sabía qué hacer. Por supuesto, eso era natural. Recién había comenzado a mirar el presente. Mirando hacia atrás en su escape de la realidad, no pensó que estaba bien dejarlo como estaba. Pero Nozomu recordó al dragón gigante dentro de él. Una entidad que podía tragar, comer y destruir todo. Incluso después de la batalla con Shino, Tiamat todavía contaba con una presencia abrumadora en Nozomu. El rostro de Nozomu estaba distorsionado. Su expresión se veía muy dolorosa incluso cuando la veían los demás. Cuando se enteró de que Tiamat no murió sino que vivía dentro de él, no podía ni imaginarse cómo esto cambiaría su vida. La academia Solminati se estableció y mantuvo con la inversión de todos los países del continente. Dado que los estudiantes formados en la escuela crecerían para influir en la situación internacional en el futuro, la escuela atrajo la atención de los gobiernos de cada país, y la negociación política siempre se llevó a cabo en público y en la sombra aquí. Si un asesino de dragones que no había aparecido durante cientos de años apareciera en tal punto de acceso para Nozomu, Tiamat, que fue impulsado hacia su espíritu, era una carga demasiado grande tanto mental como físicamente. ¿Qué estás haciendo, Nozomu-san? De repente, una voz llamó a Nozomu mientras pensaba en sus problemas. Mirando hacia un lado, una niña de unos diez años lo miraba con un gato negro en el brazo. ¿Tus expresiones faciales me dicen que tienes problemas, estás bien? La niña parecía muy preocupada. Nozomu se apresuró a fijar su expresión y le sonrió a la chica. Un. Estoy bien, Somia-chan. Su nombre era Somiliana. El encuentro entre Nozomu y ella se remonta al momento en que Nozomu logró avanzar al tercer año. Nozomu salió a caminar por la ciudad en unas vacaciones fugaces cuando la escuela estuvo cerrada por un tiempo debido a la transición de los estudiantes de segundo grado al tercer grado y de tercer grado al cuarto. Cambio de año. Después de aprobar de alguna manera los exámenes complementarios del examen de fin de año y se decidió el avance, se detuvo en un puesto de comida en el parque para comprar el almuerzo. Compró panes de trigo con verduras y salchichas intercaladas entre ellos. Mientras caminaba y comía el pan que compró en el puesto de comida, vio a una niña mirando nerviosamente hacia un árbol en el parque. No tenía a nadie alrededor y no parecía poder hacer nada por sí misma. No había otra opción que Nozomu fuera al lado de la chica y la llamara. ¿Qué ocurre? Eh, la niña notó la voz de Nozomu y lo miró. Ella tenía alrededor de diez años y tenía el cabello negro brillante recortado alrededor de sus hombros, una hermosa niña con profundos ojos negro azabache. Sus rasgos faciales aún eran suaves y lindos, adecuados para su era. Bueno, en realidad estaba jugando con Kurochan. La niña lo dijo y miró hacia el árbol. Cuando Nozomu miró hacia el árbol, había un gato negro en la rama del árbol, y parecía que este Kurochan era el gato negro. El gato negro estaba jugando con algo en la rama de un árbol. Esa es la decoración de mi brazo, Kurochan. No te queda bien. Por favor devuélvemelo ya, Kurochan. Quizás al gato negro le gustó mucho la decoración del brazo. Ella eligió jugar con la decoración del brazo sobre la niña. No se puede evitar. Nozomu se llevó el pan a medio comer a la boca y comenzó a trepar al árbol. El gato negro levantó la cola y se sintió cauteloso al notarlo. Devuélveme eso en silencio. Nozomu trepó a la misma altura que el gato negro y trató de atraparlo, pero éste lo amenazó confusa y balanceó sus garras para resistir. Oye. No luches. Fugia. El gato se resistió más y finalmente saltó sobre él. Incapaz de moverse en el árbol, Nozomu fue arañado por el gato. Izada. Una gran pelea entre Nozomu y un gato tuvo lugar en una rama estrecha de un árbol. No podía moverse porque estaba en un árbol, y el gato simplemente lo rascó como diciendo. No es asunto tuyo. Nozomu perdió gradualmente el equilibrio. Las ramas chirriaron, gradualmente incapaces de soportar su peso, y finalmente se partieron. La rama se rompió con un chasquido agudo. Ua. Nyanya. Tirados por la gravedad, Nozomu y el gato cayeron de cabeza hacia el suelo. Sin embargo, como se esperaba de un gato, el gato negro rápidamente se dio la vuelta en el aire y encajó en los brazos de la niña. Comparado con eso, Nozomu no recuperó su postura y se estrelló contra el suelo torpemente. Se agachó en el suelo con un gemido miserable, Bu. Eh, Herm. ¿Estás bien? Nozomu logró levantarse mientras lo aguantaba y respondió. Un. Estoy bien. Ella lo miró con ansiedad, y el pensamiento de su comportamiento vergonzoso repentinamente sacudió su mente y se sintió miserable. Más importante aún, ¿está bien la decoración del brazo? El gato negro todavía estaba unido a la decoración del brazo dentro del brazo de la niña, pero la decoración del brazo en sí parecía estar bien. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. ¿Puedo llamarte así? Sí. Por favor trátame bien, Nozomu-san. Lo mismo digo, trátame bien. Aunque se presentaron, Nozomu notó su ropa. Llevaba el uniforme de Ekros. Ekros era una escuela afiliada a la Academia Solminati, y asistían principalmente niños de alrededor de 10 años. El propósito de la fundación de la escuela fue educar a niños con gran potencial en una edad temprana para desarrollar recursos humanos con capacidades superiores. Aquí se reunieron y educaron niños de todo el continente y niños con habilidades raras. Somía-chan, ¿eres estudiante de Ekros, verdad? Sí. Así es. Estoy en quinto grado este año. Ekros era una escuela de sexto grado. Eso significa que ha recibido educación durante al menos cinco años. Entrar en Ekros equivalía a que su talento ya fuera reconocido por muchos países. Nozomu pensó que había una diferencia de habilidad de 10.000 años entre los dos. Pero Nozomu-san, eres un estudiante en la Academia Solminati, ¿verdad? Ella lo golpeó con una sonrisa de girasol. Un. Bueno, soy una persona sin experiencia. Todavía tengo un largo camino por recorrer. Estoy al final de la décima clase. Es así. Entonces es lo mismo para mí. Aún queda un largo camino por recorrer. Somía respondió tímidamente, sacando la lengua. Ella era una chica muy expresiva. Cuando la vio sonreír, Nozomu también se sintió misteriosamente energizado. De alguna manera, Somía-chan parecía coincidir con la personalidad de Anri-sensei. Nozomu vio el rostro de su profesor de clase en ella. Anri-sensei parecía tener la misma personalidad relajada y la misma sonrisa de sol que Somía. Su personalidad relajada, que solo podría describirse como soleada, fue replicada en Somía-chan. En resumen, eran como dos engranajes idénticos, solo que giraban juntos. Por cierto, ¿Somía tiene algún objetivo? Dijiste todavía queda un largo camino por recorrer, así que de alguna manera tengo la sensación de que sí. Ah, sí. Mi hermana mayor es mi objetivo. Cuando se le preguntó acerca de su hermana, Somía se volvió más habladora y su sonrisa brilló un 50% más. Anesama es fuerte. Anesama es genial. Anesama es amable. La persona en cuestión parecía ser bastante capaz, y Somía-chan también amaba a su Anesama desde el fondo de su corazón. Estaba muy claro que la estaba añorando. Al mismo tiempo, Nozomu se sintió preocupado. Preocupada de que se sintiera abrumada, herida o atrapada por un hombre extraño. Por lo que escuchó de la historia, ella parecía ser similar a su Anesama, por lo que realmente son hermanas. Por cierto, este gato negro. ¿Sigue jugando con el adorno? Cuando Nozomu vio al gato negro en los brazos de Somía-chan, el gato negro todavía estaba jugando con la decoración del brazo. Miró de cerca y descubrió que los adornos de los brazos estaban delicadamente decorados y también tenían pequeñas campanas que estaban decoradas de manera similar, y cualquiera, incluso con ojos inexpertos, podía ver su considerable valor. Esta decoración de brazo parece ser bastante valiosa, ¿pero qué es? Oh, esta decoración de brazo parece transmitirse de generación en generación. Parece ser una tradición, y se dice que si tienes esto, seguramente podrás volver a encontrarte algún día, incluso si estás separado. Je, esa tradición te hace muy feliz. Sí. Solía acumular polvo en el almacén, pero Anesama me lo dio. Espero que nuestro vínculo continúe incluso si dejamos la casa. Felizmente habló sobre los adornos de sus brazos. Ella se preocupaba por su familia por encima de todo y por esta pequeña tradición suya. Quería sentir sus lazos familiares vistiendo siempre el adorno de brazo de la tradición. Ella estaba hablando de eso, pero luego se acordó del gato negro que se pegó con el adorno del brazo y lo recogió. Oh, cierto. Kurochan es suficiente. Cuando recogió el adorno de su brazo, el gato negro agitaba el brazo como un bebé al que levantaron el juguete como diciendo devuélvemelo, devuélvelo. Aún así, es un gato macho muy travieso. Eh. Porque recogió las pertenencias del dueño y jugó mucho con ellas, y todavía no ha jugado lo suficiente. Un. Somía-chan estaba tratando de decir algo. Un. Nozomu-san. Kurochan. Es una niña. Eh. Por eso te lo dije, es una niña. Parecía que este gato negro era una hembra. Era tan travieso y peleaba con Nozomu en la rama de un árbol, por lo que solo podía pensar en él como un hombre. Por lo general, Kuro es un nombre que se les da a los hombres. Hum. ¿Por qué llamarlo Kuro? Bueno, de alguna manera sentí que es lindo, ¿no? Veo. Parecía que su sentido del nombre estaba un poco fuera de lugar. Además, no soy el dueño de Kuro-chan. Creo que este niño fue abandonado. Se ha contado en historias que la han visto en el edificio de la escuela Ecros de vez en cuando, y luego Somía-chan comenzó a jugar con ella. Eh, ¿entonces es una gata callejera? Parece que le tiene mucho cariño a Somía-chan, así que me pregunto si Somía-chan está tratando de quedársela, dijo Nozomu. En ese momento, Nozomu se acercó a Kuro. Cha. Ah. De repente, Kuro rascó la mano de Nozomu. Ah. ¿Estás bien? Kuro-chan es realmente difícil de complacer y es difícil para ella aceptar a la gente. Au au au. Es así. Sí, ninguno de los chicos de mi clase hace su trabajo. Pero las chicas están bien. Es que solo los chicos no son buenos. Por alguna razón, a este gato negro parecía gustarle sol o a las chicas. Cuando Nozomu miró a Kuro mientras frotaba su mano arañada, ella estaba tranquila en sus brazos y exactamente como un gato callejero. Cuando Kuro notó que Nozomu lo miraba, se dio la vuelta y comenzó a relajarse en los brazos de Somía. ¿Qué este gato? Nozomu miró a Kuro, pero Kuro ignoró a Nozomu por completo. Trató de arrebatar de nuevo los adornos de los brazos de Somía. Espera, no hagas eso, Kuro-chan. En cierto sentido, fue un comportamiento muy parecido a un gato. Después de eso, se produjo una gran pelea entre Kuro, que intentó jugar con las decoraciones de los brazos, y Nozomu, que intentó detenerlo. Después de un tiempo, los dos se llevaron bien cuando Somía me dio entre los dos. Ese fue el primer encuentro entre Nozomu y Somía. Después de eso, se reunieron en este parque varias veces y tuvieron pequeñas charlas. A veces había una gran batalla decisiva entre una persona y un animal determinado. Por cierto, Somía-chan. Es casi tu cumpleaños, ¿verdad? Sí. Cumpliré once años pronto. Dijo muy feliz con la sonrisa habitual, pero al momento siguiente su expresión feliz se desvaneció. Pero parece que mi padre no va a volver a pesar de que es mi cumpleaños. Según su historia, su padre siempre estaba ocupado y rara vez volvía a casa. Parecía que su madre ya había fallecido y solo tenía una hermana mayor como familia. Pero Ane-sama organizará una fiesta de cumpleaños para mí. Somía volvió a sonreír, escondiendo la soledad en su pecho y comportándose alegremente. Ella es una niña fuerte. Cuando Nozomu pensaba en eso ahora, sus padres lo hubieran mimado más cuando tenía más o menos su era. Al verla comportarse bien, Nozomu quedó impresionado y entristecido al mismo tiempo. Era muy doloroso no tener a nadie que la mimara cuando quería. Nozomu se acordó de sí mismo. Estaba aislado en la escuela. No podía confiar en nadie. Apartó los ojos y su estado mental era tan débil que podría haberse roto como un hilo tenso. En ese momento, ¿cuántas veces fue salvado por las palabras bienvenido de nuevo, y el abrazo que le dio su maestro? Pudo recordar el amor de los que se habían olvidado. Su corazón helado se derritió suavemente y pudo llorar tan fuerte como pudo. Se dio cuenta de que no estaba solo. Gracias a la aceptación de su maestro, finalmente pudo aceptar los deseos de esa persona. Pudo hablar con seriedad, luchó con todas sus fuerzas y enfrentó a esa persona con seriedad. Y ella le enseñó algo importante. Para seguir adelante. Si es el cumpleaños de Somia, tal vez debería hacer regalos también. ¿Eh, harías eso por mí? Preguntó con su gran sonrisa. Originalmente, no esperaba que Nozomu preparara un regalo. Sí, no puedo preparar uno grande, pero prepararé uno bueno. Sí. Estoy deseando que llegue. Esta vez no había sombra de soledad en su rostro, era como un sol. Me alegro. Nadie quiere ver a una chica tan buena con una expresión oscura. Nozomu la vio sonreír y se sintió aliviado. Por cierto, ¿no había algo que hacer hoy? La academia Eclos ya había cerrado y los estudiantes ya deberían haberse ido a casa, así que Nozomu no entendía por qué Somia seguía aquí. Sí, Ane-sama vendrá a recogerme hoy. Hablando de su hermana, la que fue elogiada por ella cuando la conocí, no he oído hablar de su hermana en detalle. Al verla en el parque al lado de la escuela después de la escuela, su hermana puede tener una conexión con la escuela. Somia-chan, ¿tu hermana está en la Academia Solminati? Sí, Ane-sama también es estudiante en la Academia Solminati, al igual que Nozomu-san. GN, espera. Nozomu miró el rostro de Somia. Tenía el pelo negro brillante, ojos negro azabache y un rostro bien organizado. Nozomu vio la imagen de una persona en el rostro de Somia. Oye Somia-chan, tal vez tu hermana es Somia, lamento haberte hecho esperar. Cuando Nozomu se volvió hacia la voz repentina, el cuerpo de Nozomu estaba completamente petrificado. Cabello negro largo y liso que se extendía hasta la cintura. Con profundos ojos negro azabache, su apariencia era demasiado ordenada y poco realista. Su rostro era digno y sus miembros, bendecidos por la diosa de la belleza, parecían revelar un aura que sólo usaba la elegida. Ella era Irisdina Francil, la mejor estudiante de tercer grado en la Academia Solminati. Ah, Ane-sama. Somia corrió hacia Irisdina y la atrapó cálidamente. El rostro de Irisdina tenía una sonrisa, y parecía que no era la niña digna de la escuela, sino más bien la amable hermana mayor. Somia estaba hablando con Irisdina con tanto entusiasmo, e Iris estaba sonriendo mientras asentía con la cabeza a las palabras de Somia una por una, y la gente alrededor no pudo evitar sonreír ante la escena que tenían ante ellos. Ya veo. Irisdina-san es la hermana mayor de Somia-chan. Ciertamente, estos dos eran muy similares. Su color de cabello, ojos, rasgos faciales y la atmósfera que tenían eran todos muy similares. Quizás Irisdina-san y Somia-chan eran gemelas que parecían dos guisantes cuando eran pequeñas. Debido a que la persona que estaba esperando Somia había llegado, Nozomu pensó que sería malo molestar a las hermanas, así que trató de irse a casa, pero Irisdina, quien fue arrastrada por Somia, caminó hasta aquí. Hola, cuidaste de mi hermanita. Eh, ah, ah. Irisdina habló con Nozomu con una sonrisa en su rostro. Nozomu se sorprendió de que su rostro no estuviera distorsionado con el mismo disgusto que siempre daban otras personas a su alrededor. Sobre todo, su sonrisa fue la razón por la que se quedó atascado en responder. Incluso su apariencia era tan hermosa como una obra de arte. Si una chica así sonreía, entonces... No era la misma sonrisa animada que Lisa le dedicó una vez, pero Nozomu todavía no podía darle una respuesta decente a una sonrisa tan pura como una corriente clara. ¿Hay algo mal? No, no. No es nada. Cuando Irisdina volvió a hablar con el petrificado Nozomu, Nozomu finalmente respondió decentemente. Sobre todo, su respuesta fue decente, pero la voz en sí permaneció rígida. Kusukusu 1, Nozomu-san. Estás fascinado por la sonrisa de Ayan-sama, ¿verdad? Gua, wait a minute Somia-chan. Nozomu entró en pánico por el comentario de Somia. Es cierto que me fascinó, pero ella no tiene por qué decirlo abiertamente frente a dicha persona. Fufu, ya veo. Eso es un honor. Nozomu entró en pánico porque Somia dijo algo innecesario, pero Irisdina respondió de inmediato sin inquietarse. Parecía que los dos lo habían jugado. Nozomu los miró con vergüenza. Somia sacó la lengua para disimularla, e Irisdina se tapó la boca con la mano y sonrió. Sus expresiones eran tan lindas que Nozomu los perdonó por burlarse de él. La belleza es ventajosa y... Por cierto, hoy estabas en la enfermería para almorzar. Gracias por ayudarnos en ese momento. Pensando que Nozomu era más amigable de lo que pensaba, Irisdina le agradeció su ayuda durante la pausa del almuerzo. No, estaba en la enfermería. Y fue Norn Sensei quien lo trató. Aún así, nos trajo la medicina tan pronto como se enteró de que el estudiante que trajimos estaba herido. Bueno, no es bueno no hacer nada. Pero, Irisdina-san también la llevó a la enfermería a pesar de que un estudiante no relacionado contigo resultó herido. Bueno, sí, no puedo ignorar algo mientras lo note. Es natural ayudar a alguien que está herido. Como pensaba, debe tener una buena personalidad. Ella ayudó, si alguien estaba en problemas, incluso si ella no estaba involucrada directamente. Ese parecía ser su camino. Ella dijo. Ayudaré si hay personas necesitadas, y no se sintió agresiva ni antinatural en absoluto. Estoy seguro de que es una persona que ayudaría a las personas de forma natural. Una chica así se veía deslumbrante y brillante para Nozomu. Puff de Iris estaba hablando con el chico frente a ella, pero todavía no pensaba que él fuera como la persona en los rumores. Recientemente había escuchado que alguien ayudó a su hermana pequeña que se metió en problemas en el parque, pero no creía que fuera él. El niño y la persona que se rumoreaba, de quien su hermana pequeña hablaba alegremente, estaban muy separados. Lo mismo ocurría con lo que sentía por él en la enfermería. Nozomu Bountis. Al menos, nadie toma su nombre de buena manera. Una ex amante de mi compañera de clase, Lisa Ongs, y una traidora que la engañó. Cuando le pregunté a sus conocidos y niñas de la escuela primaria, surgieron historias similares y la mayoría de ellas estaban muy enojadas con él. Lisa no se enamoró de su talento y no tolera la violencia irrazonable. Es una mujer atractiva desde mi perspectiva y es una buena persona. Fue en el verano del primer grado cuando se rumoreaba que fue abandonada por su amante y amiga de la infancia. En ese momento, nuestra escuela estaba en toda la historia, y muchos estudiantes estaban preocupados y corrieron hacia ella cuando su amante la abandonó. Todos los que corrieron hacia ella estaban muy enojados con el niño que la había abandonado, y escuché que ha sido acosado desde entonces. También como mujer, también me sentí enojada con el chico que la traicionó, pero pensé que era demasiado cuando escuché su historia. Veo al chico frente a mí. Es un chico normal que no se ve extraordinario y se le puede encontrar en todas partes. Incluso podría ser indistinguible si está lleno de gente. Me sorprendió un poco ver que mi hermana pequeña se burlaba de él mientras sonreía, incluso parecía unida a él. Aunque no quiero presumir, mi casa es grandiosa y se dice que es una casa famosa. Ha servido al país durante mucho tiempo y se ha desempeñado en puestos importantes. Junto con eso, llegó a tener un gran poder, y ese poder tiene una fuerte influencia en Solminati. Muchos insectos se acercaron a un poder tan fuerte para chupar el dulce néctar. Los bichos naturalmente nos apuntaron a nosotras, hermanas, las legítimas hijas de la cabeza, y se acercaron a nosotros escondiendo sus corazones contaminados con una sonrisa como una máscara de no. Quizás porque hemos estado rodeados de adultos tan codiciosos desde que éramos niños, tanto mi hermana pequeña como yo nos volvimos sensibles a las intenciones maliciosas dentro de los corazones de las personas. Cuando hablamos con esas personas, hablamos con sonrisas mientras levantamos grandes muros en nuestros corazones. Mi hermanita y yo hemos aprendido esas tácticas, pero cuando jugamos con él, mi hermanita no tiene es muro y expone su verdadero yo tal como es. Incluso si hablo cara a cara así, no hay ningún sentido de precaución en mi corazón. No creo que deba decirlo yo mismo, pero mi apariencia se ve bastante bien. No me gustan los chicos de la misma edad porque tienden a mirarme el pecho y el trasero, al mismo tiempo también siento su mirada de lujuria. Sin embargo, no siento tanta incomodidad a su alrededor. Estaba nervioso cuando mi hermana lo señaló, pero él es capaz de hacerme sonreír con naturalidad. Un joven misterioso. Esa fue la primera impresión que tuve de él. Después de eso, el sol comenzó a ponerse y la puesta de sol comenzó a iluminar el parque, por lo que Nozomu se despidió de los dos y regresó al dormitorio. En el camino de regreso, Nozomu se alegró un poco al recordar la conversación con Irisdina. Había pasado mucho tiempo desde que hablaba de forma natural con personas de la misma edad así. No creo que tengamos la oportunidad de hablar más, pero espero que podamos hablar de nuevo. Tan pronto como regresó al dormitorio, se preparó y salió del dormitorio de inmediato. Se dirigía a la cabaña de Shino. Como mañana sería festivo, Nozomu decidió entrenar de noche y quedarse en la cabaña de Shino. La cabaña de Shino estaba en el bosque, así que incluso si soltaba su represión, nadie lo notaría. Siempre que Nozomu lanzaba su poder de asesino de dragones, siempre lo hacía allí. Poco después de salir del dormitorio, Nozomu sintió una mirada extraña. Alguien lo había estado siguiendo desde que dejó el dormitorio. Nozomu pensó que era alguien a quien no le agradaba en la escuela, pero no parecía ser el caso, porque la mirada de esa persona no era hostil. Esa persona todavía lo perseguía incluso después de salir de la ciudad. Parecía que solo había una línea de visión, por lo que parece que solo una persona lo seguía. Me pregunto si podré sacudirme si entro al bosque. Sin embargo, si lo hacía mal, sería problemático más tarde, por lo que Nozomu se internó en el bosque y se dirigió a la cabaña como de costumbre. Caminó por el bosque durante un rato, pero cuando sintió que ya no podía sentir la mirada, se detuvo. HMM, parece que se ha ido, pero ¿quién era ese? Nozomu pensó en la persona que lo estaba mirando, pero no pudo pensar en nada. Aunque podía especular sobre por qué esa persona era tan persistente, las especulaciones no eran muy precisas. Quizás, ¿por qué maté a un dragón? Si eso fuera cierto, sería malo para Nozomu. No podía predecir lo que le haría la autoridad de cada país. ¿Pero por qué no me siguió hasta el final? No pensé que dejaría de rastrear tan pronto como entro al bosque. Aunque él mismo hizo varias conjeturas, el Nozomu actual no pudo dar una respuesta, por lo que fue directamente a la cabaña de Shino. Punto de vista de Marte. Como pensaba, se fue al bosque. Fue Mars quien siguió a Nozomu. Después de enfrentarse a Nozomu en el bosque, tenía la intención de hacerle hablar de varias cosas sin poder escapar. Sin embargo, cuando la otra parte entró en el bosque, decidió que era peligroso entrar al bosque solo, por lo que se dio la vuelta frente al bosque. Ha entrado en el bosque, pero está bien. Afortunadamente, mañana es festivo. Es perfecto para hacer muchas preguntas. Originalmente, Marte no tenía la intención de entrar solo en el bosque donde las bestias demoníacas estaban desenfrenadas. Si pudiera confirmar el hecho de que Nozomu estaba solo en el bosque esta vez, pensó que Nozomu debería ser interrogado, pero ahora, estaba pensando en otros métodos. Fue un método bastante contundente. Al llegar a la cabaña de Shino, Nozomu dejó su equipaje y lo limpió. Mientras limpiaba, una tableta conmemorativa y una katana colocadas en el estante entraron en el campo de visión de Nozomu. Es la katana que solía empuñar Shino. Después de la muerte de Shino, Nozomu, que estaba revisando las pertenencias del difunto en la cabaña, encontró un testamento que le dio a Nozomu. Simplemente decía, Te daré mi espada. Desde el principio, tuvo la intención de transmitir todo y redactar correctamente un testamento al borde de su muerte. Cuando vio el testamento, Nozomu pensó que algo tan sencillo parecía ser una forma muy shiso. Sin embargo, Nozomu aún no había usado la katana. Había otra katana en su cintura, que era la katana de repuesto de Shino, la cual fue puesta en el cuarto de almacenamiento. Nozomu todavía estaba huyendo, y no estaba listo para asumir la responsabilidad que Shino había puesto en su katana todavía. Sin embargo, Shiso, No puedo tener esta katana todavía, pero estoy seguro de que algún día, después de limpiar, Nozomu comenzó a practicar sus movimientos de espada. Inmediatamente tomó una postura de espada desenvainada desde su postura natural. Sacó la katana y atacó con el mismo golpe. El corte cortó el aire. Inmediatamente devolvió la hoja liberada mientras disparaba un corte inverso. Realizó ataques continuos sin matar el impulso de la barra invertida. Barra del lado izquierdo, barra invertida, barra horizontal. El flujo de peso cambió al deslizar sus pies, los músculos de su tronco operaron al mismo tiempo para unir esos cortes sin desperdicio. Nozomu se estaba enterrando más mientras realizaba una serie de ataques. Finalmente, los sonidos a su alrededor desaparecieron y alteró su barra, empuñando su katana completamente dentro de su propio mundo. Esta vez, activó su fortalecimiento físico y lo mezcló con la técnica Ki. Cuando envió su Ki a su espada katana y desató un corte, se formó una onda de choque violenta. Luego enfundó su katana y cambió a artes físicas. Un golpe de puño recto, un paso adelante seguido de un golpe de codo, un golpe de barrido con el pie bajando la cintura y rotando el cuerpo, seguido de un golpe de vaina. El ataque continuo de la espada desenvainada y la técnica física se unieron y la danza continuó. Finalmente, bajó su espada de inmediato. Nozomu fue implacable mientras el aire se rasgaba y la brisa calmante agitaba su cabello. Nozomu corrigió su postura y cerró los ojos cuando volvió a poner su katana en la vaina. De aquí en adelante, moriría instantáneamente si no tenía cuidado. Nozomu buscó profundamente dentro de sí mismo de nuevo. Eventualmente, pudo ver las cadenas envueltas alrededor de su cuerpo. Estas cadenas eran la encarnación de la habilidad de Nozomu, su presión de habilidades. A partir de ahora, liberaría a Ability Supression y controlaría el poder de Dragon Slayer. Vendree contuvo la respiración y puso las manos en la cadena. Si su control fallaba, el rey del dragón sería liberado y, en ese momento, Nozomu definitivamente no sería perdonado. Sin embargo, no podía apartar la mirada. Si lo dejaba fuera de control y se volvía irreparable, no sería suficiente para arrepentirse por el resto de su vida si llegara no solo a Henry Sensei, Norm Sensei, Iris Dinasan y Somia Chan, sino todos los demás también. Nozomu decidió quitar la cadena que lo ataba. En ese momento, el poder liberado llenó el cuerpo de Nozomu en un instante, desbordándose del cuerpo que no pudo contenerlo todo. Gu, 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 gu. Nozomu apretó los dientes y aguantó, pero demasiado poder hizo que el espíritu de Nozomu fuera barrido en un abrir y cerrar de ojos, provocando que un sudor grasiento flotara en su cuerpo. El exceso de poder podría destruir fácilmente el espíritu de un pequeño ser humano, pero el espíritu de Nozomu logró soportarlo. Al convertirse en un asesino de dragones y obtener algo del poder de Tiamat, Nozomu pudo haber ganado algo de resistencia a ese poder. Sin embargo, todavía alcanzó su límite. Nozomu se resistió desesperadamente, pero el dolor terminó volviéndose insoportable y la cadena que lo ataba se envolvió alrededor de su cuerpo nuevamente. Cuando la supresión de habilidades restringió el poder de Tiamat, Nozomu colapsó en el acto. Todo su cuerpo temblaba de sudor grasiento por la repentina y poderosa reacción, y no parecía que se arreglara pronto. Como pensaba, no importa cuánto lo intenté, el límite es de sólo dos minutos. ¡Maldita sea! Nozomu yacía de espaldas. El resultado no fue bueno. Después de todo, con el Nozomu actual, dos minutos era el límite y no había señales de que pudiera mejorarse más. La expresión facial de Nozomu mostró impaciencia por su capacidad para controlar el poder, que no tenía ningún signo de crecimiento. Al final, el entrenamiento del día no pudo producir más resultados y Nozomu se fue a casa a la mañana siguiente. Cuando Nozomu llegó frente a su dormitorio, un extraño lo saludó. Oye, llegas tan tarde. Era Mars quien estaba apoyado contra la puerta de la habitación de Nozomu. ¿Necesitas algo? Ah, préstame tu cara un poco. Mars le dijo a Nozomu en un tono convincente. ¿Qué diablos? Estoy de camino a casa del trabajo, así que tengo sueño. Nozomu mintió que estaba trabajando hasta la mañana porque no podía decirle a Mars que estaba en el bosque entrenando el poder del asesino de dragones allí. HMM, trabajo, ¿lo estás haciendo en el bosque? Apuesto a que no pudiste conseguir ningún trabajo porque no tenías el rango suficiente para ello, así que... ¿Por qué seguiste yendo al bosque? Las palabras de Mars hicieron que la conciencia de Nozomu se pusiera blanca por un momento. ¿Cómo lo supo? Quizás lo que pasó ayer fue... Quizás, el que me siguió ayer fue... Ah, ese era yo. Como pensé que te habías fijado en mí. Bueno, está bien, tengo algo que preguntarte. Sígueme. Mars le dio la espalda y empezó a caminar. Nozomu no tuvo más remedio que seguir su espalda. Marte llevó a Nozomu a los suburbios exteriores de la ciudad. El sol ya había salido alto y sus rayos iban extendiendo gradualmente el clima primaveral por la ciudad. Arcazam estaba rodeada de murallas para evitar la invasión de demonios y bestias que vivían en los bosques alrededor de la ciudad. Las murallas se construyeron a bastante distancia de la ciudad. Esto se debió a que permitió el despliegue de tropas a gran escala en caso de una invasión a gran escala, y también sirvió como un área de almacenamiento de suministros para mantener a las tropas. Debido a que estaba ubicado lejos de la ciudad, las posibilidades de ser visto eran bastante improbables, aunque no tan bajas como en el bosque. Allí, Nozomu y Mars se enfrentan. Mars sacó la gran espada que tenía en la espalda y de repente se lanzó hacia Nozomu. Q. Nozomu golpeó el costado de la gran espada de Mars mientras sacaba su katana, y al mismo tiempo la esquivó rodeando el lado del oponente. El cuerpo de Mars estaba lleno de ki, y claramente estaba en posición de combate. No era el momento de tomarse esto a la ligera. Espera, ¿qué estás haciendo? Nozomu no entendió por qué y le preguntó a Mars. Nozomu pensó que lo interrogarían sobre cosas en el bosque y sobre sí mismo, pero nunca pensó que Marte de repente lo atacaría con su espada. Nada, solo quiero que respondas mi pregunta. Entonces ¿por qué me apuntaste con tu espada y atacaste? Mars no respondió a la pregunta de Nozomu y comenzó a cortar. Nozomu se vio obligado a interceptar. El sonido de dos armas chocando resonó. Mars usó su fuerza física mejorada para disparar una serie de ataques que hicieron que pareciera que no empuñaba una gran espada. Disparó tres cortes consecutivos del corte vertical, golpe bajo horizontal y corte vertical inverso. No hubo demora en el movimiento de su corte, y tenía suficiente poder, lo que sugiere que la habilidad de Marte como portador de una gran espada estaba en un nivel considerable. Los ataques continuos con armas pesadas como una gran espada eran técnicas bastante avanzadas. Con una fuerza física a medias, el peso de la gran espada lo balancearía y nunca podría lanzar un ataque continuo y fluido. Sin embargo, Marte disparó cortes tan poderosos a una velocidad considerable. Nozomu esquivó el primer corte girando su cuerpo de lado y agachándose. En el último corte inverso, mientras levantaba la katana en diagonal contra la hoja de Mars, dio un paso adelante, cambió el vector de la fuerza que recibió de diagonal a lateral, y se movió hacia el lado de Marte mientras movía su propio cuerpo en la dirección en la que entró. Nozomu utilizó el impulso de los cortes de Marte. Sin embargo, Mars también lo estaba leyendo. La gran espada interrumpió la trayectoria de la katana y fue rechazada. El sonido del metal fue nítido. A Nozomu no le importó que lo detuvieran y continuó disparando una serie de ataques. Había una pequeña abertura dentro del espacio de la gran espada de Marte, y la katana de Nozomu casi lo alcanza. El ataque continuo de Nozomu fue menos derrochador que el de Marte. Aunque carecía de velocidad y potencia, Marte no pudo contraatacar porque no había ninguna posibilidad. Mars, que no podía contraatacar, no tuvo más remedio que usar su gran espada con destreza para manejar los continuos ataques de Nozomu. Mientras sostenía su gran espada con ambas manos, Mars, cuyas manos estaban ocupadas, levantó el ki de su cuerpo y lo soltó de inmediato. No había nombre para esta técnica. Fue solo una liberación de ki, pero la liberación del abundante ki de Marte retrasó el ataque continuo de Nozomu, aunque ligeramente. En ese espacio, Mars centró su atención en una mano y golpeó a Nozomu. El puño de Marte, que originalmente tenía un poder excelente y ahora estaba fortalecido con ki, era comparable al golpe de una bestia demoníaca. Fue un golpe que Nozomu no pudo ignorar, que estaba bajo la influencia de la supresión de habilidades y no recibió muchos de los beneficios de fortalecer la habilidad. Nozomu bloqueó el puño de Mars con su vaina y voló hacia atrás para absorber la fuerza. En el momento en que Nozomu aterrizó, Mars lo perseguía. Cerró la brecha con un movimiento rápido y activó la técnica Kidus Vlade. La hoja de viento que envolvía la gran espada vino hacia Nozomu, pero justo antes de que aterrizara el ataque, Nozomu activó su movimiento instantáneo como Marte. Enfocó su ki en sus piernas, fortaleciéndolas hasta el límite, y le gritó a Marte de inmediato. Naya. Mars no esperaba que Nozomu se precipitara desde el frente. Sería natural. A pesar de que Nozomu había estado atacando hasta ahora, siempre se había concentrado en parar más que en atacar. Nozomu rara vez atacaba incluso en batallas simuladas. Esto se debió a que el poder instantáneo requerido para atacar estaba limitado debido a la influencia de la supresión de habilidades. Marte balanceó su gran espada hacia abajo, y la fuerza fue tan fuerte que Marte no pudo realizar ninguna otra acción. Pero, la velocidad de Nozomu excedió la velocidad de la gran espada que se acercó por encima y erosionó la oportunidad de Marte. El movimiento inesperado de Nozomu hizo que la espada de Mars se desafilara un poco. Antes de que la espada de Marte lo alcanzara, Nozomu invadió el interior del espacio de la gran espada. Nozomu golpeó el brazo de Mars, que todavía estaba blandiendo la gran espada, con el codo. Gu. La expresión de Mars estaba distorsionada porque fue atacado en una parte que no estaba protegida por el guante. Mars soltó una mano de la gran espada y centró su atención en ella, creando una masa de viento en su puño. Marte liberó la masa de viento a corta distancia de Nozomu. Técnica de Ki palma de masa de viento. Una técnica de Ki de tipo viento que libera una masa de viento a la vez y se lleva al oponente. Es una técnica que se puede aplicar con eficacia, como aumentar la fuerza de golpe. El viento liberado se llevó a Nozomu y la distancia se amplió una vez más. Volvió al punto de partida. Se miraron el uno al otro más allá del espacio y midieron la distancia entre ellos. Sin embargo, solo pasó el tiempo sin moverse unos con otros. Punto de vista de Marte. Mars estaba admirando una vez más la habilidad de Nozomu. Ya veo. Como pensé, es mejor en habilidades de espada pura. Aunque era abrumadoramente superior en poder, no podía atacar. Después del primer corte, disparé una serie de ataques orientados a la velocidad, pero fueron evitados o rechazados. Si intentaba empujarlo hasta el final, lanzaría un contraataque de inmediato. Mi espada lo persiguió, pero no pude alcanzarlo. Pero quiero saber la razón por la que él puede ser tan fuerte así, para que yo también pueda volverme más fuerte. Más y más, más fuerte. Por tanto, tengo que saberlo. Sobre este chico que se volvió increíblemente fuerte. Se volvieron sus espadas el uno al otro, mantuvieron sus ojos en el otro y permanecieron listos para la batalla. Sin embargo, Mars enfundó su espada y disipó su ki mientras exhalaba Kung Fu. Fue mi culpa. Repentinamente cortando. Nozomu dudaba que Mars, que estaba tan motivado para aplastarlo, lo dijera en serio, pero por el momento, también enfundó la katana. Tengo algo que preguntarte. ¿Cuándo empezaste a entrar al bosque? Mars miró directamente a Nozomu. Sus ojos claramente decían que no lo dejaría pasar. Honestamente, Nozomu no tenía una idea concreta sobre qué hacer después de matar a un dragón. Pensó que sería desagradable ser conocido, pero no podía pensar en lo que quería o debía hacer con ese poder. Se dio cuenta de que había estado huyendo y sabía que no era bueno quedarse así, pero perdió el propósito de apoyar el sueño de Lisa y perdió la razón de estar en esta escuela. No tenía idea de qué hacer. La pérdida de este propósito de volverse más fuerte así como el escape también era una preocupación para Shino, y ahora que estaba consciente de su propio escape, la pérdida de este propósito de volverse más fuerte se convirtió en el mayor problema. Factor de que Nozomu no pueda seguir adelante. Es por eso que Nozomu tenía una gran admiración por aquellos que avanzaban hacia sus metas, como Irisdina que dijo te ayudarés y encuentro a alguien que lo necesite y Somía que dijo, quiero alcanzar a mi hermana. Así es. Empecé a entrar en el bosque desde el primer año de la temporada de verano. Bueno, en ese momento, Lisa, estaban sucediendo tantas cosas. Con la persecución de Mars, Nozomu decidió hablar de algo sin importancia por el momento. Si pensaba en ello, la señal de que Marte lo había estado siguiendo ayer desapareció cuando entró en el bosque, por lo que Nozomu pensó que Marte no veía directamente el poder del asesino de dragones. Estoy en shock. ¿Has estado entrando al bosque solo desde que Lisa te dejó? Mars se asombró de Nozomu, quien asintió y miró al cielo. Debido a que era peligroso para los estudiantes, la escuela no les permitió ingresar al bosque a menos que cumplieran con los requisitos, y los estudiantes no querían hacerlo de todos modos. A veces, algunos estudiantes se volvían lo suficientemente locos como para ir e ignorar la advertencia, pero la mayoría de ellos estaban gravemente heridos o, en el peor de los casos, comidos por las bestias demoníacas, y nunca más se los volvió a ver. Después de todo, los estudiantes no tenían experiencia. No importa qué tan alto sea su grado y capacidad de lucha, no podrían sobrevivir a menos que puedan hacer juicios precisos. Ese hecho se dio a conocer a los estudiantes cada año a expensas de algunos estudiantes imprudentes. Estoy bastante convencido de que has cultivado ese extraordinario movimiento y juicio precisos en el bosque. Ciertamente, Mars tenía razón. Después de estudiar con Shino, corría constantemente por el bosque y, naturalmente, fue atacado por bestias demoníacas. Todas las bestias demoníacas que atacaron eran bestias demoníacas de bajo rango. En ese momento, Nozomu tenía la misma habilidad física, pero su habilidad con la espada, técnica de ki, tácticas y juicio eran inmaduros. No importa qué tan bajo sea el rango de las bestias demoníacas, no había elementos para ganar. Por eso era importante saber cómo alejarse de cualquier circunstancia. Ingrese al río para eliminar el olor, coloque hojas en el cuerpo para imitar el entorno y trepe al árbol para atravesarlo. La habilidad de Nozomu en el campo de batalla se adquirió naturalmente a partir de sus pensamientos, juicios y ejecución de varias acciones para sobrevivir en el bosque. Lo mismo sucedió con los movimientos durante el simulacro de batalla grupal que Nozomu tuvo con el séquito de Marte. Repita uno a uno mientras se mueve constantemente para no estar rodeado. Esto fue adquirido mientras luchaba contra el grupo de bestias demoníacas como Wild Dogs. Y el simulacro de batalla con Shino. La batalla con Shino que tenía habilidades extraordinarias. Se desmayaría de inmediato si actuaba incluso un poco tarde, y si cometía un error, se hundiría al suelo. Estaba en tal ambiente. Aunque no le gustó, no tenía otra opción. Entonces, Mars, ¿por qué me llamaste aquí? De ninguna manera, solo porque querías escuchar algo así. De repente comenzaste a atacarme, hoy Nozomu miró a Mars. Naturalmente, Nozomu no tenía nada de malo. Fue una reacción natural. De repente lo llamaron y de repente lo cortaron. Uh, bueno, eso es. ¿Qué es? El tono de Marte se vuelve turbio. Puede ser consciente de que había hecho algo loco. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Marte tartamudeó de repente. Por lo que Nozomu podía decir basándose en la expresión de Mars, no parecía saber que Nozomu era un asesino de dragones. Simplemente se sintió incómodo por el repentino corte. Cuando vio que Nozomu había entrado en el bosque, no pareció haber vacilado porque estaba convencido por la espada de Nozomu y su poder. Nozomu se sintió un poco aliviado porque Mars no parecía saber que era un cazador de dragones por el momento. En, en otras palabras, lo que quiero saber es... Ah. Onmash-chan, ¿qué estás haciendo? Je, esta chica. La repentina y fuerte voz interrumpió las palabras de Mars. Volviéndose hacia la fuente de la voz, una chica con un rostro similar al de Mars se acercó corriendo. Tenía una expresión de enojo en su rostro y su mirada estaba enfocada en Marte. Parece que esta chica es la hermana pequeña de Mars. Onmash-chan, ¿qué estabas tratando de hacer llamando a alguien a un lugar tan remoto? Yo yo no hice nada. ¿Y, por qué estás aquí? Onmash-chan salió por la mañana con una expresión agitada, así que pensé que no sería bueno, así que lo seguí. Luego, como era de esperar, está tratando de lastimar a alguien en un lugar como este. La niña lo dijo mientras levantaba las cejas. Mars argumentó que estaba loca. No es eso. ¿Cómo es que lo que estoy haciendo es algo malo? Es una conclusión natural considerando lo que Onmash-chan ha hecho hasta ahora. Solo piensa cuántas veces la tía y yo nos hemos inclinado ante las personas que Onmash-chan molestaron. Oh. Es cierto que Marte fue reconocido como un defecto que la gente que lo rodeaba no podía tocar. Aunque tenía la capacidad de estar en la clase alta, todavía estaba en la décima clase, lo que mostraba lo mal que era su comportamiento diario. Por otro lado, Mars se dejó culpar ahora. Quizás porque era débil contra su hermana. Incluso si discutía un poco, la teoría correcta lo mataría de inmediato, y el propio Mars sabía que su comportamiento era malo y sabía que estaba molestando a su familia. Eventualmente no pudo discutir más. Su hermana lo atacó con declaraciones unilaterales. Me expulsaron de mi tienda favorita porque Onmash-chan se volvió loco. Fui tratado como un jefe por un niño de la misma edad en el vecindario debido a Onmash-chan. Me disculpé con los vecinos todo el día y toda la noche por Onmash-chan. Mars gimió tripa. Onmou. Cada vez que hablaba. Cada comentario que pronunciaba se clavaba profundamente en él como una lanza. Finalmente, cambió a la vergonzosa historia pasada de Mars. Estuvo mojando la cama más tiempo que todos. O dijo que quería montar a caballo, y cuando se subió a un carruaje tirado por caballos, el caballo se sorprendió y perdió el control. Se convirtió en una gran presa para todos los hombres del vecindario. Marte no pudo soportarlo más. Quizás debido a su vergüenza en el pasado, bajó la cabeza y puso las manos en el suelo. Aunque lo hizo él mismo, todavía era patético de ver. Después de confirmar que Marte se había hundido, la chica que se estaba burlando de Marte se acercó a Nozomou. Lo siento. Mi tonto Onmash-chan te causó molestias. Ah, no, no me importa. ¿Tu hermano está bien? Sí. Si no hago esto, mi hermano no se arrepentirá. Y debido a él, he tenido muchos problemas. Este es su castigo natural. Yo. Ya veo. Marte, cuyo corazón estaba roto, parecía lamentable, y Nozomou trató de apaciguar a la niña, pero la niña intervino como si quisiera dejarlo a un lado. Nozomou estaba enojado con Marte, que de repente se le acercó, pero no importa lo malo que fuera, la niña había echado a su hermano y lo había abandonado. Oh, llego tarde para presentarme. Soy Ena, la hermana menor de un hermano tonto que murió allí. Oh, gracias. Soy el compañero de clase de Marte, Nozomou o Untis. A diferencia de Mars, ella era una niña que saludaba a la gente de manera adecuada y cortés. Era una niña muy madura, probablemente porque su hermano la dejó con muchos problemas con los que lidiar. Lamento las molestias que me ha causado mi hermano hoy. Me gustaría disculparme, ¿podrías venir a mi casa? Tenemos una posada con un bar para que puedas almorzar. Quería disculparse. Nozomou dijo que no necesitaba disculparse, pero Ena dijo obstinadamente. Tengo que disculparme como es debido por las molestias. Pensó que sería una mala idea negarse, así que Nozomou decidió aceptar su invitación. Bueno, está bien, pero ¿qué pasa con Marte? Oh, es cierto. Oh, Maschan, estás en el camino, así que camina rápido. Ena pateó a Mars. Mars se enojó y exclamó. ¿Qué estás haciendo? Pero los ojos deslumbrantes de su hermana lo deprimieron. La siguió con dificultad. Ena los guió hasta un rincón del distrito comercial. A medida que los comerciantes de varios países se reunieron aquí para comerciar, se crearon posadas para que pudieran descansar. Había varias posadas, desde posadas de lujo para comerciantes ricos hasta posadas baratas para los pobres, como los porteadores. La posada, donde se trajo a Nozomou, tenía un cartel en la parte superior que decía Usitote y Pabellón de Cabeza de Güey. El primer piso contaba con un comedor, y el segundo piso parecía ser donde se ubicaban las habitaciones privadas. Esta es la posada Usitote y que administramos, dijo Ena. Desapareció por la entrada de la posada. Nozomou la siguió, y una tía de gran físico que llevaba un delantal los saludó. Oh, bienvenida a casa, Ena-chan. ¿Encontraste a Maru-boy? Estoy en casa, Ana-san. Lo regañé apropiadamente porque estaba molestando a los demás. Oh, y esta es la persona a la que mi hermano molestó. Ah, ya veo. Lamento el problema causado por este chico tonto. Espera un minuto, déjanos tratarte como una disculpa. Está en la casa. No, está bien. Realmente no me importa eso. Ella ya se disculpó como es debido, así que ya no me importa. Me alegro. Entonces disfruta tu tiempo aquí. Maru-boy, vamos. ¿Qué estabas pensando? Molestar a la gente de nuevo. Ven aquí por un momento. Au-au-au. Déjame ir. Oye. Ana agarró las orejas de Maru y desapareció en la cocina. Entra. El sonido de una olla golpeando la cabeza de alguien sonó por toda la posada. Después de un rato, Ana regresó con una bandeja. En un plato había pan y carne morena. También se sirvió ensalada. Aquí está. Es un plato del que usitote y está orgulloso. Un plato de carne de conejo y ensalada. Esta es una disculpa por el problema que causó ese tonto muchacho, sin cargo. Habiendo dicho eso, Ana colocó la comida frente a Nozomu. El aroma de la carne y la salsa rebosante estimularon el apetito de Nozomu. Ya era la hora del almuerzo. El mismo Nozomu sintió hambre. Ana instó a Nozomu diciendo, solo cómelo ya. Cogió el plato que ella le había preparado. Los conejos excavadores eran conejos que vivían en los bosques y praleras de los alrededores y, como su nombre indica, vivían cavando agujeros en el suelo y se cazaban principalmente para alimentarse. La carne del conejo cavador era suave porque estaba bien preparada y luego cocida, y tenía un aroma a saqueo con lo que se horneaba. Para colmo, la abundante cantidad de salsa mejoró drásticamente el sabor de la comida. La ensalada y el pan que se habían preparado también iban bien con la carne, y parecía que podía comerse el corazón sumergiéndolos en la salsa. Gracias por la comida. Estaba realmente deliciosa. Cuando Nozomu, que había terminado de comer en un abrir y cerrar de ojos, les dio las gracias, Ana y Ana se rieron con caras felices. No, está bien. No te preocupes. Esto fue por el problema que causó Maluboi. Y me pregunto qué tan delicioso lo hice esta vez también. Así es. Originalmente, ese hermano tonto era la causa. Nozomu-san no tiene que preocuparse por eso. ¿Qué estaba pensando al invitarlo de repente y luego atacarlo? Actualmente, ese idiota está siendo disciplinado por mi esposo por dentro. No lo volverá a hacer, así que puedes perdonarlo. Bueno, ya no me importa, así que está bien. Estaba enojado por haber sido atacado repentinamente, pero Nozomu pensó que sería suficiente después de ver que los ataques mentales de Ana exponían en voz alta la vergüenza pasada de Mars. Ya veo. Me alegro entonces. Enachan, lo siento, pero mi esposo está a punto de prepararse para la noche, así que por favor ayúdalo. Eh, sí, lo entiendo. Ena, que notó que Ana estaba tratando de decir algo, desapareció en la cocina con un plato vacío. Dinozomu. Tengo algo de lo que quiero hablar. ¿Está bien? ¿De qué quieres hablar? Los niños, Mars y Ena. ¿Qué piensas de los dos? ¿MMM? Nozomu inclinó la cabeza porque no entendía el significado de la pregunta. Sin embargo, cuando vio a Ana, sus ojos estaban serios. No podía tomarlo como una broma. Bueno. No puedo decir nada porque acabo de conocer a Ena-chan, pero creo que es una niña madura. Tal vez Mars haya tenido una gran influencia en ella. Nozomu no podía hacer ningún juicio sobre Ena desde que la acababa de conocer, pero pensó que ella había crecido para ser una niña muy madura debido al mal comportamiento de Mars. Sobre Marte. Realmente no sé sobre él. Realmente no se preocupaba por mí y no trató de ocultarlo. Pero. Al final del segundo año, sentí que algo andaba mal con su actitud. Mars fue derrotado por Nozomu en un simulacro de batalla al final del segundo grado hasta el punto de ser apoyado contra la pared. Desde entonces, Mars había dejado de insultar y ridiculizar a Nozomu. El mismo Nozomu era consciente de que la actitud de Mars había cambiado, pero no sabía por qué. Sin embargo, Ana, que se enteró del simulacro de batalla, murmuró como si estuviera convencida. Ya veo. Como pensaba que es. Sabía sobre el comportamiento extraño de ese niño, y cuando escuché la historia de Nozomu-kun, entendí la razón. ¿Razón? Bueno, sí. Pero estoy aliviado. Hay alguien que todavía puede ser amigo de ese niño. ¿Eh, qué significa eso? Ana habló alegremente, pero Nozomu mostró escéptico ante sus palabras. Aunque Mars se había vuelto dócil recientemente, Nozomu todavía no creía que pudieran hacerse amigos basándose en la actitud de Mars hacia Nozomu hasta el momento. Ese niño, él no odia que vengas aquí. Tal vez, ya no te considera mala, ¿verdad? Por lo que escuchó, Mars nunca trajo a su séquito ni a los malos que conocía a esta posada. Nozomu también estaba un poco sorprendido. Parece saber al menos que lo que está haciendo es malo, y tal vez no es tan malo como pensaba Nozomu. Al menos para Nozomu, quien había sido acosado por Mars y su séquito, las decisiones de Mars de mantener a su familia fuera de sus acciones eran nuevas para él. Nozomu sintió que sabía un poco más sobre Marte. Retrocediendo en el tiempo, cuando Nozomu estaba comiendo la comida de Ana, Mars y un gigante de mirada severa estaban uno frente al otro en la cocina. El nombre del hombre gigante era Dale. El esposo de Ana y el dueño de esta posada. Mars había sido regañado por Ana hasta hace poco, y cuando Dale terminó de cocinar y su esposa se lo entregó a Nozomu, Mars finalmente fue liberado de la reprimenda. Sin embargo, Mars tenía un gran nudo en la cabeza porque Ana lo golpeó con una sartén y tenía lágrimas en los ojos, probablemente porque estaba herido. Dios mío. ¿Cuánto tiempo vas a seguir actuando así? El posalero se asombró al enterarse de lo que Mars le había hecho a Nozomu. Mars también pensó que era demasiado, por lo que no tuvo más remedio que callarse. ¿Es por el que has estado actuando como loco últimamente? Desde tu punto de vista, tal vez, para él. Para Nozomu-kun. ¿Perdiste con ese niño? N-A. A Mars le sorprendió que le contaran los hechos. Nunca le había contado a Rie sobre el simulacro de batalla con Nozomu. ¿Cuántos años crees que llevo pasándote en lugar de tus padres? Estás molesto por la cantidad de veces que perdiste. No es eso. Entonces, ¿por qué te has vuelto tan fastidioso? Marte se volvió y murmuró, solo quería saber por qué se hizo más fuerte. Dicho esto, Dale suspiró, ah. Mars tuvo algunas dificultades con Anayena. Tenía orgullo. Tenía la conciencia de que podía protegerse a sí mismo. Sin embargo, hubo un momento en que Dale habló con honestidad hasta cierto punto. Para Mars, Dale era un miembro de la familia insustituible, un padre confiable y, en cierto sentido, aspiraba a ser como él. Incluso si no estuvieran emparentados por sangre. ¿Por qué no dijiste eso? Tenías que preguntárselo desde el principio. ¿Por qué solo me estás diciendo esto ahora? Además, pensé que solo era un fracaso. Lejos de ser un chico decente. Como era de esperar, parecía que Mars no podía aceptar de repente que alguien a quien había estado jurando hasta hace poco era fuerte. Bueno, fue una reacción normal. ¿Por qué? ¿Te has confirmado a ti mismo que él era realmente una mala persona? Me estás tomando el pelo. Y ya, impresionante, cuando siempre te estoy mirando, me pregunto si hay una medusa eléctrica en tu cabeza. N, da, ¿cómo puedo saberlo? El rostro de Mars se puso rojo brillante. Lo negó, pero Dale se sintió un poco aliviado al ver eso. Mars tenía una buena relación con el matón, pero nunca los trajo a esta posada. Quizás porque solo pensaban en ellos mismos. Aunque Mars era un matón, Mars no estaba en contra cuando vio a Aena llevar a Nozomu a la posada. Dale sabía que Mars también aceptaba a Nozomu, ya que Mars no traería matones aquí. Por cierto, las medusas eléctricas son una de las bestias demoníacas que viven en el mar. Flotan mientras viajan en la corriente del océano, y la corriente eléctrica generada por los largos tentáculos adormece a la presa, lo que permite que sea fácil de recoger. Aunque era tan grande como un hombre adulto, no tenía medios de movimiento. Solo podía flotar en el mar, y no se sabía que fuera muy peligroso en ese sentido. Dale estaba feliz de que Mars tuviera amigos, por lo tanto, le dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Al menos discúlpate por lo que hiciste. Yo sé el enfoque y las preguntas de Dale se relajaron naturalmente en Marte, que estaba escuchando lo que tenía que decir mientras desviaba la mirada con torpeza. Nozomu, que había sido atendido por completo, pensó que sería malo molestarlos por más tiempo, así que decidió que era hora de irse. Disculpe por molestarlo. La comida estaba deliciosa. Está bien. Por favor, ven de nuevo. Era mucha comida para comer, ¿verdad? Esta también valió la pena. Nozomu-san, mi hermano puede causarte problemas de nuevo, pero por favor cuídalo. Dale respondió con una sonrisa que no se veía bien en su rostro severo, y Ena también hizo una reverencia y agradeció a Nozomu. Mira, Mars. Tienes que despedir a Nozomu correctamente porque le causaste problemas. Sí. Mars respondió perezosamente a Ana, quien lo instó. Nozomu agradeció a Ana y a los demás y luego regresó al dormitorio con Mars. En su camino de regreso al dormitorio, los dos permanecieron en silencio. Hasta ahora, Mars solo había maldecido a Nozomu, y Nozomu nunca había tenido una conversación decente con Mars, por lo que era razonable. Después de un rato de silencio, Mars habló primero. Ah, lo siento. Por muchas cosas hasta este punto, Mars se disculpó con Nozomu con torpeza. Está bien. Ya no me importa. Como era de esperar, no puedo lastimar a alguien que ha estado tan hecho jirones. Nozomu recordó a Ena, que atacó ferozmente a Marte con sus palabras, y a Marte, cuyo corazón fue destrozado por ella. Como era de esperar, Nozomu no pudo continuar después de recordar tal abuso verbal. Oí, ¿pensaste algo extraño en este momento? Mars le preguntó a Nozomu por qué sintió una atmósfera inquietante en él. No, como ser humano, ¿por qué no culpas a la persona que fue destruida por su hermana pequeña? Bastardo. ¿Todavía estás pensando en eso, eh? ¿Cómo lo recuerdas tan bien? No, no puedo olvidar algo que tiene tanto impacto. Olvídalo. Olvídalo ahora. Olvídalo de inmediato. Espera, oye. ¿Qué estás haciendo? Nozomu se fue a toda prisa y Mars corrió hacia Nozomu, pero sintió que la distancia entre ellos se estaba reduciendo. De alguna manera se siente nostálgico. Solo hay unas pocas personas además de Shiso que hablan así. Los dos iban gritando. No importa cómo se vean los demás, solo pueden verlos como malos amigos, pero sintió que la distancia entre Marte y él se estaba reduciendo. A los pocos días de reconciliarse con Mars, el trato de Nozomu en la clase había cambiado considerablemente. Mars, quien más odiaba a Nozomu, comenzó a hablar con él con regularidad. Los estudiantes de la décima clase fueron tratados básicamente como desertores por los estudiantes de cualquier otra clase. Fue el efecto dañino de la Academia Solminati, que abogaba por una meritocracia completa. Su salida, que fue tratada como tal abandono, fue Nozomu, el rango más bajo en todos los grados. Sin embargo, en la décima clase, cuando Mars, que estaba en el grado superior, habló con Nozomu, aquellos que habían estado maldiciendo a Nozomu ya no pudieron intimidarlo demasiado y, como resultado, tomaron una postura para no involucrarse con Nozomu. Mars también se había vuelto más distante de su séquito y siempre se había asociado con Nozomu en sus lecciones prácticas. Inevitablemente, Nozomu pasó más tiempo con Mars. Estoy tan feliz. Nozomu-kun y Mars-kun se llevan bien. La enfermería al mediodía. Nozomu fue secuestrado por Henry Sensei y hoy me almorzaron juntos en la enfermería. Por cierto, Mars, que estaba a su lado, era uno de sus objetivos, por lo que fue capturado de la misma vida. Henry Sensei se mostró muy entusiasta desde el principio, y está esparciendo la atmósfera feliz a su alrededor más que nunca. Oh gracias, Nozomu estaba un poco atraído por la abrumadora felicidad de Henry Sensei, pero sabía que ella estaba genuinamente feliz, por lo que estaba honestamente agradecido por sus sentimientos. MMM Mars estaba comiendo perezosamente su almuerzo. Ahora, ahora. Estoy tan feliz como Henry. Nozomu-kun y Mars-kun se hicieron amigos. Henry estaba preocupada no solo por Nozomu sino también por Marte. ¿Qué significa eso? Henry dijo que Mars era un niño torpe pero amable. Después de todo. Mars-kun. Re-evaluaste a Nozomu-kun al final del segundo año y reflexionaste sobre lo que le hiciste a Nozomu-kun, ¿verdad? Un niño así no puede ser un niño malo. Había una sonrisa en el rostro de Henry Sensei, y adivinó lo que Mars estaba pensando de manera decisiva. Mars estaba muy sorprendido. Bueno, si él siempre viera su atmósfera despreocupada, sería difícil darse cuenta de que en realidad era una persona inteligente. Nozomu había sido previamente notado y señalado por ella hasta cierto punto. Siempre sintió que algo andaba mal, pero no podía decir que era el enfrentamiento entre Nozomu y Shino al final del segundo año y los cambios que habían ocurrido en Nozomu. Por eso Nozomu no estaba tan sorprendido como Mars, por Henry Sensei, quien señaló el cambio en la mente de Mars. Mars se volvió, pero su rostro estaba rojo. Estaba claro que era tímido. Fufu. Por cierto, Nozomu-kun, ¿qué estás haciendo ahora? Norm Sensei terminó el almuerzo temprano y habló con Nozomu que estaba haciendo algo en su escritorio. Nozomu sacó un conjunto de herramientas de artesanía del escritorio e hizo algo. Esto. Es un regalo de cumpleaños para un amigo. Je. Es así. ¿A quién se lo darás? Norm se sorprendió un poco porque pensó que Mars era el único amigo de Nozomu en la escuela, y también estaba interesada en lo que estaba haciendo Nozomu. Se lo voy a dar a un estudiante de la Academia Ecros que conocí antes. No puedo decirte qué es, porque el primero que debe saber lo que hay dentro del regalo es el niño. Nozomu pensó que no era necesario esconder a Somía, aparte de los regalos que estaba haciendo, así que cuando habló de sus encuentros con ella, Norm Sensei y Henry Sensei se sorprendieron mucho. Je. No pensé que Nozomu conocería a una hija de la familia Francilt. ¿Qué te sorprendió tanto? Parecía que Mars no entendía muy bien, pero la familia Francilt era uno de los aristócratas que había existido desde la fundación de la gran potencia de Forsyna en la parte occidental del continente. Además, el país de Forsyna envió rápidamente un ejército a un grupo de bestias demoníacas durante la gran invasión hace 10 años, y ese ejército se convirtió en el núcleo de las fuerzas aliadas formadas más tarde y repelió la gran invasión. Se convirtió en una gran fuerza impulsora. También era el país que había propuesto el establecimiento de la Academia Solminati en todos los países, y su existencia era conocida en todo el continente. La mayoría de los seres humanos no tenían nada que ver con familias tan conocidas. Especialmente para conocer a la hija de una familia así. Solo supe que ella era un miembro de la familia Francilt recientemente, a pesar de que la conocía y la conocí. No sabía que era parte de una familia tan famosa. Bueno, realmente no me importa, pero ella parecía una un poco preocupada de que me estuviera ocultando su noble condición. Nozomu continuó hablando mientras movía sus manos. ¿No es razonable considerando su educación? Bueno, una familia conocida puede tener sus propias preocupaciones. Cuando Norun vio el rostro de Nozomu mientras ella trabajaba, había una leve sonrisa en su rostro. Un, está bien con esto. Quizás, al pensar en darle un regalo o a la otra parte, era inevitable sentirse feliz. Cuando vio a Nozomu, se puso feliz y, naturalmente, una sonrisa floreció en su rostro. Después de la escuela, Nozomu y Mars se dirigieron a las afueras de la ciudad. Después de reconciliarse, los dos habían estado organizando sus propias batallas simuladas allí una vez cada dos días después de la escuela. Al final, no pude vencer a Mars antes. Como se esperaba del yo actual. No soy lo suficientemente fuerte para lidiar contigo. Como resultado de la pelea, Mars tiene un porcentaje de victorias más alto hasta ahora. Nozomu estaba un paso detrás de Mars porque no usaba técnicas de ataque como Phantom, por lo que carecía del factor decisivo. Sin embargo, la técnica de ataque de Nozomu con Ki todavía tenía un alto calibre asesino. Esta técnica era seguramente matar al oponente usando menos energía de manera eficiente. Para él era necesario sobrevivir porque había luchado con la bestia demoníaca en el bosque. Sin embargo, cuando se trataba de la vida escolar y las batallas simuladas, la historia era diferente y estas técnicas con alta capacidad de matar tenían que ser ajustadas. Pero, dado que Nozomu no tenía mucho Ki, era inevitable reducir la densidad del Ki utilizado en la técnica para ajustarlo. Por lo tanto, la técnica utilizada se convertiría en una técnica inadecuada para matar oponentes. Si se redujera la densidad, no sería lo suficientemente poderoso como para matar al oponente. Aunque su Ki había mejorado un poco, el efecto de la capacidad de su presión de Nozomu fue fuerte y el efecto de las técnicas auxiliares de Ki, como el fortalecimiento físico y el movimiento rápido, fue bajo. Todavía era insuficiente para tratar con una persona tan fuerte como Marte. Aún así, es extraño cuando me has golpeado varias veces. ¿Es eso así? Mars murmuró contra el comentario de Nozomu, pero la reacción de Nozomu fue clara. Usando el sentido común, no había ningún aspecto en el que Nozomu pudiera vencer a Marte en forma individual. La diferencia en la habilidad física y el Ki entre Nozomu y Mars era clara, y como Nozomu casi no tenía poder mágico, no podía confiar en la magia. Aún así, cuando venció a Mars, que se suponía que estaba en la clase alta hasta cierto punto, mostró cuán alto era su habilidad con la espada en la escuela. Sin embargo, Nozomu no lo sabía. A los ojos de Nozomu, el espadachín promedio debe haber sido como Shino. Esto se debía a que él había peleado más con ella y no estaba expuesto mucho a las personas más débiles. Esto se debió a las pequeñas amistades que Nozomu tenía hasta ahora, y habría sido un poco diferente si hubiera tenido amigos en la escuela que pudieran ayudarlo. Si tal talento parecido a un monstruo se convirtiera en el estándar, no sería posible medir con precisión la posición de la propia habilidad en comparación con el entorno. Además, el propio Nozomu subestimó su propia habilidad. Esto se debió a su supresión de habilidades y los resultados de las batallas simuladas hasta ahora. Debido a la influencia de su supresión de habilidades, siempre perdía poder en combate y rara vez ganaba en batallas simuladas. Por esta razón, Nozomu estaba en un estado de acostumbrarse a perder. Punto de vista de Marte Este tipo, ¿qué estás diciendo a pesar de que has sellado una técnica tan viciosa? Para ser honesto, a Marte se le había mostrado la técnica de Kide Nozomu Fantasma solo una vez, pero cuando la vio, estaba aterrorizado y temblando. La hoja de aire liberada pasó frente a Marte en un abrir y cerrar de ojos y cortó la gran roca sin dificultad. Era una hoja increíblemente comprimida y afilada. La velocidad de vuelo fue extremadamente rápida y Mars ni siquiera pudo ver la imagen residual de la hoja que pasó frente a él. Para colmo, solo tomó medio segundo activar la técnica. Si esa espada le dispararan, sería cortado junto con su defensa sin poder esquivar en ese punto. HMM Creo que mi pérdida en ese momento fue definitivamente confirmada. Mars recordó al final del segundo año cuando fue acorralado por el hombre frente a él, pero si fuera esta técnica la que se lanzó en ese momento, habría perdido la vida. Bueno, no puedo usarlo durante una lección tan práctica. Cuando Nozomu se convenció de que nunca había usado la técnica de ataque hasta ahora, tres chicas caminaron desde el frente. Cuando uno de ellos vio a Nozomu, ella lo saludó. Nozomu también le devolvió el saludo y los tres caminaron hacia él. Buenas tardes. Nozomu-san Buenas tardes, Somia-chan. Estás con tu hermana hoy. Yaya, buenas tardes Nozomu. Cuánto tiempo sin verte. Aunque aún no es tanto. Ve buenas tardes. Fueron Iris Dina, Somia y Tima quienes vinieron. Tima no era buena en esto. Como de costumbre, fue un poco mansa. Vamos, Tima. Tienes algo que decirle a Nozomu, ¿verdad? U, U, Interrogación de cierre, Interrogación de cierre, Interrogación de cierre. Impulsada por Iris Dina, Tima se paró frente a Nozomu. Parecía que había algo que quería de Nozomu. Ah, ah no. Lo siento cuando estaba en la enfermería. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Bueno, fui grosero con Nozomu, porque lo escuché, escuché. Rumores, ella lo dijo y dejó caer los hombros. Estaba tan deprimida que se veía mal. Ella debe haber estado muy preocupada por ese momento. Lo siento, Nozomu-kun. Tima es un poco débil con los hombres. Se contuvo un poco porque escuchó tus rumores. Ah. ¿A esa hora? Está bien. Ahora se ha disculpado, y si estaba escuchando los rumores sobre mí, tiene sentido. Ciertamente, si estaban escuchando los rumores sobre Nozomu, tenía sentido. En ese momento, estaba saliendo con una de las mejores alumnas de su grado, nadie tuvo una buena impresión de él cuando escucharon rumores de que tenía una aventura. Cuando escuchó la historia de Tima, a Nozomu le dolió el pecho. Como pensaba. Es doloroso. Hizo amigos y se sintió menos herido que antes, pero cuando lo recordó de repente, el dolor golpeó el corazón de Nozomu. Sigo huyendo como esperaba. Cada vez que la recuerdo, Nozomu todavía no había superado su corazón roto con Lisa, y hasta ahora lo habían despreciado. Cuando conoció a Somía e Irisdina, se reconcilió con Mars y formó nuevas relaciones, naturalmente, solo tuvo menos oportunidades de recordar. Herm. Nozomu-san. ¿Quién es esta persona? Nozomu se quedó en silencio, pero Somía notó a Mars junto a Nozomu y preguntó. Ah, este es Marte. Mi compañero de clase. Con la presentación de Nozomu, los tres miraron a Marte, pero Marte seguía mirando a Irisdina y a los demás con un estilo budista. ¿Qué es? Y Tima gritó un poco ante la expresión intimidante de Mars, pero a Mars no le gustó, y su mirada se volvió aún más tensa. Tima estaba aún más asustada por la expresión facial de Mars, pero la expresión facial de Mars se volvió aún más severa, y Tima vio que esa expresión facial causaba un círculo vicioso de atrofia adicional. ¡Cálmate Marte! ¿Qué pasa? No es nada. Mars respondió a la pregunta de Nozomu como si nada hubiera pasado, pero de hecho, no le gustó la actitud asustada de Tima. Ella era una estudiante de rango A por encima del rango B de Marte, que solo se podía dar a aquellos que eran más poderosos que Marte. Ella era una persona rara en la escuela. Sin embargo, su apariencia de estar asustada por él era inaceptable para Mars, quien creía en su fuerza. Pero Tima no conocía las creencias de Marte. Para ella. Marte tenía un buen físico y era conocido por su depravación, era más un horror que una bestia demoníaca. Oh, es cierto. Se trata de la fiesta de cumpleaños de Somía, pero quería que Nozomu conviniera si fuera posible. Cuando un aire desagradable estaba a punto de fluir entre Marte y Tima, Irisdina se dirigió hacia el tema de la fiesta de cumpleaños de Somía en Nozomu para cambiar la atmósfera del lugar, y Nozomu respondió. Um. ¿Está bien? Si es una fiesta de cumpleaños para la hija de la familia Francille, vendrán personajes famosos de todas partes. Podemos ir a un lugar así. La familia Francille era una familia muy conocida en el continente de Arcmeal. Cuando se trataba de la fiesta de cumpleaños de la joven dama de la familia Francille, acudía una figura destacada de todos los países. Nozomu encontró una lástima unirse a ellos, que eran sólo un estudiante. Es más, había rumores de que era una persona indecente en la Academia Solminati. Sin embargo, Irisdina dijo que no le importaba en absoluto. No importa. Estaba planeando celebrar esta fiesta de cumpleaños sólo con mis parientes. Y Nozomu-kun es amigo de Somía, ¿verdad? No debería ser un problema. Irisdina se rió y ahuyentó las preocupaciones de Nozomu como si no tuvieran nada que ver con ella. Ella no tenía mentiras o fabricaciones en su expresión, y realmente lo pensó y decidió actuar en consecuencia. Nozomu decidió sonreír también. Entiendo. Me encantaría venir. Ya veo. Me alegro. Somía también, lo espera con ansias. Sí. Nozomu-san me dijo que prepararía un regalo. Con su gran sonrisa, extendió las manos por completo y los adornos de sus brazos tintinearon. Irisdina y Somía sonrieron satisfechas, confirmaron la fecha y el lugar de la fiesta de cumpleaños y se separaron. Punto de vista de Nozomu. En el camino de regreso, Mars y yo estábamos caminando y mirando hacia atrás en lo anterior. ¿Qué hay de Marte? ¿Participarás? Me invitaron. Solo participaré. Mars también fue invitado por Irisdina-san. Probablemente lo invitó porque es mi amigo. Aún así, estuviste mirando a Timasán durante mucho tiempo. La actitud de Mars hacia Timasán es claramente extraña. Tiende a ser emocional, pero su actitud hacia ella se acerca a su actitud anterior hacia mí. Esa chica es la más frustrante. Aunque es fuerte, ¿por qué está tan asustada? Solo la persona misma sabe de que tiene tanto miedo. Tú no sabes sobre ella, ¿verdad? Solo la propia Timasán puede saber de que tiene miedo. Lo que es doloroso para ella es diferente de lo que es doloroso para Mars, pero la expresión de Mars todavía parece rígida. Su rostro permaneció hasta que finalmente llegó a Usitotei. Puff de Iris. Tima, ¿estás bien? Sí. Consolé a mi mejor amiga, pero su expresión no es buena. Tima nació con un gran poder mágico y, por lo tanto, la gente que la rodeaba la rechazó. No la trataban muy bien, especialmente los chicos de su era. Además, su apariencia ha sido buena desde su niñez. Por lo tanto, continuó expuesta a miradas lujuriosas desde las sombras. Envidia, asombro, celos y odio. Para ella, que todavía no podía manejar sus propios poderes mágicos, esas miradas son la mayor carga psicológica. Como resultado, se sintió increíblemente incómoda con las miradas, especialmente con los hombres, y su inestabilidad emocional la llevó directamente a su falta de control mágico. Su poder mágico es más alto que el de cualquier otra persona, pero simplemente no puede controlarlo. Bueno, sobre Nozomu, no parece importarle, pero él. Mars. Él también hará algo al respecto. Eso es. Es amigo de Nozomu-san, y estoy seguro de que todo estará bien. Un. Lo siento ahí, Somía-chan. Tima, estaría feliz si pudieras agradecernos en su lugar. Eso es. Gracias en tal caso. Me siento un poco juguetona, responde Somía con una gran sonrisa. Un, gracias, a los dos. El rostro de Tima sonrió en respuesta a Somía y a mí. Al final, su expresión nunca se aclaró realmente y no tuvimos más remedio que llegar de camino a casa. Algún tiempo después de que Nozomu y Mars se separaron de Irisdina, llegaron a Usitotei. ¿Qué estabas haciendo, Oni-chan? Marte fue regañado por Ena en Usitotei. Ena, quien notó que Mars regresaba con una cara de mal humor, cuestionó a Mars y Nozomu, y fue porque se enojó con Tima. ¿Por qué On-Mash-chan se enojó con alguien de inmediato? Cállate. ¿Por qué te quejas? No tiene nada que ver contigo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué harías si esto volviera a causar problemas a Ana-san? Déjeme ver. La pelea entre los dos se estaba intensificando, pero Nozomu ya estaba a una distancia segura de él. No tienes que preocuparte por eso. Es un hecho diario para esos dos. Ana-san. Ana, la propietaria de Usitotei, puso un vaso de leche y una comida ligera en el plato frente a Nozomu, y lo dijo como si no le importara la confusión de los dos. Para esos dos, este tipo de pelea es natural para los hermanos. Mañana volverán a la normalidad, así que es inútil preocuparse por eso. Al mirar a su alrededor, algunos de los clientes de la tienda ni siquiera estaban tratando de detener las dos peleas. Solo estaban sonriendo. Parecía ser un espectáculo habitual en la posada. ¿Por qué On-Mas-chan siempre hace cosas inútiles como esas? Quizás a On-Mas-chan le gusta Timasán. Es como si un niño quisiera llamar la atención. No juzgues a otras personas así. No fabriques mis emociones para tu propia conveniencia. La pelea verbal masiva que estalló en la pequeña posada estaba ganando impulso, y Nozomu ya no podía hacer nada al respecto. Las ventanas de vidrio de la posada temblaron por las fuertes voces, y aparecieron ondas de la leche de la taza de Nozomu. Para ser claros, era tan ruidoso que incluso hubiera sido creíble si alguien dijera que los demonios estaban peleando aquí. Pero los clientes no se mueven en absoluto. Solo cuanto incluso en tal estado, la apariencia de los clientes circundantes no cambió. Al ver que la policía militar ni siquiera se apresuró a entrar por tal ruido, parecía que incluso la policía militar estaba al tanto de la disputa entre hermano y hermana. Lo que lo hizo asombroso fueron los residentes locales a quienes no les importaba menos frente a una pelea tan grande, o el hermano y la hermana que habían hecho que tal escena fuera reconocida como normal. ¡Bam! Nozomu miró a su alrededor y se quedó atónico. Un fuerte ruido sonó repentinamente de los dos peleando. ¿Qué, qué fue eso? Cuando Nozomu miró apresuradamente en la dirección del ruido, Ena levantó la silla del mostrador y la tiró al suelo. ¿Qué, qué estás haciendo de repente? Lo que sea que diga, Onmashchan no lo entenderá. Si es así, entonces te haré entender ejercitando mi verdadera fuerza. Prepárate. Ena agarró las patas de la silla con las manos y las sostuvo en una pose de kendo. Pero esa postura era tan extraña. Te ia a a a a a. Ena giró la silla hacia la cabeza de Mars. Mars evitó la silla que se balanceó apresuradamente, probablemente porque estaba a punto de recibir un golpe en la cabeza. Su rostro se veía extraño. ¿De quieres matarme? Si fuera un poco tarde, mi cabeza se habría roto como un huevo. Cuando Nozomu vio a Marte que apenas lo había evitado, su cuerpo pareció mejorar. Parece que incluso utilizó el fortalecimiento físico. Espera un minuto. ¿Cómo es que Mars, que tiene su cuerpo, apenas lo evita? Nozomu se sintió extraño, y cuando miró a Ena, pareció realizar su cuerpo. Parecía que usaba el fortalecimiento físico sin saberlo. ¿Cómo? Escuché que Ena-chan no ha tenido ningún entrenamiento de combate como fortalecimiento físico. Según Ana y sus colegas, Ena nunca había dominado las técnicas de combate. Al verla fortaleciendo inconscientemente su cuerpo a pesar de eso, puede ser bastante talentosa, al igual que Marte. Más bien, ella no tenía reservas. No debería haber golpeado a sus familiares con su mayor fuerza física. Aunque inconscientemente, Mars realmente moriría si no fuera bueno esquivándolo. Espera un minuto. Me acabaste de decir que no use la violencia mientras la usas tú mismo. Bueno. Es una línea razonable para Marte que estaba a punto de morir. Mars estaba perdiendo los nervios por completo. Ena tenía 14 años y no era alta. Sin embargo, su espíritu actual dominaba por completo el interior de la habitación. A este ritmo, Marte realmente podría morir. Esto se ve mal. Mejor intervengo. Ve bueno, Ena-chan. Creo que esto se está saliendo un poco de las manos. No nos molestes, Nozomu-san. Esta es la única forma de rehabilitar a On-mas-chan. Quizás finalmente pueda hacer que él tenga algo de sentido común, para que tenga una personalidad decente. No, no, no. Antes de que eso suceda, la cabeza de Mars se lesionará en lugar de rehabilitarse. Calmémonos un poco. Cuando Nozomu miró a Mars mientras calmaba a Ena, Mars sacudió la cabeza de arriba abajo violentamente. Como era de esperar, Mars probablemente se dio cuenta de que el estado actual de Ena era peligroso. No es bueno. Estoy seguro de que me arrepentiré de no haberlo hecho aquí. No, no, no. Estoy seguro de que te arrepentirás si haces algo así. Ena estaba a punto de saltar a Marte, y Nozomu trató de atraparla y detenerla por detrás, pero Nozomu estaba a punto de ser sacudida por la fuerza de Ena mientras fortalecía su cuerpo. Espera, es poderoso. Nozomu usó naturalmente su fortalecimiento físico, pero debido a que el fortalecimiento físico de Ena se hizo inconscientemente, no hay ningún ajuste en absoluto. Marte perdió por completo todo el espíritu de lucha y quedó acorralado en la esquina de la habitación. Visto desde un lado, era una vista de un marido violento con su esposa y su hija tratando de detenerlo. No hace falta decir que el marido violento era Ena y la esposa era Mars. La hija que estaba tratando de detenerlos era Nozomu. Los clientes que miraban a los tres empezaron a reír a carcajadas. Parecía que el elenco estaba equivocado, pero aún así era tan bueno como una comedia. Sin embargo, las personas en cuestión son muy serias. Al final de la comedia, Mars finalmente fue golpeado por la silla de Ena. Pero, debido a que Nozomu trató de retenerla con todas sus fuerzas, Mars no murió. Se desmayó y Ana lo arrastró a su habitación. Purga de Marte. ¿No rehabilitación? Ena había regresado al servicio de atención al cliente completamente imperturbable. Un, no hagamos enojar a Ena-chan. En el sacrificio de su mejor amigo, Nozomu imprimió la inolvidable escena de la rabia de Ena en su corazón. Sin embargo, Marte cosechó lo que sembró. Lo reformaría desde las raíces. El desastre finalmente terminó, y Nozomu tomó un respiro, sentándose en su silla. La agitación de hace un minuto parecía atraer a los clientes en lugar de mantenerlos alejados, y los asientos de los clientes en la tienda estaban casi llenos. Solo la mesa donde estaba sentado Nozomu estaba vacía. La gente que vive aquí es demasiado enérgica. Cuando Nozomu estaba pensando en eso, la puerta de la tienda se abrió y entraron nuevos clientes. Ah, por favor entra. Bienvenido a Usitotei. Final de la parte 1 Ryukus Arinori, Kokoro Capítulo 2 Parte 2 Ena recibió a los nuevos clientes con una voz alegre. Era difícil creer que se trataba de la misma chica que podía noquear a Marte. Ena-chan es dura. Mientras Nozomu todavía estaba medio en estado de shock, vio a un cliente que entró y la expresión de Nozomu estaba petrificada. Oye Ken, ¿esta es la tienda? Sí, lo es. Sirven platos de carne bastante buenos. Fueron sus amigos de la infancia, Lisa y Ken, quienes entraron. Lo siento, los asientos están llenos ahora, ¿está bien si es un asiento compartido? ¿Está bien, Lisa? Está bien, muchas gracias. Entonces, siéntese aquí. Ena lo dijo y vino con los dos. Finalmente, los dos notaron a Nozomu y gritaron de sorpresa. ¿Eh? ¿Nozomu? Exclamación de cierre. En el momento en que los tres ojos se cruzaron, la expresión de Lisa se volvió empinada en un instante. Y a Nozomu logró sacar su voz, pero su expresión era terriblemente rígida. Eh, Ena nozomu san, ¿los conoces? Ese sí. Somos amigos de la infancia. ¿Ah sí? ¿Está bien compartir la mesa? Sí. Estoy bien. Ena vaciló ante la atmósfera lúgubre de los tres amigos de la infancia, pero Nozomu accedió a compartir la mesa porque no había otros asientos. Eh, Ena. ¿Ustedes, dos clientes, están de acuerdo con eso también? Estoy bien. Multa. Ken respondió mientras miraba a Lisa, y Lisa también estuvo de acuerdo. Punto de vista de Nozomu. Los tres se sentaron frente a una mesa. El ambiente no era bueno. Mientras tanto, Nozomu recordó su pasado. Antes de que se convirtiera en algo así, los tres salíamos a menudo y hablábamos de varias cosas mientras recorríamos varios lugares. Sobre cosas en la escuela, sobre la familia en nuestra ciudad natal y sobre nuestros sueños. Lisa siempre quiere tener una aventura. Quería ir con Lisa, y Ken no pudo evitarlo y dijo. Entonces, ¿debería ir yo también? En ese momento, no teníamos ninguna duda de poder estar juntos, aunque fuera difícil. Sin embargo, ya no estamos juntos. Para ser precisos, fui el único que quedó fuera. Sigo sin entender por qué Lisa me rechazó. Lisa todavía me muestra su expresión rígida, su sonrisa de sol ya no existe, y solo queda un aire ardiente en sus ojos. No puedo decir nada cuando veo esa cara. Entonces Nozomu también está en esta tienda. Vienes a menudo. Ken me habla. La voz no era extrañamente rígida, y le estaba sinceramente agradecido por entenderme porque no sé cómo tratar con Lisa. Sé que ha conducido a una fuga, pero pensé que al menos desencadenaría algún tipo de conversación. Bueno, he venido últimamente. Los padres de mi amigo están a cargo de esta tienda, y el empleado era la hermana de mi amigo. Je. Por cierto, escuché que los platos de carne aquí son buenos, ¿pero qué piensas? Todavía recuerdo el filete de conejo que me invitó a la... La salsa que se desborda con la carne dorada. Ciertamente, eso estuvo bien. Así es. Puede esperarlo mejor. Es así. Me alegro. Mi amigo me presentó un delicioso restaurante, así que pensé en comer con Lisa por su delicioso sabor. Es así. Eso es bueno entonces. Las palabras de Ken junto con Lisa me duelen el corazón. Se ha demostrado desde que Lisa y Ken comenzaron a salir. Ella camina con Ken. Ella sonríe junto a Ken. Y ella pelea espalda con espalda con Ken. Descubrí que ella tiene mucha fe en Ken, y eso me hace sentir aún más miserable. Luego me escapé, para entrenar, y hacía mi antiguo sueño que ya no podía cumplir. Cierro los ojos, trato de imaginarme a esa persona importante. Esa persona que me hizo darme cuenta. Ella se quitó la vida y me hizo darme cuenta de que te estás escapando. Ella me dijo. Está bien si no olvidas que estás huyendo. Cuando escucho eso, siento que puedo aceptar mi debilidad. Todavía no he podido avanzar. Sin embargo, estoy decidiendo enfrentar el hecho de que estaba huyendo. Así que intentaré preguntarle de nuevo. ¿Por qué? Hola Lisa. ¿Por qué me dejaste? Exclamación de cierre. Lisa abre mucho los ojos e inmediatamente bajó los ojos. Su cuerpo tiembla y sus emociones son incontrolables. Nozomu, eso es. Ken intenta detenerme, pero ignoro su voz. El hecho de que me escape también incluye la razón por la que me dejaron. Para enfrentar el hecho de que estaba huyendo, tuve que preguntarle a Lisa por qué. De lo contrario, es posible que no pueda seguir adelante cuando decida hacerlo. Oye, ¿por qué estoy? No me jodas. Eh, no me jodas. Me gritó, golpeó la mesa, pateó la silla y se puso de pie. Ahora. ¿Por qué ahora? No me jodas. No puedo decirle nada a su voz. Su voz estaba llena de odio, llena de ira, y, sobre todo, era dolorosa como desgarrar su propio corazón. Medianoche en Alcazán Central Park. Una sombra fue iluminada y proyectada por la luz de la luna en la oscuridad. Solo un poco más. Era la silueta de un anciano proyectada por la luz de la luna. Vestía ropa negra de mayordomo y jugaba con algo con las manos envueltas en guantes blancos. Aunque el señor dice que no le interesa, siempre me dice que me lo lleve a casa. Mientras sentía la importancia del decreto de su señor, volvió los ojos a un rincón de la ciudad y comenzó a caminar mientras murmuraba sin cambiar de expresión. No me gusta el comportamiento violento. Depende de la otra parte. Si las cosas se hacen de manera pacífica. Una ciudad donde todo fue tragado por la oscuridad y rodeado de silencio. Mientras nadie se movía, solo los engranajes del destino comenzaban a moverse lentamente. Punto de vista de Nozomu. Ahora. ¿Por qué ahora? No me jodas. Lisa. No puedo decirle una palabra. El odio emana de su rostro y me golpea con una mirada que podría atravesar el corazón. Gira sobre sus talones y sale de la tienda. Ken la persigue apresuradamente, pero mis piernas no pueden moverse y me quedo quieto. Lisa. Lo sé. Lo que ella piensa de mí. He estado sufriendo desde que me dejaron. Es difícil. Es difícil de entender. Ella siempre me ha gustado. Cuando la conocí, fue amor a primera vista. Sigo pensando durante mucho tiempo. Pensé que finalmente podría alcanzarla. La atmósfera dentro de la tienda, que parecía divertida hasta antes, ha retrocedido, dejando atrás una atmósfera incómoda. Así de amenazadora era su actitud. Eh, Herm. Nozomu-san. Antes de darme cuenta, Ena estaba junto a la mesa. Ella tenía un resbalón en la mano. Y probablemente vino a tomar el pedido. Lo siento, Ena-chan. Hice un alboroto. Ah, ah no. Eso está bien, pero... ¿Está bien no perseguir? Mira fijamente entre la puerta por donde Lisa salió corriendo y yo alternativamente. Niego con la cabeza. A diferencia de Ken, yo no podía perseguir a Lisa. No me atrevía a perseguirla cuando emanaba tanto odio. Ya sabía que ella me odiaría. Ella me miraba así cada vez que nos encontrábamos. Habría estado bien si fuera solo eso. Si yo fuera el único herido. Pero esta vez fue diferente. Cuando el grito de Lisa hizo eco y giró sobre sus talones. Vi lágrimas salir de sus ojos. Cuando los vi, me quedé paralizado. Sabía que no perseguirla aquí era mi escape, pero cuando se señaló que mi existencia la estaba llevando a ese punto, mis piernas simplemente no podían moverse. Al final, la llevé a la pared y no pude hacer nada. Hoy me voy a casa. Dejaré el dinero aquí. Ah, nozomu-san. Dejé el dinero sobre la mesa y salí de la tienda. Parecía que Ena estaba diciendo algo detrás de mí, pero no pude escucharla mientras las lágrimas asomaban a mis ojos. Ah, no miré atrás y simplemente corrí a través de la noche en la ciudad. Las emociones se arremolinan en mi corazón. Mis emociones burbujean tanto que si no golpeo algo, se derramará. Para manipularlo no me queda más remedio que seguir corriendo sin pensar en el destino. Me pregunté cuánto tiempo corrí. Dejé de correr cuando llegué al campo en la periferia exterior de la ciudad. Respiración brusca, piernas temblorosas, hombros arriba y abajo violentamente. Ah, 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 fu, eh. La fuerza en mis piernas ya no está ahí, las lágrimas fluyen sin cesar y mi cintura se desmorona por el dolor. No hay gente alrededor. Tal vez porque me sentí aliviado de que nadie me preguntara, las lágrimas se desborgaron. Ick, ic. Fu. Eh. Ick. Punto de vista de Lisa. Recordé el momento en que me traicionaron. Hace un año, estaba saliendo con él, pero en ese momento había un rumor de que estaba teniendo una aventura. Por supuesto, no lo creí. Cuando salió, se dijo que de hecho era un rumor infundado. Pero un amigo me dijo que lo vio caminando con una mujer que no conocía. Aunque pensé que no era así, salí a la ciudad de noche a revisarlo, y como decía mi amigo, lo vi caminando de brazos cruzados con una mujer desconocida. Nozomu y una mujer desconocida caminaban alegre y felizmente. Finalmente, los rostros de los dos se acercaron gradualmente, y cuando se superpusieron, no pude verlos más, les di la espalda y comencé a correr. Fu. Ué. Ick, ué. Eh. Eh. Lisa. Una figura apareció detrás de mí que estaba llorando. Mirando hacia atrás, era Ken. Me estuvo persiguiendo todo el camino. Conocido. ¿Estás bien? Ken se acurruca a mi lado y me habla. La amabilidad hizo que mi pecho se calentara, pero las lágrimas que brotaban de mis ojos no parecían detenerse. Ick, ic. No lo siento Ken. Estoy llorando. Lo siento por la cita. Pero yo. No pude soportarlo cuando escuché eso. Lisa, está bien. Está bien. Ken me abrazó, cuyo rostro estaba arrugado por las lágrimas. Pero seguí llorando y me disculpé con Ken. Solo los insectos primaverales nos miraban mientras nos acurrucamos en un campo vacío. Nozomu caminaba por la ciudad de noche. Su camino era incierto y Nozomu estaba a punto de caer una y otra vez. La expresión facial de Lisa seguía girando alrededor de la cabeza de Nozomu. Al final, yo. Lisa parecía desesperada por contenerlo, pero claramente estaba llorando. Debería haber estado persiguiéndola. Sin embargo, Nozomu no la perseguía. Sabía que su incapacidad para afrontar sus miedos atormentaba a Lisa. También era una pesada carga para su mente. Es adecuado para los que siguen huyendo. La voz del autodesprecio se filtró. Pudo enfrentar su escape, pero al final, continuó lastimando a Lisa y lastimándose a sí mismo también. Su mente estaba en desorden y Nozomu ya no sabía qué hacer. Sin embargo, no había lugar para él a su lado. Eso fue lo que Nozomu pudo reconfirmar. No. Zo. Mu. Q. N. Cuando Nozomu se hundió en el mar de pensamientos, de repente lo llamaron y lo abrazaron por detrás. Nua. A. Anri-sensei. ¿Qué estás haciendo de repente? ¿Qué? Voy a llevar a cuestas. Gu. Huele. Amor. Fue Anri, la maestra, quien lo abrazó. Su aliento olía a Saga y su rostro estaba sonrojado, lo que indica que estaba bebiendo una cantidad significativa de licor. ¿Estás bebiendo? Sensei. Eso es. Correcto. Porque soy un adulto. Puedo beber hasta la noche. Dicho esto, cuando Anri envolvió sus brazos alrededor del cuerpo de Nozomu, sus abundantes pechos se presionaron contra Nozomu. Los adultos no abrazan repentinamente a sus estudiantes por detrás. Llevaba a una hermosa mujer en su espalda y estaba presionado contra sus pechos, por lo que un hombre normalmente moriría, pero ahora Nozomu ni siquiera tenía la energía para disfrutarlo. Bo. ¿Por qué Nozomu trata a su maestro como un niño? Hinchó las mejillas y protestó como una niña. Un niño grande. Esta persona realmente no cambia. Pensó en su relación con Lisa y en lo drásticamente diferente que era en comparación con el pasado. Pero la actitud relajada de nunca cambiar de Anri hizo feliz a Nozomu, y Nozomu sonrió levemente. Naciones Unidas. ¿Te sentiste un poco mejor? Mi. De alguna manera. Noté que Nozomu-kun caminaba con el corazón oprimido, así que pensé en animarte. ¿Entendiste? Naciones Unidas. Después de todo, parecía haber notado que la apariencia de Nozomu era extraña. Bueno, habría sido extraño verlo caminar como antes. Solo la persona misma que no lo sabía. Anri-sensei, yo soy. Naciones Unidas. No, es nada. Trató de hablar de eso, pero el pecho de Nozomu se sentía tapado. Es eso así. Pero ella no parecía querer escuchar nada. Nozomu se sintió un poco dubitativo sobre la situación. Anteriormente, después de la pelea con Shino, ella había hecho tantas preguntas que él tenía miedo. ¿No vas a preguntar nada? U. N. Quiero escuchar sobre eso. Nozomu, ¿no estás sufriendo ahora? Eh, creo que es más fácil hablar, pero... Nozomu-kun, aún no estás listo para hablar, ¿verdad? Todavía no. Como dijo, era poco probable que Nozomu pudiera contarle lo que pasó con Lisa antes. De hecho, una persona necesitaba una tremenda fuerza de voluntad para exponer su corazón a los demás. Especialmente si lo que había en el tema en el corazón era desgarrador. También requería mucha fuerza de voluntad para enfrentar el pasado. Esto fue especialmente cierto en el caso de los recuerdos desagradables para la persona, como los pecados pasados y la vergüenza. Nozomu decidió enfrentar la realidad de que escapó, lo que significaba que enfrentaría lo que inconscientemente evitaba. En otras palabras, significó enfrentarse a una angustia mental que le hizo escapar inconscientemente. El Nozomu actual se vio obligado a soportar una carga mental extremadamente pesada debido a la superposición de estos dos eventos. Así que no tienes que exagerar ahora. La vez anterior, no sabía que Nozomu todavía estaba pasando por un momento difícil, así que te pregunté mucho. Por eso, si quieres hablar, solo hablar. Ok, por eso Nozomu estaba complacido con ella. Porque se preocupaba y se comportaba como de costumbre. Buenas noches, Nozomu-kun. Lo siento, Henry parece haberte causado problemas otra vez. ¿Qué quieres decir con otra vez? Eso no es cierto. Después de un tiempo, llegó Norn-sensei. Aparentemente, hoy estaba bebiendo con su mejor amiga. Sí, no me ha molestado. Solo habló un poco, dijo Nozomu con una sonrisa. Su expresión todavía era un poco incómoda, pero era mucho mejor que antes. Fufu, eso es correcto. Sí, eso es correcto. Norn sonrió ante la sonrisa de Nozomu y se miraron el uno al otro. Lo que lo hizo poco atractivo fue que sucedió cuando había un niño del tamaño de un adulto en la espalda de Nozomu. No, ¿es un adulto del tamaño de un niño? Bu. La figura que hinchaba sus mejillas parecía una niña, pero para ser honesta, era bastante linda. Nozomu y Norn comenzaron a reír ante esa aparición, pero Henry comenzó a atacar la espalda de Nozomu, tal vez porque no era interesante para ella. Sin embargo, tal gesto era infantil y solo hizo reír a Nozomu y Norn. No. Dos personas riéndose de mí. No lo siento. PFFT Kusukusu, lo siento Henry. Eres tan lindo. Fufu, momo, momo. Ustedes dos son terribles. Mientras divagaban sobre esto, tres personas regresaron a la ciudad por la noche. Por cierto, Henry. ¿Por qué no te bajaste la espalda de Nozomu y caminas por tu cuenta? Eh. Oh, cierto, todavía la estoy cargando. Hablar con Henry hizo que Nozomu se sintiera un poco mejor, por lo que una vez más reconoció su condición actual. Un, esto es malo. El pecho de Henry Sensei está. Solo ahora se dio cuenta de que el pecho de Henry presionaba contra su espalda, y la cara de Nozomu se puso roja en un abrir y cerrar de ojos. Mientras Nozomu estaba frustrado por la sensación en su espalda, la conversación entre Henry y Norn continuó. Norn intentó persuadirla, pero a Henry, que se negó a bajarse, le gustó demasiado la espalda de Nozomu. Henry hizo una voz insatisfecha, pero fue persuadida por Norn y de mala gana se bajó de la espalda de Nozomu. El tacto suave en su espalda desapareció, y Nozomu estaba un poco decepcionado. Oya, ¿Nozomu-kun todavía quería llevar a Henry? N-No. Eso no es cierto. Norn Sensei vio completamente a Nozomu. Nozomu respondió a las malas preguntas de Norns mientras dudaba. Norn, que trató de jugar con él con una sonrisa en la cara, era honestamente todo un demonio. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sin embargo, parecía que Henry todavía no sabía qué estaban haciendo los dos. Bueno, disfruté jugando con Nozomu-kun, pero ya es hora de irme a casa. Se está haciendo bastante tarde, ¿No? Así es. Habrá escuela mañana, y me pregunto si es hora de abrir. Entonces Nozomu-kun, mañana en la escuela. Entonces ten un buen descanso. Ten cuidado y vete a casa. Ah. Que tengas un buen sueño. Nozomu se separó y se dirigió al dormitorio. Su andar, que hasta antes era pesado y tambaleante, era considerablemente más ligero. Al día siguiente, Nozomu blandió su espada en el patio del dormitorio temprano en la mañana. Esto no era entrenamiento. Fue sólo un acto de confirmación que le permitió tener tiempo para pensar para sí mismo. Era necesario para Nozomu. Blandiendo su espada, enterrándose en su propio mundo y organizándolos mientras contempla el pasado. Lo que aprendió ayer fue que todavía estaba lastimando a Lisa. Al final, se desconocía la razón subyacente y el corazón de Nozomu estaba bastante dolorido. Pensó que conocer el motivo del abandono era afrontar la realidad de que seguía huyendo. Pero esa acción en sí misma estaba lastimando a Lisa. No pudo dar más pasos y siguió huyendo. Incluso si se enfrentó a la realidad de que estaba huyendo, nada cambió. Y todavía hay otros problemas. La cadena que lo envolvía que podía ver cuando se concentraba en su conciencia. El poder de un dragón gigante acechando dentro de sí mismo. Y la tragedia y el futuro impredecible que puede causar. Honestamente, era un problema que excedía lo que los humanos podían manejar. No es un problema que no pueda resolver solo Nozomu. Sin embargo, ni siquiera podría hablar con la gente si imaginara lo que harían. En primer lugar, Nozomu solo tenía muy pocos amigos. Además, dado que el mismo Nozomu había sido rechazado, la idea de qué hacer si lo rechazaban de nuevo impidió que Nozomu se exponga. Al final, no importa cuánto blandió su espada, no se dio respuesta y solo pasó el tiempo. Unos días después del incidente con Lisa. Nozomu volvió a su vida normal, pero incluso después de eso, todavía no sabía qué hacer después de lo que sucedió en Usitotei. Sin embargo, incluso si el mismo Nozomu quisiera poner el problema en espera, el tiempo pasaba independientemente de él y tendría que volver a su vida diaria. En cierto sentido, pudo haber sido bueno. Tanto Nozomu como Lisa pudieron distraerse de los problemas que tenían en el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. En el patio de la escuela durante el almuerzo, Nozomu y Mars hablaron sobre la fiesta de cumpleaños de Somía, que estaba a la vuelta de la esquina, mientras almorzaban que habían comprado. Hoy es el cumpleaños de Somía-chan. Y Rish Dinasan dijo que haría una fiesta después de la escuela. Oh, es cierto. Sin embargo, el comportamiento de Mars fue extraño. Había estado emitiendo una vibra ansiosa desde la mañana. Su profesor le advirtió varias veces durante la lección de la mañana. ¿Qué pasa contigo? Recientemente, algo se siente muy mal en ti. Enem no. Estoy bien. Evolveré a la normalidad después de la escuela. Es así. Está bien entonces. Por cierto, ¿qué hay de En-a-chan? Se siente mal decir que somos los únicos en asistir a la fiesta. Está bien, cierto. En primer lugar, ella no fue invitada. ¿Sería malo que una persona no invitada se fuera de repente? Ciertamente que sí. Ciertamente, Mars tenía razón. Era normal que En-a no fuera ya que no la invitaron a la fiesta en primer lugar, pero Nozomu estaba preocupado por Mars, que estaba extrañamente inquieto. La razón salió a la luz después de la escuela cuando fue a la casa de Rish Dinasan para asistir a la fiesta. La parte norte de Arcazán. Aquí existían las instituciones políticas de la ciudad académica, y ésta gestionaba políticamente la ciudad. Al mismo tiempo, también se construyó la residencia del administrador en esta sección junto con la residencia de la familia Francit. Sin embargo, su tamaño no se puede comparar con las otras mansiones en esta área. Este era un sitio que era más de dos veces más grande que otras mansiones, y el sitio estaba rodeado por una cerca que era más de tres veces la altura de una persona. La mansión en sí era tan grande que los residentes de un pequeño pueblo podían dormir en ella. Además, la dueña de esta mansión parecía ser Rish Dina, la próxima jefa de la familia Francit. La mansión en sí fue construida cuando decidió inscribirse en la Academia Solminati. Era impensable que la gente común preparara una mansión para la mudanza de su hija. Después de la escuela, Nozomu y Mars llegaron a las puertas principales del lugar de la fiesta, la mansión de Rish Dina, pero estaban abrumados por su tamaño. Es ancho. Automóvil Club Británico. El lugar está aquí. Automóvil Club Británico. Es una mansión realmente grande. No vuelvas a hacer nada extraño, Ongmas-chan. Nozomu y Mars estaban atónitos, solo parados frente a una mansión que la mayoría de la gente nunca vería, pero volvieron a sus sentidos después de escuchar una voz familiar que se escuchó desde un lado. Por cierto, ¿no dijiste que Ena no participaría, Mars? Uh. Junto a Nozomu y Mars estaba Ena, que no debería haber estado aquí en absoluto. Nozomu le hizo una pregunta a Mars, pero Mars torpemente se apartó de él. Ena comenzó a explicar sus circunstancias, si no podía ver a su hermano. No me malinterpretes, Nozom-san. No vine a asistir a la fiesta. Eh, ¿entonces para qué? Estoy aquí para disculparme con aquellos que han estado involucrados con Ongmas-chan durante este tiempo. Me siento incómodo si es solo Ongmas-chan solo. Aparentemente, Ena siguió a Mars para disculparse con Timasan, quien estuvo involucrada durante este tiempo. Marte en cuestión se sostenía la cabeza. Esta puede haber sido la razón por la que se comportaba de manera tan extraña en la escuela. Marte. Tú. La voz elevada de Nozomu tenía un ligero toque de sorpresa en su tono. Sería lamentable para él dejar que su hermana acompañara su disculpa. No. ¿En qué estás pensando? Esta chica acaba de llegar. ¿De qué estás hablando? Si solo fuera Ongmas-chan otra vez, simplemente dirías algo extraño de nuevo. Dale un descanso. Eres mi madre. Eey, los dos hermano y hermana bromeaban como de costumbre. Naturalmente, la gente alrededor les prestó atención a los dos. Nozomu estaba avergonzado, por decir lo mínimo. Los llamó varias veces, pero estaban absortos en una guerra verbal y no se dieron cuenta. Era natural destacar si gritaban al frente de una mansión tan grande, pero Nozomu sabía que era imposible detener la pelea entre este hermano y hermana. Por lo tanto, los ignoró y caminó hacia la puerta. Cuando Nozomu se acercó a la puerta, la puerta se abrió y una criada que parecía estar trabajando en la mansión apareció desde adentro. Disculpe. Por favor, absténgase de hacer ruido frente a esta mansión. Oh, lo siento. Hoy es Somia Cha. Fui invitada a la fiesta de cumpleaños de Somiliana San. Eres tú. La criada miró claramente a Nozomu y a los demás con sospecha. Nozomu y Mars estaban vestidos con uniformes de la Academia Solminati, pero la discusión detrás de él los hizo parecer sospechosos a los ojos de la criada. Además, los Nozomu y Mars llegaron con sus uniformes porque ninguno de ellos tenía un traje que pudiera usarse en la fiesta de cumpleaños de una hija de una familia famosa, a pesar de que ella era una conocida. Lamento molestarlos, pero no puedo permitir que personas tan sospechosas entren en la mansión. Y a Nozomu-kun, entonces viniste. Oh, Ohun-sama. Fue Iris Dina, la organizadora de la fiesta, quien apareció detrás de la criada que estaba tratando de enviar a Nozomu y sus amigos a casa. Detrás de ella estaba su mejor amiga Tima. Son mis amigos. Está bien dejarlos pasar. Yo los guiaré para que puedas volver al trabajo. Ese sí, je, gracias, Iris Dina-san. La criada se fue apresuradamente, y Nozomu se sintió aliviado porque pensó que lo rechazarían. Fufu, no puedo simplemente despedir a los invitados que invité en las puertas de entrada. Por cierto, ¿cuánto tiempo han estado haciendo eso? Iris Dina respondió a Nozomu con una elegante y encantadora sonrisa en su rostro. Sin embargo, el hermano y la hermana detrás de él todavía estaban preocupados. Los dos seguían discutiendo sin darse cuenta de esto. Sin mencionar que parecían ignorar por completo que una multitud comenzaba a formarse a su alrededor. Esos dos. Oí. Voy a entrar. ¿Cuánto tiempo estarán haciendo eso? Mi interrogación de cierre Nozomu gritó y llamó a los dos, y parecía que esta vez lo escucharon. Cuando lo miraron con una voz estúpida, se acercaron a toda prisa, como si finalmente hubieran notado su tontería. Nozomu, avísame antes. Eso es, Nozomu-san. No es vergonzoso. Eh, Nozomu no tuvo más remedio que quedarse estupefacto por los dos que dijeron algo tan irrazonable. Iris Dina y los demás miraron a estas tres personas con interés. Fufufu. Parece divertido. Pero si está bien, Nozomu-kun, ¿puedes presentarla? La línea de visión de Iris Dina estaba dirigida a Ena, que estaba al lado de Nozomu y Mars. Oh, ahora que lo mencionas, esta es la primera vez que conoces a Ena-chan. Bueno, sí. Es posible que hayas oído hablar de mí, soy Iris Dina Francit. Encantado de conocerte. Ese sí. Yo soy Ena Dickens. Enamorada por el ambiente de Iris Dina, Ena se presentó de manera tensa. Entonces Tima, que estaba detrás de Iris Dina, se presenta. Fufu, Tima Lime. Por favor trátame bien, Ena-chan. ¿Eres Tima-chan? Lamento las molestias causadas por mi tonto hermano. Ena se inclinó profundamente y se disculpó cuando encontró a la persona con la que Mars se había metido. Tima estaba un poco desconcertado por la situación. Esta está bien. No tienes que preocuparte por eso. No, ese no es el caso. O más bien, Ena-chan debería disculparse también. Originalmente el malo era Ena-chan. Por eso. Eres mi madre. ¿No es difícil para mí disculparme cuando me estás avergonzando? ¿Qué? Ena-chan no puede disculparse solo de todos modos. Es por eso que debemos disculparnos primero. Por eso es excesivo. Más bien, es contraproducente. Más bien, es contraproducente. Esperen un minuto, ustedes dos. Pelear en la fiesta de cumpleaños en la casa de otra persona es malo. Pu-a-a-a-a-a-a. Nozomu logró detener a los dos que estaban a punto de comenzar a pelear de nuevo, pero se sorprendió por la risa de Iris Dina mientras los miraba. Ella era digna e inquebrantable, como Nozomu había visto hasta ahora, y su atmósfera se sentía como la de un ser humano en algún lugar diferente a ellos. Sin embargo, ella, que se reía frente a él, no tenía tanta trascendencia, y era solo una niña de la misma edad que ellos. Mar Siena, que vieron a tal Iris Dina, se olvidaron de su pelea y miraron a la peli negra con la boca bien abierta, y Tima, que estaba detrás de ella, también se sorprendió. Fufu, lo siento. Seguro que están muy cerca el uno del otro. Oh. ¿Fue Ena-chan? ¿Te gustaría unirte a la fiesta de mi hermana pequeña? Eh, pero... Nunca he estado en una fiesta como esta, y Ena estaba bastante indecisa. Parecía no estar segura de asistir a la fiesta porque originalmente vino con la intención de disculparse por su hermano, pero a Iris Dina no parecía importarle eso, diciendo que no importaba. No tienes que ser tan rígido. Esta vez, es una fiesta solo para familiares, así que tómatelo con calma. Creo que mi hermana estaría feliz si hubiera mucha gente. Bueno. Supongo que está bien unirse si el organizador lo dice. Entiendo. Por favor déjeme participar si no le molesto. Nozomu estuvo de acuerdo con la opinión de Iris, y Ena pensó que era malo seguir negándola, así que decidió participar. Cuando llegamos al lugar de la fiesta, había varias personas, pero la mayoría parecía estar trabajando en la mansión. La fiesta en sí parecía ser de estilo stand-up, y varios platos estaban alineados en la mesa del lugar. De un vistazo, quedó claro que todas las delicias fueron elaboradas por el chef. La invitada de honor, Somía, estaba en el centro de la fiesta y estaba rodeada de niños de la misma edad con uniformes de e-cross. Probablemente eran sus compañeros de escuela. Cuando Irisdina llegó a Somía, Somía notó a su hermana y saltó a su pecho, e Irisdina atrapó suavemente a Somía, quien saltó. Una hermana mayor abrazó a su hermana menor con una sonrisa como una diosa, y una hermana menor abrazó a su hermana mayor con una gran sonrisa. La escena era preciosa y la gente a su alrededor sonreía naturalmente. Un ambiente cálido rodeaba el lugar de la fiesta. Gracias por celebrar el cumpleaños de mi querida hermana hoy. Quiero que te olvides de tus deberes habituales y te diviertas mucho hoy. La fiesta comenzó con un discurso de Irisdina y todos empezaron a divertirse después. Nozomu estaba mirando el lugar mientras disfrutaba de su comida con Mars y otros. Había una multitud alrededor de Irisdina, Somía y Tima, y todos hablaban alegremente. Somía estaba hablando con sus compañeros de clase, pero cuando notó a Nozomu y los demás, hizo un gesto con la mano y vino aquí. Buenas noches, Nozomu-san. Buenas noches, Somía-chan. Feliz cumpleaños. Yo, gracias. Gracias por venir hoy. Somía respondió alegremente. Ella estaba tan feliz. Estaba más enérgica que nunca. Nozomu-san. ¿Quién es esta persona? Somía volvió la mirada hacia Ena, que estaba junto a Marte. Encantado de conocerte. Mi nombre es Ena, la hermana pequeña de Mars Dickens. Hoy, Irisdina-san me invitó a participar. Por favor, trátame bien, Somilyana-san. Ah, solo Somía está bien. Sería feliz si me llamaras así, no te preocupes, así que por favor llámame así. Entiendo. Saludos, Somía-chan. Ok. Luego comenzaron a charlar con sonrisas. En cuanto a la autopresentación y la situación actual, parecía que eran un gran éxito entre ellos. Los dos estaban hablando de sus hermanos ahora. Las historias parecían animadas, probablemente porque ambos tenían hermanos mayores. Ena habló sobre lo duro que había sido el trato con su hermano, y Somía siguió por completo la historia sobre Mars, de quien se hablaba a menudo. Mars protestó contra su hermana, quien lo menospreció y respondió. Tima se unió a Somía, que escuchó el ruido, e intentó detener la gran batalla verbal que estaba a punto de comenzar por tercera vez. Nozomu estaba observando la situación desde la distancia, e Irisdina entró. Yaya, Nozomu-kun. ¿Te estás divirtiendo? Sí, no hay muchas oportunidades como esta. ¿Está bien no detenerlas? No importa. Mars y Ena parecen estar haciendo sus cosas habituales, y Somía parece divertirse con eso. Tima parece estar un poco preocupada, pero a veces esto está bien. Ella estaba mirando la confusión felizmente con risitas. Su apariencia era apropiada para su edad, a diferencia de la niña digna de la escuela. Su sonrisa era muy atractiva. Su. ¿Hay algo mal? N no, no es nada. ¿Es eso así? Nozomu se avergonzó de verla sonreír y simplemente desvió la mirada. Irisdina se acercó al extraño Nozomu, lo que hizo que el corazón de Nozomu palpitara. Por cierto, todavía no te he dado las gracias. ¿Me agradeciste? Nozomu inclinó la cabeza ante las palabras de Irisdina. No entendió por qué le agradecieron. Nuestra madre dio a luz a Somía, y murió en ese momento. Por eso estaba tratando de ser la madre de Somía. Me pregunto si extraña a su verdadera madre. Por alguna razón, Somía suele estar triste cuando se acerca su cumpleaños. Nozomu escuchó su historia con seriedad. Nozomu no sabía que su madre había muerto. Pero esta vez, no es el caso. Creo que es porque los conoció. Somía habló mucho sobre ustedes en la mansión. Nozomu e Irisdina se rieron de la voz de Somía cuando se miraron. Bueno, vámonos ahora porque la princesa está llamando. Sí, detendré a Marte por el momento. Los dos asintieron el uno al otro y se metieron en la confusión. La puerta principal de Francis Mansión. Un anciano con ropa de mayordomo estaba parado allí, y cuando tocó el timbre, la criada le dijo a Nozomu y a los demás que lo golpearan. Sí, ¿quién es? Siento molestarte tarde en la noche. ¿Puedo hablar con el dueño de la mansión? ¿Por qué tengo algo que ver con dicho dueño? Lo siento. Hoy se realiza una fiesta para celebrar el cumpleaños de la hermana de la dama, por lo que nadie puede actuar como intermediario. Si tienes una solicitud, se la entregaré a la dama más tarde, así que puedes perdonarme. La dueña de la mansión era Irisdina. Cuando la criada vio al anciano, estaba bien vestido y era educado en su idioma, pero algo andaba mal. Ella preguntó sobre el asunto importante, pero el anciano dijo que necesitaba hablar frente a la dama y nunca se rindió. El anciano le pidió repetidamente a la doncella que se reuniera con el dueño de la mansión, pero ella se negó amablemente porque la doncella estaba preocupada por la vida de su amo. HMM, no se puede evitar. Finalmente, el anciano suspiró, enderezó el cuello de su ropa de mayordomo y chasqueó los dedos de su mano derecha. De repente, el cuerpo de la criada se debilitó y se derrumbó en el acto. Lo siento. Esta es también la orden del señor. El anciano abrazó a la sirvienta colapsada y la recostó suavemente en la puerta, y rápidamente deslizó los dedos de su mano derecha en el aire. En ese momento, un enorme cuadrado mágico apareció a los pies del anciano. Un enorme poder mágico se extendió por la mansión. El tiempo de diversión había pasado y la fiesta en sí había cerrado, por lo que las personas que asistían a la fiesta se iban a casa o limpiaban el lugar. Sin embargo, Nozomu y sus amigos todavía estaban en el lugar, esperando a Somía y los demás. Para ellos, la fiesta de cumpleaños aún no había terminado. Lamento haberlos hecho esperar a todos. Somía corrió hacia Nozomu y sus amigos. Detrás de ella estaban Iris Dima y Tima. La razón por la que Nozomu y sus amigos todavía estaban allí era para darle un regalo a Somía. Otros estaban dando regalos durante la fiesta, pero Nozomu y sus amigos no tuvieron la oportunidad. Por cierto, la causa fue la gran disputa entre Mar Siena. Nozomu estaba interviniendo constantemente para detener a los dos antes de que pudieran crear demasiado caos en toda la fiesta, por lo que perdió la oportunidad de dar su regalo. Somía miró a Nozomu con emoción. Sus ojos instaron a Nozomu como diciendo rápido. Se rió de la situación y trató de dar el presente. Sin embargo, al momento siguiente, la puerta del lugar de la fiesta se abrió con un sonido de click y un anciano salió por la entrada. El anciano vestía ropa negra de mayordomo, tenía el cabello plateado atado detrás de él, tenía los ojos rojos y usaba monóculos. Iris Dima vio a la persona y le frunció el ceño. Ni Iris Dima, Nozomu ni los demás habían visto a una persona así en esta fiesta. Parecía un forastero. ¿Quién eres? Parece que no fuiste a quien invité a la fiesta de hoy. Realmente lamento haberte molestado de una manera sin escrúpulos. En realidad, hay un mensaje de mi señor al dueño de esta mansión. Llego tarde para decir, soy Rugato, un mayordomo que sirve a la familia Guaciar del Imperio Dizat. ¿Puedo conocer a Iris Dima Sama y Somiliana Sama, quienes son los dueños de la mansión? Iris Dima le preguntó al anciano con voz tensa. Inclinó la cabeza profundamente y mantuvo la sonrisa en su boca sin cambiar. Era una expresión ideal de gratitud como sirviente. El Imperio de Dizat. Claro, en la parte noroeste del continente. Nozomu murmuró el nombre del país en voz baja. Ciertamente, soy la dueña de esta mansión, Iris Dima Francil, y esta niña es mi hermanita Somiliana. ¿A qué diablos vino Rugato Dono? Mi propósito es recuperar el tesoro horno de la llama espiritual que antes le prestamos a la familia Francil. ¿Horno de llama espiritual? Iris Dima inclinó la cabeza ante las palabras que nunca había escuchado antes. Aparentemente, ella no sabía nada sobre el tesoro. Sí. Ese es un tesoro que puede atrapar las almas de los demás y controlar su poder, y pertenece a la familia Waciarta a la que servió originalmente. Parece que ahora está fusionado con el alma de Somiliana Sama. Yo lo recuperaré ahora. Nah. Todos los que estaban allí dudaron de sus oídos. Según la historia de Rugato, parece que el horno de la llama espiritual se fusionó con el alma de Somia. Y dijo que lo recuperaría. Entonces cumpliré el contrato. Espera. Iris Dima, que no tenía idea de lo que estaba pasando, le gritó a Rugato que lo detuviera, pero en ese momento, una tremenda cantidad de poder mágico cubrió toda la mansión. Un tremendo poder mágico envolvió la mansión de Francil. Un poder mágico llenó los alrededores, envolviendo los cuerpos de Nozomu y los demás. Una intensa somnolencia los asaltó. Su. Q. Nozomi aumentó su poder mágico fortaleciendo todo su cuerpo con Ki, haciendo que su somnolencia desapareciera repentinamente. Mirando a su alrededor, el color del paisaje fuera de la ventana había cambiado. Q. ¿Qué está pasando? Preguntó Somia a Iris Dina con voz inquieta. Tal vez sea magia de barrera. El efecto es. La magia de barrera era una de las técnicas de formación de batalla. La formación y sus efectos coincidentes podrían mantenerse por mucho tiempo, y dependiendo de cómo se usara, podría ser ventajoso para el agresor. Sin embargo, tomó tiempo formar una formación, por lo que era una magia que requería una operación muy estratégica. Además, cuanto más amplía sea el área de cobertura, menor será su duración y efecto. Al mirar a los demás, Mars, Iris Dina y Tima parecían estar bien, pero Ena respiraba dolorosamente. Lamento mucho haber actuado de repente de una manera tan brusca. Sin embargo, esto también es un contrato. Para poder devolver el tesoro, tendré que sacar el alma de Somia a Sama. Nozomi y los demás dudaron de las palabras del anciano llamado Rugato. Pú sacando mi alma. ¿Qué quieres decir? Preguntó Somia a Rugato con voz temblorosa. Junto a ella, la expresión facial de Iris Dina también era rígida. Desde su punto de vista, el anciano frente a ellos no era más que una persona sospechosa. Así es. El contrato se hizo hace 300 años. Con la ayuda de la familia Huaciard para resolver los problemas que la familia Francille tenía en ese momento. En ese momento, una de las herramientas mágicas que se entregó como asistencia fue el horno de llamas espirituales. Y. Este es el contrato que se firmó en ese momento. Luego, el anciano tomó un trozo de pergamino viejo de su cofre y lo extendió para que Nozomi y los demás pudieran verlo. El documento afirmaba que la familia Huaciarda ayudaría a la familia Francille al presentar las herramientas mágicas que posee la familia Huaciarda a cambio de una gran cantidad de bienes y un horno de llamas espirituales. Además, para proteger este contrato, haga decoraciones de dos brazos para marcar la protección del contrato, y cuando cualquiera de las casas rompa el contrato, el sirviente lo cumplirá a la fuerza. Estaba escrito de esa manera y el lugar del letrero también tenía el escudo de la familia que sólo el jefe de la familia Francille podía usar. Tal cosa. Anesama, Irisdina y Somía se sorprendieron al descubrir que el contenido del contrato era genuino. Entonces, completaré el contrato. Espera. Rugato lo dijo y sacó una bola negra de su pecho. Cuando levantó la pelota, que recordaba a un profundo abismo, frente a él, comenzó a infundir su poder mágico en ella. La bola negra comenzó a latir y a latir por la inyección de poder mágico. Cuando apareció una onda ondulada en la superficie de la esfera que comenzó a emitir luz negra, la decoración del brazo de Somía también emitió la misma luz negra y comenzó a vibrar en pequeños latidos como si resonara con el contrato. Al momento siguiente, una luz negra surgió de la decoración del brazo y una sombra encapuchada emergió de la oscuridad. La aparición de la sombra fue, en una palabra, una parca. Capucha raída y cuerpo esqueletizado debajo. La parte de los ojos brillaba en rojo, y en su mano, sostenía una guadaña a la altura de su cuerpo, que era un símbolo de Grimm Rapper. Es el familiar quien controla este contrato. Es el observador del contrato y el guía del alma. Este familiar guiará el alma de Somía-sama. Eh, Kya-Aya-Aya. Rugato pone el contrato y la bola negra en su pecho, y cuando declaró eso, una cadena repentinamente salió de debajo del capó del Grimm Rapper y ató a Somía. La parca levantó la guadaña digna de su nombre y la lanzó hacia ella. No te dejaré. Y Vistina desplegó su magia en un instante. Una cadena negra apareció en el aire y capturó al familiar. Magia de restricción Yami-Nova-Kukusari cadena de unión de la oscuridad. Era una magia intermedia con el atributo de oscuridad, y lo más notable era la velocidad de activación. No necesitaba cantar para usar magia, y estaba activando magia sin dibujar una formación. Oro, esa velocidad de despliegue. ¿Es la capacidad de despliegue inmediato? Habilidad despliegue inmediato. Originalmente, cuando se usaba magia, era necesario construir su propio poder mágico usando la formación y el canto para desplegarlo en el mundo físico, pero aquellos con esta habilidad pueden activar la magia sin pasar por ese proceso. Sin embargo, parecía que eso por sí solo no sería suficiente para capturar a la parca. La cadena que ataba al familiar chirrió y se quebró innumerablemente. Q. Y Vistina sacó el estoque en su cintura y comenzó a atacar al familiar, pero la parca rápidamente destruyó la cadena que lo retenía. La desvió con la guadaña en la mano y trató de alcanzar a Somía una vez más. Q. Tima. Naciones Unidas. Sin embargo, la parca no podía moverse. Se desplegaron formaciones mágicas de cuatro colores alrededor de la parca, y luego se cosió una formación mágica más grande en la parte superior de la parca. En el poco tiempo que ganó Iris, Tima terminó su canto y lanzó una magia de restricción más poderosa. La magia que activó fue John Mawarino F. Kabakujín 4. Circunferencia de la formación de sellado. Cada una de las cuatro formaciones mágicas de atributos se entrelazó entre sí para formar una formación mágica complicada, y el familiar quedó completamente atrapado en esa formación. Oyo, es una magia maravillosa, cada atributo circula sin reculsión, formando una restricción aún más fuerte. He vivido mucho tiempo, pero nunca he visto a un humano que pueda usar magia así. La magia de Iris Dynadono también es maravillosa. El despliegue inmediato puede reducir fácilmente el efecto de la magia. Sin embargo, mi familiar sólo puede ser restringido temporalmente. Quizás porque estaba profundamente impresionado, la voz de Rugato contenía puro elogio para las dos chicas. Pero no importa cuántas veces detenga lo familiar, no funcionará. Un fuerte poder mágico brotó de Rugato. Se consideró que Iris Dynadono y Tima eran obstáculos para el contrato y serían eliminados. Rugato extendió su mano izquierda y dibujó una formación en el aire con su dedo índice. Luego, se liberó una bala mágica de la formación mágica dibujada y golpeó el hombro de Tima directamente. Puff de Tima. Kia. Una conmoción corrió por mi hombro y casi me caigo, pero me las arreglé para aguantar. La ropa donde golpeó la bala mágica se rasgó y salió sangre. Pero no me importaban esas lesiones, solo me concentré en mantener la magia. Si no pudiera mantener mi formación mágica, la vida de Somía Chan se acabaría. La hermana pequeña de mi querida mejor amiga y una amiga importante para mí. Desde que era niño, estaba triste, introvertido e incapaz de hablar frente a grandes multitudes. Todavía recuerdo la primera familia de amigos para mí, que nunca tuvo amigos. Desde el primer año, mi poder mágico había atraído la atención y me sentía fuera de lugar en la clase. No era bueno para hablar con la gente, y la distancia entre mis compañeros y yo seguía aumentando. En ese momento, ahí me habló y se convirtió en su amiga. Conocí a Somía Chan y me hice amiga. Ambos brillaban, a diferencia de mí, que estaba triste. Sus ojos brillaban intensamente en el cielo nocturno, como la primera estrella que guió a los viajeros. Somía Chan era como el sol iluminando la noche oscura. Gracias a ellos, ya no estaba solo. ¿Todavía lo estás intentando? Parece que tienes bastante fuerza mental. Mientras decía eso, ese anciano. La mano izquierda de Rogato-san dibujó cinco formaciones mágicas en el aire. Parecía que un dedo dibujaba una formación mágica cada uno. No te dejaré. Dijo Ai. Ella comenzó a acercarse al anciano, pero él dibujó cuatro formaciones mágicas con su mano derecha, dos de las cuales eran las mismas formaciones mágicas y las otras dos eran formaciones mágicas diferentes. De ninguna manera, ¿cómo podría cambiar la formación mágica dibujada con cada dedo? Una espada de color rojo sangre brillante emergió de los dos cuadrados mágicos y fue liberada. La espada de sangre se movió libremente en el aire, atacó Ai y se detuvo. Mirando el complejo movimiento de los dedos dibujando los dos cuadrados mágicos restantes, parecía que esos dedos estaban controlando la espada de sangre. Cuando pensé eso, cinco balas mágicas fueron disparadas desde las cinco formaciones mágicas en su mano izquierda y golpearon mi cuerpo directamente. Su. A. Q. U. El dolor hizo que mi visión se volviera blanca, pero aún tenía el control de mi magia. Mis labios que fueron mordidos se rasgaron y un sabor a hierro se extendió por toda mi boca, pero me mordí el labio con más fuerza, soportando el dolor de que mi cuerpo fuera golpeado por la magia con el dolor causado por lastimarme. Ai y Somía eran las estrellas y el sol que me guiaba. No quería perderlo, así que seguí manteniendo la magia, pero cuando sentí un poderoso poder mágico y me volví en su dirección, se hicieron cinco balas mágicas más poderosas y me apuntaron. Ai disparó magia y cortó, pero fue bloqueada por la magia liberada de los tres dedos de la mano derecha del anciano y la espada de sangre controlada por los otros dos dedos. Se lanzaron cinco balas mágicas en la mano izquierda, pero no pude moverme a este lugar porque tenía las manos ocupadas manteniendo la magia de restricción. Si perdía la concentración aún que fuera un poco, este familiar se liberaría. Tomé una decisión y miré fijamente a la bala mágica que se acercaba. Un ataque inevitable que no se pudo evitar. Sin embargo, la magia nunca atravesó mi cuerpo. Justo antes de que golpeara mi cuerpo, una sombra se acercaba y golpeaba la bala mágica. Punto de vista de Marte Cuando me di cuenta, interrumpí la línea mágica de fuego que estaba a punto de golpearla y golpeé la bala mágica con mi viento envuelto en puños. Mars. Kun. Me pregunto si fue extraño para mí ayudar, murmuró mi nombre con voz atónita. Al principio, no me agradaba. A pesar de que tenía un rango A, no tenía ninguna motivación para responderme, que había tomado una actitud desagradable al mirar su tez. Pero ahora mostraba claramente sus sentimientos en su rostro. No te rindas. ¿Por qué estás en shock? Deberías concentrarte en la magia. Haré algo sobre la magia de ese anciano. Le dije. Tima. Para mantener sus ojos en ese anciano, y poner toda su atención en eso. Luego, enviando ki a los puños de mis dos manos, y lo preparo. Técnica de ki palma de masa de viento. Una técnica de ki para poner el viento comprimido en el puño y aumentar el poder de golpe. El ki enviado recogió el viento aún más, creando una masa de viento que era claramente visible para el ojo. Naciones Unidas. Por favor. La boca se aflojó involuntariamente con una voz clara. Nozomu, evacua a Ena y trae nuestras espadas. Eh. Cuando entramos a la mansión, dejamos nuestras espadas con las sirvientas. Como era de esperar, las sirvientas no permitieron que personas armadas con una espada asistieran a la fiesta de cumpleaños. Ena se había quedado dormida debido a la magia de la barrera creada por el anciano. Si ella estuviera aquí, podría involucrarse en la pelea. Pero no sé dónde están almacenados. El lugar de almacenamiento es la pequeña habitación en el lado derecho de la entrada de la mansión. Si tienes esto, puedes entrar. Iris Dinasan le arrojó una llave a Nozomu. Parecía la llave maestra de la mansión. Ni yo ni Nozomu teníamos sus armas. Era imposible que sólo Timasan e Iris Dinasan fueran las oponentes de este anciano, y todos necesitábamos participar en la batalla para superar la situación actual. Entiendo. Todos, se los dejo a ustedes. Al ver a Nozomu salir de la habitación con Ena de espaldas, exhalo. Al presenciar la fuerza del anciano, mi cuerpo tenso se aflojó moderadamente y la sangre corrió por todo mi cuerpo. El anciano frente a mí manejó fácilmente a dos personas de rango A. El ki que emanaba de su cuerpo era casi el mismo que el de Yihad Roundel, el espadachín más fuerte de la escuela. Su habilidad probablemente era de rango S. Rango S. Era un título para las personas más fuertes con sólo una docena de personas en este continente que lo tenían. Y el imperio Dizar del que estaba hablando. Ese país tenía pocas relaciones diplomáticas con otros países, pero tiene un tremendo poder militar. Incluso en el momento de la gran invasión hace diez años, los demonios que habían invadido su país habían sido expulsados por un solo país. Frente al hombre fuerte de un país tan inescrupuloso, mis sentimientos eran irresistibles. Mis sentimientos estaban emocionados frente al hombre fuerte de un país tan absurdo. Entonces ¿qué vas a hacer? Ese familiar fue convocado por la bola negra de Rugatoshi. Eso significa no hay más remedio que hacer algo con esa bola negra. ¿Es necesario ir al viejo para eso? Ese anciano era un tipo ridículo que podía manipular diez magias al mismo tiempo. La magia que teníamos ahora y los ataques de largo alcance con mi técnica que no lo alcanzarían. La única forma de averiguarlo es el combate cuerpo a cuerpo. Pero no es fácil acercarse. Ah, la cantidad de esfuerzo que debemos hacer está en un nivel completamente diferente. Por ahora, la magia que había estado usando era Magic Bullet, que era una magia para principiantes que solo recolectaba y lanzaba poder mágico. Mirando el hecho de que la espada de sangre usó dos dedos por uno, es posible que él use varios dedos para magia de nivel superior. Aún así, no era su velocidad actual demasiado rápida. Aún así, ganaré. Marskun, dejo a Tima a tu cuidado. Se irisdina declaró. Naturalmente. No tenía ganas de perder. No importa quién fueras. Nos saludamos con la cabeza y nos enfrentamos al anciano. El oponente era una de las doce mejores personas de este continente. Si luchaba seriamente, podría deshacerse de nosotros fácilmente. El anciano extendió las manos. Era como un director de orquesta. Ciertamente somos más débiles que tú, pero aún así, ganaremos. Con intenciones definidas, nos enfrentamos al hombre fuerte que teníamos frente a nosotros. Punto de vista de Nozomu. Nozomu recuperó su katana y la espada de Mars del almacenamiento y corrió por el pasillo para regresar al campo de batalla. En el camino, Nozomu estaba pensando en Rugato. Rugato-san es probablemente una persona con el mismo rango que Shiso. Aunque las orientaciones de la magia y la espada eran diferentes, Rugato-san tenía la misma atmósfera única de persona fuerte que tenía Shiso. Y al mismo tiempo estaba convencido. Quizás, Irisdina-san y los demás no pueden ganar. Lo entendí porque estaba más cerca de Shiso que nadie y luché por mi vida contra Shiso. Al comparar la habilidad de Rugato-san con la de Irisdina-san y los demás. Rápidamente me di cuenta de que no podían ganar de frente. Además, ahora tenían que suprimir al familiar que acompañaba a Rugato. Si no me apuro. ¿Pero podemos ganar? Sin que yo use eso. Lo primero que se me ocurrió para ganar fue el lanzamiento de Ability Supression. Pero el miedo al gran poder arraigado en mi corazón me hizo dudar y no pude seguir adelante. Asustado por el poder liberado, visto con una mirada temerosa, referido como un monstruo, y rechazado. Cuando lo pensé, mi cuerpo tembló. Me pregunto si regresaré a ese lugar oscuro y solitario. ¿Me involucraré en la lucha contra aquellos que aspirarán a este poder? Tzu. Maldita sea. Odio mi debilidad que me mantiene huyendo. Solo podía acelerar para disfrazarlo. Gu. Tzu. Aya. Mars siguió repeliendo la tormenta de balas mágicas que se acercaba con su puño. Rugato disparó sin piedad a Timacomba a las mágicas, pero Mars, que se interpuso en el medio, actuó como su escudo e impidió que la magia de Rugato la alcanzara. Sin embargo, no fue fácil repeler las balas mágicas con las manos desnudas, sin importar cuánto las fortaleciera. Además, aunque era la magia de un principiante, era la magia de un rango ese. La piel de la mano de Mars ya estaba rasgada, su puño estaba ensangrentado y algunos huesos blancos eran visibles. Aún así, blandió su puño. La sangre salpicó el suelo cada vez, y se estaba formando un campo de sangre en el suelo blanco. Gua-a-a. Irisdina era igualmente inferior. No era tan notable como Marte, pero no podía acercarse en absoluto. Rugato respondió instantáneamente a su despliegue mágico inmediato y rápidamente construyó una formación con varios dedos. Él activó y compensó su magia tan rápido como ella. Al mismo tiempo, también manipuló su espada de sangre, bloqueando su acercamiento. Tima hablaba preocupada, pero su complexión la hacía parecer como si estuviera a punto de colapsar. No puedo hacerlo, se necesita mucha magia y concentración para mantener este tipo de magia de clase alta. La magia de Tima era una magia extremadamente avanzada que usa cuatro atributos al mismo tiempo. Necesitaba un enorme poder mental para activar y mantener la magia. Además, su cuerpo estaba recibiendo varias balas mágicas de Rugato. Ella no era de ninguna manera fuerte. Sus heridas eran espasmódicas y dolorosas, erosionando su concentración de forma gradual pero segura. Los tres fueron empujados gradualmente, y finalmente, llegaron a su límite. Las siguientes balas mágicas se dispararon donde la postura de Marte colapsa ya que no podía manejar las balas mágicas que se acercaban. ¡Gaaaaa! Con un grito, Mars salió volando y se estrelló contra la pared. Se acabó. Exclamación de cierre. Debido a que Mars fue derrotado, no había nada que bloquear a la magia de Rugato, y se dispararon múltiples balas mágicas a Tima. ¡Gaaaaa! ¡Gaaaaa! No había forma de que ella lo evitara, y la bala mágica la golpeó directamente. Ella se cayó al suelo y se derrumbó. Al mismo tiempo, se liberó la circunferencia de la formación de sellado que restringía al familiar, y se liberó la parca. Tima. Mars Kun. Gu. Tsu. 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 Irisdina gritó, pero los dos no pudieron responder y solo gimieron. ¡Q! Trató de correr hacia Somía para detener a la parca, pero su pie fue detenido por una bala mágica que pasó frente a ella a gran velocidad. Rugato disparó una bala mágica con su mano izquierda libre y controló la espada de sangre con su mano derecha. Irisdina estaba completamente atrapada en un denso ataque que era incomparable al anterior. La parca se detuvo frente a Somía y levantó la guadaña. Ya nadie pudo detener a la parca y se confirmó la muerte de Somía. Somía. Ah, ah, una hermana mayor que llamó desesperadamente el nombre de su hermana y una hermana menor que fue devorada por el miedo a la muerte. Su destino ya ha sido confirmado. Debería haber sido. El momento en que la parca trató de bajar la guadaña. Ambos brazos con la guadaña volaban en el aire. Eh. Los pensamientos de todos los que estaban allí se detuvieron y el tiempo se estancó por un momento. Una sombra atravesaba el momento. La sombra se abalanzó rápidamente sobre la parca, hizo brillar su espada y lanzó un golpe mortal. Técnica de Kifantasma Recurrencia. El corte extremadamente afilado cortó el cuerpo de la parca y destrozó su armadura central. La parca, cuyo núcleo estaba roto, desapareció como una niebla, y trozos aplastados de decoraciones de brazos volaban alrededor. Nozomu. ¿San? Somía murmuró para confirmar. Nozomu se enfrentó a Rugato sin responder la pregunta de Somía. Shiso. Yo. ¿Qué debo hacer? Aún sin respuesta. Nota. Ahí parece estar refiriéndose a familiares otra palabra para algo así como un compañero de batalla por contrato aquí. El segador es el compañero de batalla de Rugato en este caso. Punto de vista de Somiliana. Yo, Somiliana, solo podía sentirme frustrada porque las personas... Las personas que eran importantes para mí estaban heridas. Timasan y Marsan, que estaban llenos de heridas, intentaron ayudarme, que no podía hacer nada. Anesama todavía estaba luchando, pero había varias cicatrices recorriendo su hermoso cuerpo. Una encarnación de la muerte descendió frente a mí, ignorando a mi hermana mayor y tratando de cosechar mi alma. Mi cuerpo tembló y mi voz se volvió ronca debido a mi muerte inminente. Temor. El miedo se acerró a mí mientras las cadenas de la parca me ataban, y una sensación tan fría como el hielo y la nieve privó a mi cuerpo de libertad. La guadaña se balanceó para destrozar mi cuerpo. Su. Cerré los ojos con fuerza para escapar del dolor de la muerte. Solo pude cerrar los ojos y escapar de la realidad. Pero no importa cuánto tiempo haya pasado, el dolor no llegó. Cuando me pregunté y abrí los ojos, vi la espalda de un hombre, no un ángel de la muerte. La espalda no era nada grande. Pero por encima de cualquier otra cosa, para mí, parecía grande y confiable. Nozomu acostó a Ena en una habitación vacía, sacó las armas y regresó a donde estaban Somía y los demás. Vio al familiar de Rugato, que estaba a punto de lanzar su guadaña hacia abajo. Nozomu envió inmediatamente aquí a la katana, le cortó ambos brazos al fantasma y luego lo mató con un corte de retorno. Nozomu. ¿San? Somía llamó a Nozomu para asegurarse, pero no podía permitirse el lujo de responder esa pregunta. No se le permitió ser negligente con el oponente frente a él ahora. Rugato miró a Nozomu, que había cortado al familiar, con una expresión de sorpresa. ¿Cómo es que el familiar podría ser derrotado con un solo tajo? ¿Cómo? Tanto Irisdina como Tima tenían los ojos bien abiertos. Solo una persona, Mars, lo miraba con expresión atónita. Nozomu bajó la gran espada de Mars en su espalda y la pateó hacia Marte. La gran espada se deslizó por el suelo y alcanzó el costado de Marte. ¡Santo cielo! Llegas tarde. Mars tomó la gran espada mientras se quejaba. Sin embargo, sus manos estaban ensangrentadas y sus piernas temblaban, haciendo imposible continuar la batalla. Perdón. MMM. Pero derroté el contrato familiar. Ahora el contrato es. Cuando Nozomu murmuró, los fragmentos de la decoración del brazo, que era el núcleo del familiar que aplastó, flotaron y comenzaron a acumularse en el aire. N barra A. Los fragmentos que se acumularon en el aire se tiñeron de negro a zabache y se convirtieron en una masa de luz negra y comenzaron a pulsar. Desde ese estado, Nozomu y los demás pudieron ver que la parca estaba a punto de revivir. ¿Ve por qué? El familiar será revivido tantas veces como obtenga el contrato. ¿Vas a llevarte a Somía-chan pase lo que pase? Sí, ese es el decreto de mi señor. Rugato respondió de inmediato sin dudarlo. No tenía dudas sobre lo que estaba tratando de hacer. La voz de Nozomu naturalmente se volvió áspera debido a esa actitud. ¿Por qué? Las personas en cuestión no sabían nada sobre el contrato hace 300 años. ¿Crees que tal contrato será aceptado? El contenido del contrato es sólo para devolver el horno de la llama espiritual. No hay mención de traer el alma de Somía-chan. Nozomu no entendía las obligaciones de la familia noble o las circunstancias de la familia francita hace 300 años. Pero a Nozomu le pareció inaceptable sacrificar a Somía, que no sabía nada, unilateralmente y dejó todo en manos del niño. Para ser honesto, no me informaron hasta que lo confirmé en este momento que el horno de la llama espiritual se fusionó con el alma de Somía-sama. Mi señor tampoco le dio mucha importancia a este contrato. Más bien, debería decir, él está no interesado. Si ese es el caso. Pero el contrato ya está firmado. Una vez firmado, es absoluto. Rugato hizo una declaración clara sin esperar las palabras de Nozomu. Es cierto que el horno de la llama espiritual se ha fusionado con el alma de Somía-sama y probablemente ya no se puede despegar, pero eso no significa que no tuviéramos un contrato. Una vez que se rompe un contrato, se puede culpar a él. Sobre la credibilidad, la dignidad y, en algunos casos, la hostilidad de ambas partes. Aunque él no esté interesado, mi señor no se quedaría callado si el contrato se viola unilateralmente. La familia Francille también quiere evitar hacer público este acuerdo secreto. Eso no me importa. Suelta a Somía. Rugato amenazó con palabras amables, pero Eridina la rechazó. Para ella, su hermana pequeña frente a ella era el tesoro más insustituible, más que las personas de la casa que se ahogaban en dinero y poder. La atmósfera de Rugato, que estaba observando la situación, cambió. En nuestro país, la fuerza es lo más importante. Fue por esa razón que se fundó el Imperio Dizar, cuanto más fuerte es, más venerado y respetado es. Incluso si sufre daño, se perdona si la otra parte es fuerte. Es su costumbre nacional. Si no puede aceptar este contrato, entonces el poder mágico se desbordó del cuerpo de Rugato. Esa actitud se expresó claramente, esta es la advertencia final. Definitivamente iría a matar, si Nozomu y los demás resistían más. Demuestra que eres más fuerte que yo. Solo rompe este contrato con tu fuerza, declaró Rugato. Frente a Rugato que se puso serio, Nozomu también sostuvo su katana. Eridina también fue a Nozomu y habló con él. Nozomu-kun. ¿Cuántas veces más puedes usar la técnica anterior? No muchos. El límite son algunos disparos más. El ki de Nozomu estaba bajo bajo la supresión de habilidades. No importa cuánto quisiera usarlo, realmente no podía usar la técnica que funcionaba para ese oponente. Lo siento, pero no puedo vencer a Rugato. Cuento contigo. La bola negra de Rugato probablemente está manipulando el contrato familiar. Por favor. Destruye su bola negra. Entiendo. Iré. Nozomu respondió al sincero deseo de Iris Dina, pero su voz temblaba de alguna manera. Su oponente era un hombre feroz del mismo rango ese que su maestro. Dudó en luchar contra un oponente tan indignante. Pelearé ahora. No tengo más remedio que pelear. Reprimiendo a la fuerza su propia vacilación usando la situación actual como excusa, Nozomu corrió hacia Rugato, mientras se fortalecía físicamente. Los diez dedos de Rugato se mueven como si tocara un instrumento en el aire y vuelven a dibujar una formación. Se dispararon diez balas mágicas a Nozomu desde la formación dibujada en el aire. Las diez balas mágicas se acercaron, tratando de desgastar a Nozomu, pero fueron impedidas por las cinco balas mágicas que volaron detrás de Nozomu. Y Iris Dina, que estaba detrás de Nozomu, inmediatamente desplegó cinco balas mágicas para compensar las balas mágicas de Rugato. Sin embargo, solo pudo compensar cinco balas mágicas, y las cinco restantes se estaban acercando a Nozomu. Nozomu empujó a Rugato, enfocando su atención en sus piernas y explotó. Técnica de Ki Instant Move Curve Dance Nozomu esquivó las cinco balas mágicas y se acercó a Rugato. Cortó como estaba, pero Rugato rápidamente dibujó una formación mágica y formó una espada de sangre. Sostuvo la espada en su mano derecha para evitar que Nozomu cortara. Nozomu inmediatamente aprovechó esa oportunidad para disparar una serie de ataques. Barra diagonal, izquierda redondeada hacia arriba, barra derecha, barra izquierda. Usó todos y cada uno de los músculos de su cuerpo sin desperdicio y conectó sus movimientos sin detenerse. Por otro lado, Rugato usó una espada de sangre en una mano para prevenirlo rápidamente. El movimiento fue ciertamente rápido, pero a diferencia del movimiento de Nozomu, fue recto y desigual. Quizás Rugato no era muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Nozomu era mejor que él en términos de pura habilidad con la espada. Sin embargo, Rugato, que tenía una habilidad física extraordinaria, no dejaría tal diferencia en habilidad. Al corregir sus movimientos inútiles, calcular y moverse, incluso el tiempo dedicado a los movimientos inútiles, los continuos ataques de Nozomu podrían evitarse. Eso podría lograrse gracias a su abrumadora experiencia. Q. A pesar de carecer de habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, la cara de Nozomu estaba distorsionada porque no podía atacar. Rugato dibujó una formación con su mano izquierda, que no tenía espada. Nozomu vio la formación mágica dibujada a sus pies y se separó en un instante. Al mismo tiempo que Nozomu se fue, una llama oscura surgió de la formación mágica. Si se hubiera quedado allí incluso un segundo tarde, sus huesos se habrían quemado. Debido a la gran distancia, Rugato disparó balas mágicas a Nozomu en rápida sucesión. Nozomu no pudo repeler la bala mágica desde el frente como Marte, por lo que golpeó el costado de la bala mágica y desvió su trayectoria. Sin embargo, debido a la gran cantidad de balas mágicas que no se podían manejar, y antes de ser expulsado, repitió el movimiento a toda velocidad con un movimiento instantáneo. Rugato trató de perseguir más, pero esta vez Irisdina cortó desde el otro lado, por lo que Rugato manejó eso con la espada de sangre en su mano derecha. ¡Wa-a-a-a-a! Irisdina atacaba con su espada continuamente. Fue elegante y no hubo desperdicio en su movimiento. Su estoque brillaba débilmente, tal vez con magia mejorada, y cada vez que Rugato lo manejaba con su espada de sangre, los elementos mágicos y las chispas se dispersaban. Cuando Nozomu vio a Rugato, que había dejado de moverse, enfundó la katana que había sacado. Inmediatamente después de enfundar la katana, envió su ki a la espada y la comprimió en solo medio segundo. Rugato, que estaba cortando con Irisdina, también notó esto y desplegó una formación mágica con su mano izquierda. Duplica la barrera mágica en medio segundo. Nozomu sacó la espada. La hoja de aire extremadamente comprimido voló a altas velocidades y aterrizó en la formación mágica creada por Rugato. La hoja cortó la primera barrera y explotó en el medio de la segunda barrera. La barrera fue destruida y dispersada fatalmente. La katana devuelta por Nozomu golpeó a Rugato, pero la mano izquierda de Rugato se movió más rápido y la formación mágica construida creó una espada de sangre. El fantasma recurrencia liberado por Nozomu en su persecución fue detenido enviando una gran cantidad de poder mágico a la espada de sangre. Los dos se unieron para emparedar a Rugato desde ambos lados, pero a pesar de que Rugato solo usaba una mano, Nozomu e Irisdina no pudieron empujarlo. ¡Ja! ¡Mua! Cuando Rugato puso su fuerza por un momento y giró su cuerpo, Nozomu e Irisdina volaron como juguetes. Tan pronto como Rugato soltó su espada de sangre, construyó una formación con ambas manos. Les disparó innumerables balas mágicas. Los dos lograron manejarlo, pero por supuesto, casi no les quedaba nada. La energía de Nozomu se agotó porque estaba fortaleciendo completamente su cuerpo, y la cantidad de veces que podía liberar fantasmas disminuye gradualmente. Irisdina también estaba muy cansada porque había estado luchando con todas sus fuerzas. Cuando se dio cuenta, estaban separados por una distancia considerable. Ya no tenía suficiente poder. Tenía que arreglarlo con un golpe más. Nozomu mantuvo la idea en su pecho y habló con Irisdina. Ah! 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 Irisdina-san, ¿cuánto más puedes atacar con todas tus fuerzas? Fu! K! Bueno, creo que está limitado a una vez más. Nozomu le dijo a Irisdina para que otros no pudieran escuchar sus pensamientos. Ella se sorprendió al principio. Voy a abrir el camino. Después de eso, te lo dejo a ti. Bien, después de la confirmación, Nozomu empujó a Rugato con un movimiento rápido. Inmediatamente, una bala mágica se acercó, pero Nozomu trató de esquivarla con Instant Move Curve Dance pero la cantidad de balas mágicas era demasiado grande para esquivarlo, y lo golpearon. Q! El dolor severo corrió en el área donde fue golpeado y salió sangre, pero Nozomu continuó esquivándolo, soportando el dolor. Por otro lado, Irisdina continuó esquivando las mismas balas mágicas. Fue el mismo desarrollo unilateral que antes, pero esto también fue asumido por Nozomu y otros. La pregunta era cómo escapar de la lluvia de balas mágicas y llevarla a un combate cuerpo a cuerpo. El método ya se había establecido en la mente de Nozomu, pero el problema era el ki. La técnica que iba a usar era un movimiento audaz más allá de su supresión de habilidades. Con un uso, la mayor parte de su ki se agotaría. Si lo usaba en el estado actual de agotamiento en la batalla, podría morir el mismo. Devolvió la vaina al cinturón, levantó la mano izquierda y envió una gran cantidad de ki a la mano izquierda. Debido a que se concentró en un punto, que era varias veces más que el fantasma anterior, emitió una luz feroz con el ki de la mano izquierda. Mu! La expresión de Rugato cambió en respuesta, pero Nozomu golpeó el suelo con la mano izquierda a pesar de todo. Técnica de ki luz de extinción. En el momento siguiente, los pies de Rugato estallaron y un torrente de luz envolvió a Rugato. Punto de vista de Nozomu. U! 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 Estaba en un estado de peligro debido a la liberación de ki más allá del límite, ya que el ki desapareció repentinamente y la línea de visión se oscureció. Light of Extinction tuvo la mayor área de efecto entre las técnicas que tengo. Si Rugato-san estuviera dentro de su alcance, no podría atacarnos y no tendría más remedio que defenderse. Y Vistina-san ya se estaba preparando para el próximo ataque. Varias formaciones mágicas surgieron en su estoque, y la luz mágica negra ondeó violentamente en la hoja. Fue una decisión simple para ella. Era una pila de magia mejorada. Al aplicar la magia fortalecedora muchas veces, finalmente se lanzó el poder explosivo. Era el mismo tipo de técnica que yo tenía, Rinne Kaiten. Sin embargo, el tiempo de activación fue increíblemente rápido y preciso. Le tomó una cantidad considerable de tiempo maximizar el poder del Rinne Kaiten, pero ella tenía la habilidad de despliegue inmediato, y activó la magia fortalecedora a una velocidad incomparable a la mía. Espada mágica Eclipse Lunar Finalmente, su magia se completó. Allí se creó una espada mágica. El poder mágico negro azabache envuelto alrededor de la hoja. Aunque emitía ondas de oscuridad, la hoja de la espada brillaba de color blanco, como un cometa que brilla en la noche oscura. Irisdina intervino. Cancelé la luz de la excitación en el momento en que ella blandió su espada. Un cometa envuelto en tinieblas atravesó los restos del torrente de luz. ¡Nah! Irisdina filtró su voz y dejó de moverse por completo en una situación inesperada. No había rogato en el espacio que había roto. Toda su espada mágica solo cortó el vacío en vano. ¿De dónde? ¿Quiara? Una vara mágica que salió corriendo de su punto ciego a toda prisa, con vistas a los alrededores, aterrizó y la voló. Se desplegaron cuatro formaciones mágicas a su alrededor, y la formación mágica convocó cadenas. La había detenido. ¿Qui, qué es esto? Gu. Estaba confundida por la situación inesperada, pero mientras tanto, como Irisdina, estaba contenida por la magia. Cuando miré a mi alrededor, las sombras negras volaban alrededor. Si miraba de cerca, era un murciélago que volaba. Los murciélagos voladores finalmente se reunieron en un lugar, de donde apareció rugato. Convirtió su cuerpo en murciélagos y escapó de la luz de la extinción. Contuvo a Irisdina en el intervalo de un gran movimiento. Llegué a la conclusión de que rugato se había transformado en murciélagos. Quizás él es vampiro. Sí, es cierto, soy un vampiro. Vampiro. Había una amplia variedad de razas en el continente arcmeal, pero entre ellas, el vampiro era una raza que tenía un potencial de primera clase. Habilidad física extraordinaria, enorme poder mágico, vida extremadamente larga y una amplia variedad de habilidades diferentes. La capacidad de convertir el cuerpo de uno en murciélagos también era una habilidad única de un vampiro. Aunque la cantidad de vampiros era pequeña, todas sus habilidades eran de primera categoría. Sin embargo, debido a su alta capacidad, tenían un historial de persecución por temor a tener que beber la sangre de otros para poder vivir. De hecho, el propio Imperio Dizartera un país fundado por un grupo de razas perseguidas. Volví a mirar a rugato. Sus ojos carmesí eran sin duda una de las características de un vampiro. Sin embargo, aprendimos muy poco y demasiado tarde. Todos ya habían sido detenidos o obligados a quedar incapacitados y ya no había forma de hacerlo. Mirando a Nozomu y los demás que no podían hacer nada, rugato fue a Somía. Puff de Iris. El anciano caminó hacia Somía y yo no pude hacer nada frente a él. Q. Bájate. Bájate. Traté desesperadamente de eliminar la magia que me retenía. Quizás esta magia tuvo el efecto de suprimir el poder mágico del oponente, y no pude refinar mi propio poder mágico. Cuando el anciano activó su magia, el contrato familiar revivió. Ah. Detente, detente. Al recordar lo que traería el familiar frente a mí, me emocioné mucho. Detente. Detente. Si quieres un alma, toma mi alma. Así que deja de tomarla de Somía. Rogué desesperadamente, pero el anciano y su familiar no parecían detenerse. Cuando el familiar volvió su mano hacia Somía, el alma de Somía apareció lentamente. Quizás todavía no se había desconectado por completo de su cuerpo, parte de su alma estaba conectada a su cuerpo, pero la tech de Somía no tiene vida. Ah. S.T. Stop. Mi tesoro más importante. Fue Somía lo que evitó que me perdiera de vista en una casa llena de deseos. Somía, que me seguía desde atrás mientras decía Ane-sama, Ane-sama. Mi insustituible hermanita que siempre sonreía y decía que me amaba. Sueña con Deat. Su cuerpo colapsó frente a mí. No tenía fuerzas en todo mi cuerpo y solo podía seguir viendo cómo mataban a mi hermana pequeña. Por favor. Cualquiera está bien, puedes hacerme cualquier cosa. Mi cuerpo, mi alma, todo lo que tengo, puedo darlo todo. Entonces. Entonces, por favor. Que alguien me ayude por favor. Punto de vista de Nozomu. Me mordí los labios. Había un elemento que podía usarse para inferir que Rugato era un vampiro. Sin embargo, lo pasé por alto, causando la situación actual. No, si hubiera lanzado la supresión de habilidades desde el principio, ni Mars ni Tima podrían haber sufrido lesiones adicionales. Solo el arrepentimiento apretó mi pecho. Ese fue siempre el caso. No pude hacer nada importante. No podía seguir adelante con mi relación con Lisa. Conociendo el poder del matadragones, tenía miedo de ser rechazado y no podía decirle a la gente que estaba preocupada por mí. Después de todo, era autoprotección. Al vigilar el hecho de que estoy huyendo que me enseñó Shiso, me di cuenta de que había huido, pero incluso en tal caso, no podía seguir adelante. De repente, cuando miré hacia arriba, vi a Rugato de pie junto a Somia Chan e Iris Dinasan que seguían gritando. Cuando Rugato dibujó una formación, el familiar que se había convertido en una masa de luz negra en el aire revivió. Cuando fue hacia Somia Chan, apuntó su mano con solo huesos blancos hacia Somia Chan. Entonces, un trozo de luz blanca emergió lentamente del pecho de Somia Chan, que estaba en silencio por el miedo. La luz estaba conectada al pecho de Somia Chan con una cuerda que también brillaba en blanco. Quizás esa era su alma. El rostro de Somia Chan se puso pálido y estaba inconsciente. Es una cara muerta. Sí, lo mismo que Shiso en ese momento. Todavía me sentía triste cuando recordaba que momento. No pude ayudar a Shiso. Incluso si tuviera el poder, todavía no podría ayudar a Shiso. Pero no me arrepiento. Shiso se estaba riendo al final. Ella estaba satisfecha, dijo. Ella dijo que no se arrepiente. Todavía era triste que Shiso muriera, pero pude aceptar los sentimientos de Shiso. Entonces, ¿qué tal ahora? ¿Estaba bien ver la muerte de Somia Chan tal como fue? Somia Chan perdió su vitalidad después de que le arrancaran el alma. Iris Dina Sanke bajó la cabeza. No estuvo bien. Al menos no pude aceptar este final. En ese momento, hubo una voz repentina. Que alguien me ayude por favor. Lo que escuché fue la desgastada súplica de Iris Dina. Una voz débil que no se podía imaginar de la habitual ella. En el momento en que lo escuché. Cuando me di cuenta, liberé toda la angustia que tenía hasta ahora y liberé mi supresión de habilidades. Punto de vista de Rugato. El poder explosivo invadió los alrededores. Un torrente de Ki que barrió fácilmente mi poder mágico y arrasó como si dijera. No hagas lo que quieras. N barra A. Cuando me volví hacia la fuente del poder furioso a toda prisa, estaba el chico que cortó lo familiar. El chico arrancó mi magia de restricción como trozos de papel y lo destruyó. Al momento siguiente, el niño estaba por encima de lo familiar. La katana que sostenía en su cintura fue sacada, y el familiar fue desgarrado nuevamente sin mi conocimiento y se dispersó. Rápidamente creé una distancia y vi al chico. Su apariencia no había cambiado, pero su poder había aumentado en magnitudes. Ciertamente, me impresionó su habilidad. Excelente habilidad con la espada y excelente control de Ki. El familiar del contrato era un familiar poderoso que solo había sido creado por el antiguo lore y podría haber sido clasificado como Rango A. Sabía que tenía más técnicas bajo la manga, dado que lo había derrotado con un tajo, pero no pensé que pudiera vencerme. Su movimiento fue preciso, pero demasiado lento. Su habilidad y su capacidad física no estaban equilibradas y estaba excesivamente desigual. Sin embargo, no pude ver su movimiento a pesar de que no tuve cuidado con el movimiento anterior. Al mirar a sus compañeros, sus rostros también estaban asombrados y petrificados. Tampoco parecían saber nada sobre el estado actual del niño. Lo reconocí como un enemigo que debería ser derrotado de inmediato. Usé 10 dedos para lanzar múltiples hechizos al mismo tiempo. Una tormenta de balas mágicas atacó al niño, pero el niño se fue con un movimiento rápido. La velocidad era a órdenes de magnitud más rápida y casi no podía ver ninguna imagen residual. Las balas mágicas lanzadas aterrizaron en la pared o el piso sin rozarlo, y solo rodaron los escombros vacíos. Activé la agia en rápida sucesión independientemente. No solo disparé balas mágicas, sino que también disparé llamas desde el suelo y manipulé espadas de sangre para cortarlo, pero él dibujó una trayectoria curva rápida y compleja y esquivó toda la magia que había liberado, o la manejó con una espada. No podía creer la vista. Nunca había visto a nadie moverse a una velocidad tan alta y hacer un movimiento de curva tan complicado. Sabía que su técnica era un movimiento instantáneo, pero con una aceleración tan explosiva, solo debería poder moverse linealmente. Estaba agitado porque mi magia era un poco menos precisa. Al momento siguiente, se apresuró a entrar sin dudarlo. A pesar de esta intercepción mágica, borró la distancia entre nosotros y comenzó a cortar. Tomé mi espada de sangre y traté de empujarlo hacia atrás. Q. No puedo empujarlo en absoluto. Mis especificaciones como raza deberían ser muy superiores, pero no podía presionarlo. No, más bien, estaba comenzando a ser empujado, y su espada se acercaba gradualmente. Si seguía como estaba, pensé que me expulsarían. Vertí un poder mágico excesivo en la hoja de la espada de sangre y la hice explotar. Me quedé impresionado por el impacto de la explosión y mi cuerpo resultó innumerablemente herido, pero como vampiro, esas heridas sanarían de inmediato. En ese espacio, traté de alejarme más, pero el chico cortó el humo de la explosión y cortó. Dada la habilidad del chico y la habilidad actual, no tenía ninguna posibilidad de ganar en un combate cuerpo a cuerpo. Mientras concentraba mi poder mágico en mis pies y me iba, lancé magia, pero él todavía la esquivó y se ocupó de ella. No era muy bueno en los combates cuerpo a cuerpo, le di la máxima prioridad a alejarme de él y dediqué todo mi poder mágico a acelerar. Estábamos cortándonos el uno al otro mientras nos movíamos a gran velocidad, pero el chico ganó por completo el intercambio. Para mí, que me movía en línea recta y la distancia más corta, el chico tomó un movimiento en curva, por lo que la distancia recorrida debería ser mayor que la mía, pero me alcanzó y atacó unilateralmente. Gu. Tsu. Tsu. El corte del niño mientras se entrelazaba como una serpiente fue extremadamente feroz, y se grabaron heridas en mi cuerpo que no podía manejar. Oh no. Y finalmente, mi destino estaba previsto y él estaba por delante de mí. Mi pie se detuvo y me cortaron como estaba, por completo, no era rival en absoluto. Mientras más heridas fueron grabadas en mi cuerpo, de repente transformé mi cuerpo en innumerables murciélagos. El corte del niño cortó el cielo sin llegar a los innumerables murciélagos. Le envié los murciélagos al chico. Innumerables colmillos y garras atacaron al niño, quien hábilmente usó su espada y vaina para derribar a los murciélagos. Sin embargo, comienza a ser empujado por la abrumadora cantidad de murciélagos y el cuerpo del niño se daña gradualmente. Los murciélagos se apresuraron a tragarse al niño tal como estaba. Sin embargo, en el momento en que el niño golpeó el suelo con el puño, las luces quemaron a los murciélagos. Gua. Literalmente me quemé. Regresé de mi estado de murciélago a una forma humanoide. El humo se elevó de todo mi cuerpo y el olor a carne quemada llenó mi cuerpo. El niño estaba listo para perseguir cuando notó que el dolor era tan severo. Se envió una enorme cantidad de ki a la espada envainada. Sentí escalofríos como nunca antes e hice todo lo posible para crear barreras. Había desarrollado cuatro barreras mágicas que podían resistir magia avanzada. En términos generales, solo los ataques mágicos ceremoniales más grandes podrían atravesar esta barrera. Sin embargo, esa fue solo mi ilusión. La espada que se sacó y la hoja extremadamente comprimida que se soltó al mismo tiempo cortaron la barrera mágica de cuatro capas sin esfuerzo y cortaron la bola negra y el contrato que estaban juntos en mi cuerpo. Punto de vista de Nozomu. La técnica Kifantón cortó el cuerpo de Rugato. Parecía que la bola negra se cortaba junto, y el familiar que estaba tratando de revivir desapareció, y al mismo tiempo, la cadena que ataba a Somía-chan desapareció. Parecía que Irisdina-san también había sido liberada, y corrió hacia Somía-chan. Su expresión facial, que al principio estaba tensa, pareció aliviada cuando comprobó la apariencia de Somía-chan. Ella parece estar bien. Cuando volví a mirar a Rugato-san, caminé hacia él. Sorprendentemente, todavía estaba vivo, a pesar de que estaba cortado desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. Fu. Fufu. Un vampiro como yo. Corazón. Entrañas. Cerebro. A menos que sea destruido. No moriré. Me sentí sorprendido y aliviado al mismo tiempo. No importa cuán unilateral fuera, no era agradable ser un asesino. La pregunta era si todavía estaba apuntando a Somía-chan. Fufu, no te preocupes. Tú. Me golpeaste. Por eso. No tomaré a Somía-sama. De todos modos. Para manipular lo familiar, las herramientas mágicas que se necesitaban fueron destruidas junto con las Contrato. Esto efectivamente hizo que el cumplimiento del contrato. Fuera imposible. El resto. Se resolverá en conversaciones entre los Huaciart y los Francit. Nozomu exhaló ante las palabras Terrugato y se sentó como si finalmente hubiera terminado. De repente, las hermanas Francit tomadas de la mano se acercaron a mí con las demás. Independientemente de lo difícil que fue explicar mi fuerza, estaba feliz de que las dos sonrisas estuvieran protegidas ahora. Punto de vista de Nozomu. Estaba soñando. Un sueño rojo brillante. Pero no lo consideré un sueño. Probablemente el lugar fuera la Academia Solminati. Sin embargo, el edificio de la escuela que recuerda a la muralla de un castillo se derrumbó y el área circundante se había convertido en un campo quemado con escombros esparcidos. U. Las cosas que solían ser humanos estaban esparcidas por todos lados. Ya estaba carbonizado hasta el punto en que era difícil saber quién era. El olor a carne quemada se me pega a la nariz y vomité irresistiblemente lo que tenía en el estómago. Había un dragón en ese infierno. Un cuerpo negro azabache con alas de cinco colores. Un dragón gigante que debería haber estado dentro de mí, que no se puede equivocar. Fue Tiamat. Su boca se movía para masticar. Parece estar comiendo algo. Tenía un mal presentimiento sobre la escena. Mi respiración se volvió áspera y mi corazón latía con fuerza. Mi instinto me decía no mires. Pero ya era demasiado tarde cuando lo pensé. Tenía el pelo largo saliendo de su boca. Cuando la dueña del cabello negó con la cabeza, grité y me sumergí en él. Al momento siguiente, una enorme llama negra apareció frente a mí. No pude esquivarlo y fui tragado por las llamas del caos. Sua. Nozomu estaba en la cama cuando se dio cuenta. Parecía que se despertó de su sueño. Su. Nozomu lo agarró por la cara y sostuvo su cabeza. El sueño era tan real que tenía que asegurarse de que fuera un sueño. Con el paso del tiempo, Nozomu recuperó gradualmente la compostura. Comprendió lo que le había sucedido. Ya veo, después de esa batalla, me quedé sin ki y me desmayé. Nozomu recordó lo que sucedió después de la batalla. Cuando Iresdina y Somía se acercaron a él, estaba tan feliz y aliviado que perdió su fuerza y su vista se volvió negra como boca de lobo. Quizás se desmayó en ese momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dicho esto, Nozomu miró alrededor de la habitación en la que estaba duemiendo. No había manchas en la pared blanca, y además de la cama, había escritorios, sillas, chimeneas, cajoneras y otros artículos. Estos artículos apenas estaban decorados, pero eran extrañamente elegantes y, para Nozomu, parecían resaltar razonablemente la dignidad de esta habitación. Nozomu podía ver un gran jardín desde la ventana de la habitación. Parecía que esta era la mansión de la familia Francid. Cuando Nozomu estaba mirando a su alrededor, alguien llamó a la puerta. Salieron dos chicas. Cuando las chicas vieron a Nozomu, sonrieron como flores. Me alegro, te despertaste. ¿Estás bien? Nozomu san, irisdina y somiliana hablaron con Nozomu con una sonrisa de alivio. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Ha pasado alrededor de medio día. Pero me alegro de que estés bien. Estaba preocupado porque de repente te desmayaste. ¿Tu cuerpo está bien? Quizás se debió al lanzamiento de su supresión y al considerable agotamiento después del uso de Light of Extinction anterior. El agotamiento repentino también afectó seriamente su sustento. Entonces, ¿qué le pasó a Rugato-san? Nozomu preguntó qué pasó después de eso. Rugato-san, como dijo justo antes de que Nozomu se desmayara, no pudo cumplir con su contrato porque Nozomu destruyó la bola negra del familiar y el contrato. Después de eso, regresó al Imperio Dizar para informar este asunto al señor al que servía. Por cierto, parecía que la parte inferior y superior del cuerpo, que fue cortado por Nozomu, se culó por completo después de unas horas. Tenía una tremenda habilidad para regenerarse, pero dijo. Me cortaron muy bien y las heridas eran tan hermosas que sanaron muy rápido. Tima y Marskun van a la escuela ahora, pero vendrán aquí cuando termine la clase. Quiero hablar de muchas cosas, ¿está bien? Sí, bueno. Nozomu vaciló un poco en sus palabras. En ese momento, un sonido de uh-uh, retumbó. Fue el vientre de Nozomu el que sonó. Parecía que su cuerpo quería nutrirse del agotamiento. Los dos que escucharon el sonido comenzaron a reír. Nozomu se sintió avergonzado y desvió la mirada. Fufu, eso indica que estás bien. Te traeré una comida ahora, así que espera un minuto. Somía, ayúdame. Sí, Anesama. Entonces, Nozomu-san, por favor espera tu comida. Las hermanas lo dijeron y salieron juntas de la habitación. Después de despedirlos, Nozomu se volvió a acostar en la cama y comenzó a pensar. No sabía cómo explicarse, pero ahora que tenía hambre, estaba ansioso por la comida que estaba pidiendo. Por la noche, todavía no había crepúsculo, pero cuando el sol comenzó a ponerse, las personas involucradas en el caso de ayer se estaban reuniendo en una habitación de la familia Francilt. Para empezar, Iris Dina comenzó a hablar sobre el acuerdo secreto entre la familia Francilt y la familia Huaciar, que fue el motivo de este incidente. Parecía que la familia Francilt estaba en una lucha de poder con otras familias influyentes hace 300 años. Sin embargo, en ese conflicto, la familia Francilt gradualmente se volvió inferior y no pudieron evitarlo. El jefe de la familia Francilt en el momento confiaba en la familia Huaciar como un medio para compensar su inferioridad. La familia Huaciar era una familia de vampiros, y la familia Francilt estaba eliminando fuerzas hostiles usando sus habilidades únicas y el poder de las herramientas mágicas. A cambio, pagaron una enorme cantidad de dinero a la familia Huaciar e hicieron un contrato para prestarles sus herramientas mágicas durante 300 años. Por cierto, según la historia de Rugato, el familiar del contrato también tenía el papel de maldecir y matar al azar a una de las líneas directas de la familia Francilt. Parecía que el contrato se rompió cuando el contrato no se pudo cumplir. Según Rugato que presenció los hechos hace 300 años, se firmó un contrato, pero no tenía relación directa con ellos, y parecía que pretendía dar sinceridad a la familia Huaciar dedicándose al hijo directo de la familia Huaciar. Además, dado que la familia Huaciar eran vampiros de larga vida, parecía que los 300 años no eran realmente grandes para ellos. Como pensaba, esto es, mis antepasados nos imputaron sus responsabilidades y huyeron. Cuando escucharon esta historia, Nozomu y Mars estaban tan enojados que Suki estaba a punto de estallar. Tima, que normalmente era callada, tenía un rostro terriblemente desagradable. De hecho. Sobre todo, no me gusta la idea de que no les importe si somos los únicos que nos quedan con estas responsabilidades. De verdad. No estoy muy enojado, pero todavía no puedo perdonar esto. Ni Iris Dina ni Somía intentaron ocultar su fuerte resentimiento. Y el horno de la llama espiritual se mezcló con el alma de Somía Chan. Ah. Eso. Honestamente, parece imposible separar el horno de la llama espiritual, que se ha mezclado con el alma de Somía. Parece que no se supone que se use a tal manera. No sé por qué tales cosas fueron mezclado en el alma de Somía en primer lugar. Eso significaba que no sabían qué pasaría en el futuro. Todos los que estaban allí guardaron silencio. Iris Dina-san, ¿está bien que nos cuentes esta historia? Nozomu había estado pensando en las dificultades que Somía podría enfrentar de ahora en adelante, y de repente se preguntó y habló con Iris Dina. Esta historia tenía que quedar inédita para la familia Francit. Sin embargo, a Iris Dina no le importaron las preguntas de Nozomu y respondió. No me importa. Esta vez, nos ayudaste, a pesar de que te involucramos en nuestra situación. No quiero ocultárselo a mi benefactor. Lo sé, pero no dejaré que la gente en el familia lo ponga en sus manos. Iris Dina dijo que no le importaba en absoluto mientras se cruzaba de brazos. Ella no dudó en su expresión. Permítanme agradecerles de nuevo. Gracias por su ayuda esta vez. Es gracias a ustedes que no voy a perder a Somía. De verdad. Estoy agradecido. Gracias. De verdad. Muchas gracias por ayudarme. Las hermanas Francit se inclinaron y les dieron las gracias. Nozomu se sentía incómodo por su pura gratitud. De repente, Mar se volvió tímido con una severa cara enrojecida, probablemente porque tenía el mismo sentimiento. Ah, no. No es nada de que preocuparse. Eso no es el caso. Fue genial cuando me salvaste de Shinigami-san. Fufu, exactamente lo que dice Somía. Somía lo dijo emocionada mientras se inclinaba hacia adelante, e Iris Dina también elogió a Nozomu. No quiero que me elogien demasiado. Y yo a Nozomu le preocupaba estar vacilando hasta el final de esa batalla. Su expresión facial naturalmente se volvió severa. Mars, que estaba mirando a Nozomu, se acercó con una mirada seria. Quizás lo que quería escuchar era... Nozomu, ¿puedo preguntarte? ¿Qué demonios hiciste al final de esa batalla? Iris Dina y otros guardaron silencio ante la única pregunta planteada por Mars. Quizás también estaban interesados, todos sus ojos estaban enfocados en Nozomu. Sé que eres mucho más fuerte de lo que dice la gente en la escuela, pero no eras normal en ese momento. ¿Qué demonios hiciste entonces? Mientras dominaba el silencio, Nozomu lentamente comenzó a hablar. Eso es. El lanzamiento de su presión de habilidades. ¿Liberación de su presión de habilidades? Somía inclina la cabeza, pero Nozomu continúa explicando. ¿Conoce mi habilidad su presión de habilidades? Interrogación de cierre como sugiere el nombre. Es una habilidad que mantiene la habilidad de la persona por debajo de cierto nivel. Sí, tengo esa habilidad y estoy limitado en ki, poder y magia. Mientras afirmaba las palabras de Iris Dina, Nozomu explicó sus habilidades. Nunca supe que era posible liberar la su presión de habilidades, pero al final del segundo año, pude liberar esta habilidad. Quizás. En ese momento estaba herido porque... Ah, sí. En ese momento, pude liberar mi su presión de habilidades. Bueno, debido a mi lesión, los resultados de mi examen práctico al final del año fueron terribles. Entonces, ¿por qué nunca lo usaste? Es decir, la escena del sueño de hoy resurgió. El olor de Arcazam, que se había convertido en un campo en llamas, y la gente de esa ciudad en llamas. Y fue devorada por ese tipo. Su. Nozomu-kun. Ah, no. Lo siento. Estaba aturdido. No lo usé porque no puedo controlarme cuando está completamente liberado, y cuando lancé la su presión de habilidad, solo pude liberarlo por dos minutos. Nozomu respondió pasando por alto la ansiedad dentro de sí mismo. Su respuesta tampoco contó toda la historia. Incluso las rocas se aplastan con solo golpearlas. Imagínense lo que sucedería si yo fuera contra otras personas. Ciertamente no es fácil de usar. Quiero decir, tu técnica es muy mortal. Estoy muy consciente. Al final, Nozomu no pudo decirles que era un asesino de dragones. Después de un tiempo, el crepúsculo tiñó el cielo, así que Nozomu y otros decidieron irse a casa, e Irisdina y sus amigas vinieron a despedirlos en la puerta de la mansión. Entonces, nos vamos a casa. Nos vemos. Ah, nos vemos en la escuela. Un, nos vemos. Nozomu y otros terminaron su adiós. De repente, Somia, que estaba cerca de Irisdina, agarró la mano de Nozomu. ¿Qué pasa? Somia-chan. Nozomu-san. Gracias por ayudarme. En ese momento, pensé que nunca volvería a ver a Ane-sama. Pero estoy muy feliz de estar con Ane-sama de nuevo ahora. Somia agradeció una vez más a Nozomu. Entonces Irisdina también tomó su otra mano y le dio las gracias nuevamente. Si si no me hubieras ayudado en ese momento, no hay duda de que Somia habría sido secuestrada. Yo. Estoy seguro de que no podría soportarlo. De verdad, gracias. Nozomu se sintió un poco aliviado por las palabras de gratitud de los dos. Había muchas cosas de las que no podía hablar y tenía mucha ansiedad en el corazón. Pero al menos en ese momento, el lanzamiento de su supresión de habilidades no parecía ser un error. Por cierto, todavía no le he dado esto a Somia-chan. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Somia inclinó la cabeza en respuesta a las palabras de Nozomu. Nozomu lo sacó de su bolsillo y se lo presentó con palabras un día tarde. Es un día tarde, feliz cumpleaños. Sacó un regalo de cumpleaños que planeaba darle a Somia. Las cuerdas blancas y negras estaban atadas en forma de anillo, las cuerdas estaban unidas al anillo y la campana de uso común en el este estaba unida a su extremo. Se hizo en referencia al adorno de su brazo, que ella apreciaba como un vínculo de su familia. Usé esa decoración de brazo como referencia, pensé que sería una buena idea dársela, pero no era buena haciendo manualidades así que no. Estoy muy feliz. Gracias, Nozomu-san. Somia lo dice y se pone el adorno del brazo de campana. Era desproporcionado para su buena apariencia y de ninguna manera era un buen producto. Aún así, Somia estaba muy feliz y tímida. Y Vistina también cuidó a su hermana con una sonrisa. Tanto Tima como Mars tenían sonrisas en sus rostros. Un día turbulento. Una sonrisa que pensó que nunca podría volver a ver en algún momento. Ciertamente era un espectáculo que todos aquí querían proteger. Final del capítulo 2 Ryukus Arinori, Kokoro Capítulo 3 Boulevard Arcazán temprano en la mañana. Muchos estudiantes caminaban por esta calle que conducía a la puerta principal de la Academia Solminati. Entre el gran número de estudiantes, había dos estudiantes varones. El primero tenía una katana atada a la cintura. Era Nozomu Bountis, un estudiante masculino con la calificación general más baja en el tercer año de la Academia Solminati. El otro era Mars Dickens, un niño corpulento con una gran espada en la espalda. Como Nozomu, también estaba en tercer año, y aunque tenía una habilidad considerable, era un estudiante de la clase más baja debido a su mal comportamiento. Mientras caminaban hacia la escuela, los estudiantes que también asistían a la escuela estaban hablando de un rumor. Oye, ¿escuchaste? Parece que un objeto mágico se salió de control en la mansión de Irisdina-san. Sí, lo escuché. Es un gran alboroto en la ciudad, pero me alegro de que nadie haya resultado herido o muerto. Unos días después del asunto de la familia Francille, la controversia comenzó a escucharse en diferentes formas en la Academia Solminati y Arcazam. Un objeto mágico que estaba en la mansión de Francille se salió de control. La mansión estaba completamente bloqueada por la magia de barrera, y los seres humanos dentro estaban atrapados. Sin embargo, el objeto mágico que lo causó fue destruido por Irisdina-san. Se dijo que la situación se había calmado. Punto de vista de Nozomu. Nozomu, el incidente en ese momento, de alguna manera se convirtió en un extraño rumor. ¿Este rumor, crees que fue distribuido por la familia Francille? Mar susurró esto para que los demás no pudieran escucharlo. No lo sé. Es posible que a la propia Irisdina-san no le importe que este asunto se haga público, pero la familia Francille, no creo que la gente a su alrededor se quede callada. El caso de hace unos días era algo que la familia Francille no quería que nadie supiera. Quizás para engañar a todos, decidieron inventar una nueva verdad en su lugar. Pero, ¿está bien ahora, al menos Somia-chan estaba a salvo? Bueno sí, Mars respondió, coincidiendo con mi opinión. Realmente no entendía que pasaba dentro de la familia Francille o las obligaciones de los aristócratas. Luché en ese momento simplemente porque quería proteger a mis amigos. Una vez pensé que no era bueno, pero como resultado, pude verla sonreír de nuevo. Sin embargo. Somia-chan, me pregunto si está bien. Espero que no haya enfrentado ninguna reacción física o mental seria. A pesar de que inmediatamente volvió a su comportamiento original, fue sacada de su alma en un momento. Además, una sospechosa herramienta mágica se fusionó con su alma. Estaba preocupado por los efectos secundarios. Según el examen del médico, parece que no hay ningún problema. Como pensaba, ¿estás preocupado? Sí. Le preguntaré si tengo la oportunidad la próxima vez. Incluso con el incidente, la propia Academia Solminati no se inmutó y siguió enseñando como de costumbre. La lección de la mañana fue una lección de magia de Norm Sensei. La lección fue sobre aplicaciones mágicas adicionales. No podría descuidarlo incluso si no pudiera usar la magia, ya que necesitaba avanzar en la prueba escrita. Por cierto, Mars, que era bueno en habilidades prácticas, no era el mejor en este tipo de lección, por lo que gimió durante la clase. El propio Mars tenía mucho poder mágico, pero era difícil para Mars, que era un musculoso, dominarlo porque las lecciones sobre magia usaban su cabeza, como la construcción de técnicas, la interferencia entre atributos, etc., etc. Después de la lección de la mañana en el aula, los compañeros de clase estaban almorzando como quisieran al mediodía. Desde su reconciliación, Mars y yo habíamos comido a menudo juntos a menos que uno de nosotros estuviera ocupado. Nozomu, ¿qué vas a almorzar? Compré una comida por el momento. ¿Qué hay de Mars? Tengo una lonchera que traje de casa. Dicho esto, Mars levantó un paquete que contenía la lonchera. Recordé el filete de conejo que había comido antes. El almuerzo creado por el propietario de la posada Usitote y sería bastante delicioso. Comamos en un lugar adecuado por el momento. Mars, ¿dónde quieres comer? Disculpe. Nozomu, Bountis, ¿estás ahí? Eh, me llamó una voz que había estado escuchando mucho últimamente, así que cuando miré a la persona que hablaba, había dos hermosas chicas allí. Una era Irisdina Francil, una chica de cabello negro azabache, miembros delgados y un aura llena de confianza. La otra era Timalime, una chica que tenía el cabello castaño bien recortado hasta los hombros y se veía también como Irisdina. Los compañeros de clase en el aula estaban todos petrificados. Ciertamente, las chicas talentosas como ella no tenían que venir a la clase más baja, la décima clase, y eso nunca sucedió. Lo que confundió aún más a los compañeros de clase fue... Oye. ¿No lo llamó por su nombre hace un momento? Ah, ah, ah. Yo también escuché eso. Porque conoce a la princesa de cabello negro. El nombre que llamó era mío. Si lo pensaba con normalidad, no podía imaginarse que yo, un estudiante mediocre al final de mi año, conocía a una chica hermosa en la parte superior del año. Estaba completamente congelado en una situación que nunca había esperado. Mirando alrededor del salón de clases, Irisdina me vio y caminó hacia mí con una sonrisa. Los compañeros de clase abrieron un camino como personas viendo un desfile real. Mientras todos prestaban atención a eso, ella... Buenas tardes. ¿Ya almorzaron? Si no, ¿por qué no comer con nosotros? Lanzó una bola curva llamada Invitación a Comer. ¿Qué es eso? Interrogación de cierre. Un momento después, el aula explotó. Esto se convertirá en una gran conmoción. Mars murmuró como si estuviera asombrado. En tal conmoción, acepté apresuradamente su invitación y escapé del aula de la décima clase, que estaba estallando en una conmoción, con Mars y los demás. Con sus palabras, los compañeros que estaban en el aula literalmente gritaron. Irisdina tenía muchos hombres y mujeres que la añoraban por su apariencia, talento y personalidad, y los que deseaban tener una relación no tenían fin. Sin embargo, ella nunca recibió sus sentimientos, y se decía que era como una flor en un pico alto porque siempre estaba fuera de nuestro alcance. Llegamos a una esquina del patio. Cuatro personas empezaron a comer en este lugar, pero... Definitivamente es el desertor de la décima clase. ¿Por qué ella sabe eso más bajo? Los ojos de los transeúntes se posaron primero en Irisdina y luego en Mars y en mí. Obviamente, me miraron con una mirada de por qué este tipo. Algunas personas me miraron con los ojos llenos de odio y maldiciones mortales. Los ojos sobre mí eran particularmente terribles, la mayoría de ellos puramente hostiles. Si lo piensas, los estudiantes en el aula no podrían haber difundido el rumor tan rápido, pero sus miradas todavía estaban llenas de odio. Eh, no tiene sabor. Gastar. Incluso yo, que estaba acostumbrado a invalidar miradas como el resentimiento, me encontraba ahora en una situación difícil. No podía sentir el sabor de mi comida sobre las miradas hostiles que me atravesaron. Mars estaba frustrado por sus miradas molestas sin reservas. Lo siento. De repente corrí al salón de clases. Perdón. ¿Fue molesto? Los dos que notaron las extrañas expresiones en Mars y yo nos disculpamos. N no. Me sorprendió algo tan repentino. Eh, no es lo mejor, pero no es tu culpa. Ciertamente no era su responsabilidad. Mars y yo nos disculpamos apresuradamente con Irisdina y Tima. Pensé que era una buena oportunidad, así que le pregunté a Irisdina que me había interesado desde la mañana. Por cierto, ¿cómo estás o Mia-chan? Ah, no hay problema. Todavía va a Ecros hoy. Consideré los alrededores y escuché solo lo que quería escuchar. No pude escuchar nada tortuoso, ya que se suponía que el incidente era un objeto mágico desenfrenado. Le extrajeron el alma, aunque temporalmente. Cuando la conocí al día siguiente, no parecía pasar nada, pero no sabía qué pasaría después de eso, así que le pregunté por Somía, pero parecía estar bien. La ansiedad no había desaparecido porque el horno de la llama espiritual no se podía sacar del alma de Somía, pero por el momento, me sentí aliviado, le acaricí el pecho y seguí comiendo. Después de comer con cuatro personas por un tiempo, Irisdina le preguntó a Nozomu mientras recordaba algo. Por cierto, ¿qué harán Nozomu-kun y Mars-kun después de la escuela? Bueno, no tengo planes para hoy, así que entrenaré. Nunca he faltado a un entrenamiento. Había estado entrenando imprudentemente para escapar del hecho de que una vez fui abandonado por Lisa, pero por alguna razón, el entrenamiento que había estado sucediendo durante más de un año y medio se ha convertido en un hábito. Además, yo, que estaba restringido, era de suma importancia llenar el vacío y agudizar mis habilidades a través de mi entrenamiento diario. Ya veo. Si está bien, ¿te gustaría salir conmigo después de la escuela hoy? Quiero agradecerte por ese tiempo. Irisdina me pidió que me tomara un tiempo después de la escuela. Quería agradecerme con cualquier forma de gratitud posible. Su padre encubrió el caso con la familia Waciart. Incluso el hecho de que la mansión estaba cubierta con magia de barbara estaba completamente oculto. Como resultado, se volvió imposible agradecer formalmente a Nozomu y Mars como el próximo jefe de la familia Francit. Es por eso que Irisdina quería agradecerme como individuo al menos. A mí, que ayudó a su importante hermana pequeña. Agradeciéndome. No tienes que preocuparte por eso. Eso no es el caso. Hiciste tanto. Creo que al menos te daré mi sentimiento de gratitud, ¿lo aceptarás? Irisdina hizo girar sus palabras para determinar mi estado actual. Nozomu-kun. Parece que hoy está bien. Irisdina también estaba preocupada por mí. Cuando me preguntó sobre mi poder en la lucha contra Rugato, obviamente estaba actuando un poco extraño. Hay una razón por la que está ocultando su propio poder. Al darse cuenta de eso, Irisdina no pudo contarle a su padre sobre los poderes ocultos de Nozomu. Entiendo. ¿Qué pasa con Mars? ¿Por qué me preguntas? Esto debería ser lo que recibes, ¿verdad? De hecho, tú fuiste quien detuvo a ese anciano. Después de que Nozomu acepta las palabras de Irisdina, Mars pregunta. ¿Por qué lo soy? Para Mars, fue Nozomu quien detuvo a Rugato, por lo que pensó que sería un error recibir su gratitud. No, tú también. En ese momento, estabas protegiendo a Tima, para que Nozomu-kun pudiera llegar a tiempo. Eso es correcto. Si Mars-kun no estuviera allí en ese momento, habría sido golpeado por su lluvia mágica de balas. Si ese fuera el caso, Somia-chan se habría perdido para siempre. Irisdina y Tima negaron la idea de Mars. Fui yo quien detuvo a Rugato, pero nunca hubiera tenido tiempo de conseguir nuestras armas si no fuera Mars. Se Mars aceptó ese hecho y decidió salir después de la escuela. Finalmente, sonó la campana que marcaba el final de la pausa para el almuerzo y los estudiantes comenzaron a regresar al aula para la lección de la tarde. Nozomu y los demás también comenzaron a regresar a su salón de clases, pero había una sombra mirando desde atrás. ¿Eh, no es eso interesante? Un estudiante salió de detrás del edificio de la escuela. Sonreía feliz. Pensaron que no habría nadie más que quisiera comer con la princesa de pelo negro y el concierto a cuatro escalas, ese chico más bajo y travieso. El niño parecía un niño encontrando un juguete nuevo, y miró a Nozomu y a los demás que regresaban al salón de clases. Bueno, encontré algo divertido en esta desagradable escuela por primera vez en mucho tiempo. Me entretendrás al máximo. El chico volvió a comprobar la situación de Nozomu y Mar, y luego dio media vuelta. Su cabeza y caderas, alejándose en la dirección opuesta a Nozomu y otros, con impresionantes orejas y cola doradas. Los eventos de la pausa del almuerzo se extendieron por toda la escuela como un reguero de pólvora. Un estudiante invitado a una comida por una hermosa niña que todos en la escuela conocen. Además, el alumno era un alumno que no podía seguir el ritmo desde que empezaron las clases. Después de la pausa del almuerzo, Nozomu regresó al salón de clases y fue recibido por las innumerables miradas de sus compañeros. Creo que ya hemos aprendido que además de las habilidades que se manifiestan en los individuos, hay habilidades que se manifiestan en las rachas, pero dependiendo de la raza, también se sabe que los efectos de estas habilidades pueden ser beneficiosos o desfavorables. En la adquisición de habilidades como la magia. Jirojiro. Los ojos de los estudiantes estaban llenos de celos y hostilidad, y no eran nada favorables. Debido a que el país Elfonebra, que se destacó de otras razas en términos de protección, fue destruido antes de la invasión de las bestias demoníacas hace 10 años, quedó claro que una sola raza no podría contrarrestar esta invasión. Se fundó la escuela, y la familiaridad y cooperación de varias razas. Por cierto, el contenido de la lección también se basó en la historia. Fue una clase sobre la historia del continente antes y después de la gran invasión. Como era de esperar, ningún estudiante estuvo involucrado con Nozomu durante la lección, pero esa fue sólo la historia durante la clase. Cuando llegó el momento de un descanso. Maldita sea, ¿qué es eso? ¿Por qué es él? Matar podía escuchar voces de resentimiento. Si tienes algo que decir, ven desde el frente. Marx se quejó, pero Nozomu no tuvo más remedio que reír amargamente. Marx, el maestro está llamando. ¿Qué hay con eso? Un estudiante le dijo que el maestro que estaba enseñando antes lo estaba llamando. ¿No es mejor darse prisa, Marx? Esa maestra hará un escándalo si llegas tarde. Lo sé. Iré un poco. Cuando Marx dejó su asiento y desapareció del lado de Nozomu, el chisme originalmente malicioso se hizo descaradamente más fuerte. Bueno. Esto. No se puede evitar. Nozomu sabía lo suficiente sobre lo que pensaban de él los estudiantes de esta escuela. Había sido maldecido y despreciado durante casi dos años. Fue particularmente terrible durante el primer año, y antes de que bajaran los rumores con Lisa, fue agredido. Fue convocado a la parte trasera del edificio de la escuela y varios estudiantes lo golpearon, patearon y, a veces, lo atacaron con magia. Sus pertenencias fueron tiradas y destrozadas, y también fue abusado verbalmente. Debido a ese tipo de tratamiento junto con el dolor que recorría su mente y cuerpo, vació su corazón de toda emoción y se volvió como un muñeco. Oye, abandono. Cuando Nozomu estaba recordando el pasado, Nozomu notó que una voz lo llamaba. Los compañeros de clase masculino se estaban reuniendo alrededor del escritorio de Nozomu. Había alrededor de diez de ellos. El que habló con él era un estudiante que solía pasar el rato con Marx. Síguenos. ¿Ey qué estás haciendo? Los estudiantes varones agarraron el pecho de Nozomu y sacaron a Nozomu del aula por la fuerza. Marx fue llamado por el maestro y no estaba en el aula. Quizás los escolares estaban apuntando a un momento en que Marx dejaría a Nozomu. Los otros estudiantes no parecieron ayudar. Nozomu se resistió, pero no pudo competir con su fuerza, y lo sacaron del aula mientras lo arrastraban. Marx estaba en la oficina del instructor cuando sacaron a Nozomu del salón de clases. ¿Qué es? ¿Recado? Marx le preguntó al maestro a cargo de la lección sobre el tema, pero su actitud no fue muy amable con el maestro. ¿Necesitas algo? Ah. ¿No le dijiste a un estudiante que me llamara para venir aquí por algo? No recuerdo haber hecho eso. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Seguramente, escuché que tenía algo que hacer y que Nozomu también escuchó eso. Sin embargo, dice que no tiene nada que hacer. Lo he estado pensando durante mucho tiempo, pero ¿qué pasa con tu actitud? No muestras respeto hacia los mayores. No muestras respeto hacia los mayores. En primer lugar. Espera. ¿Por qué fue un mensaje en primer lugar? En ese momento, fue justo después de que terminó la clase. No tiene que pedir un mensaje, puede decirlo él mismo. Quizás el propósito no soy yo. ¿Estás escuchando? ¿Por qué estás tan... Es malo. Debería hacer algo. Oye, vuelve aquí. Marsh salió corriendo de la habitación. Nozomu fue llevado a la parte trasera del edificio de la escuela. Los estudiantes bloquearon el camino de regreso para que Nozomu no pudiera escapar. Los estudiantes que rodeaban el área miraron uniformemente a Nozomu y lo golpearon con miradas hostiles. Oye, dímelo ya. ¿Qué diablos hiciste? ¿Por qué estás con Iris Dina-san? Y comenzó el cuestionamiento unilateral. Solo pensaron que Nozomu había engañado o amenazado a Iris Dina. Para los estudiantes, Iris Dina era una existencia que solo podían anhelar. Ella era una chica de la misma edad que ellos y había alcanzado el rango A, que era de primera clase. Además, su apariencia era tan hermosa que parecía una diosa. Es posible que hayan tenido diferentes sentimientos hacia ella, pero nadie pensaría que un hombre como Nozomu, que se decía que había abandonado la escuela, sería elegido por ella. Este bastardo. Probablemente va a convertir a la princesa Pelinegra en otra de sus víctimas, como cuando estaba con la princesa Peli Roja. Es necesario reeducarlo antes de que ocurra la misma situación que sucedió hace un año. Los compañeros de clase, que mencionaron los rumores con Lisa, sonrieron y se acercaron a Nozomu. Q. Al recordar a Lisa, el pecho de Nozomu chirrió y su rostro estaba ligeramente distorsionado. ¡Cállate! No somos demonios, y lo terminaremos de inmediato. Q. Cuando el estudiante que estaba cerca de Mars lo dijo, Nozomu fue golpeado de repente. Nozomu apretó el puño acercándose a su rostro con una mano. Quizás estaba frustrado por haber sido atrapado por Nozomu, el estudiante lo golpeó continuamente, pero como el movimiento anterior fue completamente comprendido, Nozomu continuó evitándolo ileso. Ahora Nozomu podría intercambiar golpes con Mars si se concentraba. Era poco probable que fuera golpeado por el puño de un estudiante de décima clase en una pelea uno a uno. Ki, espera, no te muevas. Tal vez debido a la frustración de haber evitado todos sus golpes, el movimiento de la otra parte se volvió aún más descuidado. Nozomu avanzó y apuntó a su rostro al mismo tiempo. Forzó el centro de gravedad del oponente a la cintura y tiró del brazo extendido del oponente de una vez. Se volvió hacia otro estudiante con el mismo impulso. La espalda del estudiante se estrelló contra el suelo y gimió como una rana aplastada, güe. Este chico. Te torturaré hasta la muerte. Sin embargo, la inesperada resistencia de Nozomu no estaba reservada sólo para esa persona. Nozomu se movió de la misma manera que lo hizo en las batallas grupales hasta ahora y las manejó todas mientras estaba en movimiento para no lidiar con varias personas a la vez. Rodeado desde el principio, la parte trasera del edificio de la escuela no era muy grande y no era posible mantener uno a uno en todo momento, por lo que fue una batalla bastante rendida. La situación hizo que los chicos se sintieran aún más frustrados. Para ellos, Nozomu no era más que un espantapájaros para aliviar su irritación. También fueron siempre menospreciados por otras clases como los humanos de clase baja de la décima clase. Hasta ahora, habían desahogado su ira contra Nozomu, quien era el más bajo de su clase más baja. La resistencia de Nozomu fue inesperada para ellos. Cuando solían intimidar a Nozomu, él apenas se resistía. Sin embargo, ahora Nozomu estaba resistiendo directamente a los chicos que lo atacaban. Es más, Fu. En el espacio donde evadió un gran gancho, fortaleció su puño con Ki y golpeó el plexo solar del oponente, y el estudiante que fue golpeado en el punto vital se desmayó en agonía y colapsó. Hasta ahora, Nozomu no era muy agresivo con sus ataques, pero gradualmente se volvió más agresivo. Nozomu se sintió frustrado cuando recordó el simulacro de batalla con Mars al comienzo del tercer año. Sin embargo, ahora había llegado a usar sus propias habilidades hasta el punto de ser capaz de lidiar con pequeños alevines. Sin embargo, sus técnicas estaban destinadas a matar, por lo que todavía era difícil de usar sin herir. Ese fue el crecimiento de Nozomu. Había estado huyendo, usando sus sueños inalcanzables como excusa y apartando la mirada de su entorno. Se dio cuenta de que todavía estaba huyendo y no podía avanzar, pero cuando consiguió un amigo y usó su poder en público, fue una prueba de que comenzó a moverse, aunque un poco. Q. Como pensaba, hay demasiados. Sin embargo, no importa qué tan buenas fueran las habilidades de Nozomu, había demasiadas personas con las que lidiar. Además, su katana se quedó en el aula. El terreno tampoco era favorable. La parte trasera del edificio de la escuela era pequeña y difícil de mover. Aunque logró manejarlo, Nozomu, quien tenía una desventaja en la habilidad física y no tenía ninguna ventaja, no tenía forma de superarlo. De todos modos, debería salir de este lugar de una forma u otra. Goun. Q. Se preguntaba cómo atravesar el bloqueo, pero de repente sintió una vibración de poder mágico. Cuando miró en esa dirección, un estudiante estaba tratando de activar su magia. Este maldito tipo. Te mataré. El niño, que estaba tratando de usar magia, era el estudiante que había sido golpeado por Nozomu y estaba en agonía. Sus ojos estaban sangrando y aparentemente perdió la compostura. ¿Qué? Maldita sea. Tú también quieres matarnos. La magia se activó al mismo tiempo que los estudiantes que rodeaban a Nozomu dejaron su lado todos a la vez. La magia dirigida a Nozomu fue el látigo serpiente de tierra. El suelo de la tierra se arremolinó y se construyeron múltiples látigos a partir del suelo, y esos látigos atacaron todos a la vez. Peligroso. Nozomu saltó del lugar. Inmediatamente después, los látigos de tierra pasaron por Nozomu, literalmente arrasando como serpientes. Aplastarlo. Bastardo bastardo. Sin embargo, aún no había terminado. Las serpientes que pasaron por Nozomu se sacudieron y atacaron a Nozomu nuevamente. Sin embargo, debido a la inestabilidad de la mente del taumaturgo, el movimiento de la serpiente de tierra fue indiscriminado. No hubo piedad en cada golpe, y cada vez que el látigo golpeaba el suelo, el suelo se enrollaba y los guijarros estallaban. Sin embargo, no estaba justificado golpear a Nozomu, cuya técnica de Ki era levil. Ku, esto, ua. Nozomu esquivó un grupo de látigos poco ortodoxos con su fuerza, pero el movimiento de la serpiente de tierra fue más rápido y, finalmente, quedó rodeado. Es el final. Junto con esa voz, las serpientes terrestres llegaron a Nozomu desde todos lados. La órbita del látigo alejaría a Nozomu de cuatro direcciones. Frontal, superior, izquierda y derecha. No había huecos que esquivar y no había ninguna ventaja, por lo que no podía superarlos. Aún no es suficiente. Nozomu todavía se resistió. Si no hubiera espacio para esquivar, entonces haría uno. Nozomu corrió hacia el látigo delantero. Aceleró de un tirón con la técnica de Ki Movimiento Instantáneo, envió Ki a su brazo izquierdo con toda su potencia y lo comprimió extremadamente. Sostuvo su mano derecha con su brazo izquierdo y la estiró hacia adelante, cortando el látigo de tierra que atacó desde el frente. Gu, u, 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 u. Un arma de tierra que fácilmente podría golpear a una persona, raspó la piel de su brazo izquierdo, pero el látigo se deslizó sobre su brazo izquierdo extremadamente comprimido, desviando su trayectoria y pasando sobre la cabeza de Nozomu. Nozomu corrió hacia el estudiante que estaba usando la magia. ¿Cómo, que va? U, 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 u. El oponente no pensó que Nozomu evitaría su magia y estaba completamente indefenso. Además, la magia de este tipo de sistema inmovilizaba al lanzador mientras seguía usando la magia. Nozomu intentó golpearlo con su mano derecha mientras mantenía el impulso de la carrera, pero... No te vuelvas presumido. Abandono. De repente, las balas mágicas atacaron desde un costado. Nozomu se dio la vuelta y lo esquivó, pero más ataques mágicos vinieron hacia él. No pudo esquivarlo y fue volado y golpeado contra la pared del edificio de la escuela. Gua. Fueron los otros estudiantes quienes usaron la magia. Los mismos estudiantes que evacuaron justo cuando estaban a punto de quedar atrapados en el látigo de la serpiente de tierra. ¿Qué vas a hacer, abandono? Esto es malo. Cuando los chicos que trajeron a Nozomu aquí confirmaron la seguridad del otro, vieron a Nozomu impresionado. Nozomu logró levantarse, pero obviamente estaba herido y se pudo ver mientras se levantaba. Lo estoy pasando mal. Cuando el estudiante que estaba a punto de ser derrotado por Nozomu se quejó, disparó una bala mágica. Nozomu lo evitó rodando por el suelo, pero los compañeros de clase que lo vieron dispararon balas mágicas a Nozomu una tras otra. Mira. Esa incómoda apariencia. Está sucio, ¿puedes evitarlo un poco más decentemente? Ja 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 ja. ¿Cuánto tiempo puedes evitarlo? Como si la aparición de Nozomu evitando desesperadamente fuera muy interesante, los estudiantes dispararon magia mientras se burlaban. Aunque no era una forma hermosa de evitarlo, Nozomu siguió evitándolo y resistiendo. Todavía no, no puedo rendirme por algo como esto. Lo que impulsó al actual Nozomu fue la intención de resistir. Fue pura ira por un trato tan irracional. Sin embargo, estaba llegando a sus límites. Ser golpeado por una inevitable bala mágica hizo que su postura colapsara y un enjambre de balas mágicas se acercó. El poder de cada uno era bajo, pero había muchos, y si alguno de ellos se conectaba correctamente, resultaría gravemente herido. Aún así, Nozomu no se rindió. Había visto hazañas muchas veces más increíbles que algo como esto. Llamas gigantes de Tiamat. Las habilidades de Shino. Múltiples magias de Rugato. Saber que las balas mágicas que se acercaban a él eran una amenaza no le hizo apartar la mirada. En el momento en que la bala mágica que se acercaba a Nozomu pareció golpearlo, una flecha atravesó los ojos de Nozomu y barrió el enjambre de balas mágicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién nos molestó? Cuando los compañeros gritaron y miraron en la dirección de la flecha que volaba, una doncella sostenía un arco. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo en un lugar así? Una voz parecida a una campana resonó alrededor. La doncella tenía el pelo largo y liso azulado ondeando, y su flequillo estaba sujeto con una diadema de tela negra. Te preguntaré de nuevo. ¿Qué estabas haciendo aquí? Sobre todo, sus largas orejas eran visibles a través de su cabello. Punto de vista de Nozomu. Les preguntaré de nuevo. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Preguntó la niña, mientras miraba a todas las personas presentes. Su voz era tan fría y aguda como un carámbano, haciendo que todos sintieran su ira oculta. Su arco ya estaba ensartado con la siguiente flecha, y sus cuerdas estaban tensas y listas para ser disparadas. Además, las flechas emitieron una luz tenue y se pudo ver que se aplicó algún tipo de magia. Recuerdo la flecha que voló frente a mí antes. Dado que con sólo una flecha, había anulado múltiples hechizos, aunque en el rango más bajo. Mis compañeros de clase serían arrastrados como hojas al viento por el simple hecho de soltar su dedo, que en ese momento sostenía una flecha. B. Bueno. No es nada importante. Rí, ¿verdad? Eso es correcto. Eso lo estamos jugando un poco. Probablemente sabían lo que pensaban los demás. Los compañeros, que me estaban intimidando hace un segundo, se pusieron pálidos de miedo y retrocedieron. En primer lugar, deben prohibirse las peleas en lugares que no sean las áreas designadas. ¿Quieren todos que los echen de esta escuela? Dijo la niña con una sonrisa. Ella sonrió como una flor que florece en un hermoso campo, pero una sensación intimidante también vino de esa sonrisa. Podía sentir su poder sólo por ese sentimiento. Al menos para los estudiantes de la décima clase, parecía seguro que ella era una oponente demasiado grande para ellos. Elevamos. Ese sí. Ellos lo dijeron y se fueron rápidamente. Cuando se fueron, la niña también liberó su magia y bajó su arco. Gracias, fui salvo. Me acerqué a la niña, le di las gracias y me sorprendí de nuevo. Para abreviar la historia, la niña era muy bonita. Tenía el pelo largo azulado y los ojos azules. Piernas largas y delgadas, miembros delgados y un rostro sorprendentemente blanco y casi perfecto. Según su apariencia, sentí que era un campo con flores brotando bajo un cielo azul. Se veía tan hermosa como lisa o irisdina. Y largas orejas se asomaban a través de su largo cabello. Una de las razas que vivieron en el continente de Arkmeal. Era la característica de los elfos. Duende. Era una raza de la que se decía que había recibido la mayor cantidad de bendiciones de los espíritus, y eran conocidos por su longevidad y buena apariencia en general. Sin embargo, la característica más famosa de ellos era que podían interactuar con los espíritus. Al responder a los espíritus que los rodean, podrían recibir diversos beneficios, como ver y escuchar eventos a distancia. Originalmente, vivían en un país llamado Nebra en el centro del bosque de Fosquia en la parte norte del continente, pero desde que fue destruido por la gran invasión de demonios hace 10 años, se habían convertido en un pueblo nómada desde entonces. No te preocupes por eso. Solo estaba pasando. Aunque me dijo que no me preocupara por ella, su expresión era rígida y su mirada no era diferente a la de los compañeros de clase que me persiguieron antes. Estaba un poco perplejo por su expresión. Bueno, una vez más, gracias. Estoy. Lo sé. Nozomu Bountis, cierto. ¿Por qué, mi nombre? Los rumores del día. Creo que todos los que vinieron a la escuela hoy lo saben. Ese fue ciertamente el caso. Los eventos con Iris Dina durante el día ya se habían extendido por toda la escuela. No es de extrañar que ella lo supiera. Soy Gina Yuliel, tercer año, segunda clase, pero la razón por la que te conozco no es por los rumores de hoy, sino por lo que le hiciste a Lisa cuando estabas en primer año. Sus ojos, cuando dijo esto, se calentaron más. En primer lugar, si no hubieras tenido una aventura con Lisa-san, tampoco hubieran sido tan difíciles. Esas palabras atravesaron mi pecho. Cuando salía con Lisa, la gente que me rodeaba todavía me intimidaba, pero no había violencia como los linchamientos. Solo comencé a recibirlo después de que Lisa me dejó. Esto puede haber venido de ellos, pero tenga en cuenta que usted es la causa en primer lugar, dijo. Con eso, dio media vuelta y se alejó. Quizás porque ya no tenía nada que decir, regresó directamente al edificio de la escuela. Estaba mirando directamente a su espalda. Lo sabía. Ya lo sabía. Lo supe hace mucho tiempo, entendí por qué la gente a mi alrededor tenía una actitud peor hacia mí. No tuve ninguna aventura. Había estado pensando en Lisa durante mucho tiempo y no podía pensar en nadie más que en ella como la mujer a mi lado. Sin embargo, el rumor de que tenía una aventura ya se había convertido en un hecho para la gente a la escuela. Puede que no haya sido el caso cuando comenzaron los rumores, pero con el tiempo, se imprimió en los estudiantes de la escuela como la verdad. La causa probablemente fue porque solo podía pensar en un escape, llamado entrenamiento en ese momento, y no traté de negar el rumor. Si lucho contra el rumor y grito, yo no hice eso. Entonces tal vez mi relación con Lisa no sería tan complicada como lo era ahora. Pero me escapé. No traté de corregir las percepciones erróneas de quienes me rodeaban. Esta es también la continuación de mi escape. Soy consciente de que la razón fue mi escape. La razón fue que no traté de enfrentarlos. Solo mi voz hizo eco detrás del edificio de la escuela. En ese momento, de repente noté la presencia de alguien. Alguien me estaba mirando. La presencia en sí era débil, y no había hostilidad ni intención asesina, y la presencia desapareció de inmediato. La presencia se sintió desde el arbusto detrás del edificio de la escuela. Cuando miré hacia el arbusto, encontré un trozo de papel con un patrón desconocido pegado en el árbol. Oinozomu. Estás bien. Cuando miré hacia la fuente de la voz, pude ver a Mars corriendo. Una vez más miré el papel pegado al árbol, tomé el papel y me lo metí en el bolsillo. Entonces, comencé a caminar hacia mi amigo. Pof. Ya veo. Parece que ese tipo no es tan débil como dicen que es. El techo del edificio de la escuela. La campana de apertura ya había sonado, y había un colegial con orejas doradas y cola en una zona prohibida. Era el estudiante que miraba a Nozomu desde la distancia durante el almuerzo. Probablemente, estaba usando algún tipo de técnica de visión a larga distancia. Se dibujó una formación a sus pies, emitiendo una luz mágica. Una marca flotaba frente a él, brillando débilmente en el mismo color dorado que su pelaje. Normalmente, la parte trasera del edificio de la escuela estaba en las sombras y no se podía ver, pero parecía haber estado echando un vistazo al intercambio anterior entre Nozomu y sus compañeros de clase con esta técnica. Pero, ¿todavía está aguantando, no? A pesar de que es un estudiante de décima clase, de alguna manera puede mantenerse firme en un uno contra diez. Me preguntaba qué pasaría si separara a ese chico travieso de su amigo, pero el resultado fue sorprendentemente interesante. Bueno, no esperaba que Shina se interpusiera en el camino. Parecía que era este tipo que usó a un estudiante para alejar a Mars de Nozomu y hacer que dejara a Nozomu solo. Frente a él, se proyectó la figura de Nozomu frente a Shina. Pero no lo entiendo. Claro, sus habilidades no eran malas, pero no es lo suficientemente fuerte como para que la princesa de cabello negro lo mire. ¿Hay algo que me estoy perdiendo? El estudiante siguió mirando a Nozomu con los ojos mientras se rascaba la cabeza. U. N., ¿debería observar la situación un poco más? Habiendo dicho eso, borró la técnica que estaba usando y regresó al edificio de la escuela, pero no notó que Nozomu estaba en contemplación, porque la técnica fue lanzada un poco antes. Nozomu notó la técnica y encontró el talismán que estaba esparcido. Punto de vista de Nozomu. Después de que terminó la lección del día, Mars y yo fuimos a Usitotei. Iris Dinasan y los demás que me pidieron que fuera después de la escuela también estaban conmigo. Nadie se alojaba en la posada en este momento. La entrada a la tienda estaba colgada con una notificación como reserva, y solo estábamos nosotros y Ana en la tienda. En tales circunstancias, fue Iris Dinasan quien abrió la boca por primera vez. En primer lugar, permítanme disculparme con ambos padres. Lamento que nosotros, la familia Francil, hayamos puesto a su hijo en una situación peligrosa. Iris Dinasan se inclinó profundamente con esa palabra de disculpa. Para la familia Francil, aumentar el número de personas que saben la verdad del caso no sería bueno para la familia, pero Iris Dinasan dijo. Hicimos un encubrimiento por ese incidente, pero aún así, quiero hablar sobre las cosas y mostrar mi sinceridad. Ella les explicó el incidente a Anasan y Dei San, incluido el acuerdo secreto con la familia Francil hace 300 años. Timasan, que estaba protegida en esmercimiento. En ese momento, enrojeció su rostro, bajó los ojos y asintió un poco. Ella era muy linda. Duele. ¿Qué estás haciendo? Mars no se dio cuenta de la apariencia de Timasan y se quejó con Anasan de lo mucho que le dolía. Pero su rostro estaba rojo, y no importa cómo lo miráramos, era tímido. Al ver eso, Anasan estaba de mejor humor. De hecho, Ongmaschan, espero que este sea siempre el caso. Todavía no puedo sentirme aliviado. Después de todo, hay demasiados antecedentes penales. Ena seguía siendo despiadada con Mars, pero sus mejillas estaban tan sueltas que no podía ocultar la felicidad. Estaba feliz de que su hermano fuera elogiado a pesar de que por lo general lo odiaba y lo golpeaba. Ah, por cierto. Nozomukun, ¿aún es el momento adecuado? Quiero que salgas con nosotros un rato. H.M., no me importa. ¿Qué vamos a hacer? No es nada importante. Es una gran oportunidad, así que ¿por qué no damos un paseo juntos? Nunca he estado en esta zona del distrito comercial. Sí. S. También estoy de acuerdo. No. No me importa. Somia-chan estuvo de acuerdo alegremente con la sugerencia de Iris Dina-san, y Tima-san estuvo de acuerdo. Bueno, está bien. Puedo guiarte por aquí. No soy bueno. Hay preparación para la noche. Mars dio su consentimiento, pero Ena-chan no pudo ir, desafortunadamente. Usitote y era un restaurante durante el día y un bar por la noche. Necesitaba cuidar la tienda. Está bien. Ena, solo vete. Anasan recomendó a Ena-chan que fuera con nosotros. Eh, pero la preparación es. A diferencia de Mars, ella era una persona seria. Ella estaba dudando. Es posible que se sienta confundida entre dejar sus deberes para ayudar o salir a jugar. Todo estará bien. Por favor, vete. Después de todo, tus amigos te invitaron, dijo Anasan con una sonrisa. Ese sí. Ella estaba perdida al principio. Tal vez porque la animó la sonrisa de Anasan, vino aquí con una sonrisa. Necesito monitorear aún más chan, así que iré. Trátenme bien, todos. H.M., no lo menciones. Por favor, trátame bien. Sí, es un placer. ¿Por qué me está monitoreando? Ahora, ahora. Igualmente, Ena-chan. Punto de vista de Nozomu. Seis de nosotros caminamos uno al lado del otro en el camino de la zona comercial. La aparición de chicas guapas y atractivas caminando una al lado de la otra era bastante llamativa, y los transeúntes nos miraban con distintas miradas. Su reacción a esas miradas también varió. Irish Dinasan estaba completamente indiferente ante la miríada de miradas y no perdió su apariencia digna. Tal vez porque Timasan estaba avergonzada por sus miradas, miraba hacia abajo todo el tiempo y su rostro estaba rojo. Somiya-chan disfrutaba salir con todos. No le importaba lo que pensaran los demás y sonreía mucho. Ena-chan no parecía ser capaz de hacer lo mismo sin preocuparse como Somiya-chan, pero seguía riendo a su lado. Mars fulminó con la mirada las miradas dirigidas a él. Al contrario, estaba atrayendo oponentes. Ja, ja, ja. Sin embargo, es poderoso. Esta alineación. Una sonrisa amarga se filtró ante la reacción de varios hombres. El área comercial estaba llena de numerosas tiendas, ya que había una variedad de productos de diferentes países. Artesanías y lacados de la parte oriental del continente, teteras y ropa del occidente, textiles y especias del centro y frutas embotelladas del sur. Además, los comerciantes ambulantes también estaban entusiasmados con hacer negocios, montar puestos y promocionar repetidamente sus productos. Era animado y parecía que podíamos disfrutarlo con solo caminar. Iris Dinasan y los demás estaban mirando alrededor de varios puestos y tiendas, y la conversación estaba floreciendo. Al mirarlo, una vez más sentí que las chicas que parecían inalcanzables en la escuela también eran solo chicas jóvenes. Cuando lo pensé, nunca había caminado así por la ciudad desde que llegué a esta escuela. Siempre me dediqué a entrenar y trabajar, y después de que Lisa me dejara, me absorbí más en el entrenamiento. Aunque he vivido aquí por más de dos años, había muchas cosas que no sé no, no traté de saber. Mientras caminaba por un rato, hundido en mis pensamientos, de repente me tiró del brazo y me llevó al callejón trasero. Fue Iris Dinasan quien me detuvo. ¿Qú qué es? SSHH. De repente, un dedo blanco cerró mi boca que intentaba levantar una voz. Hizo un gesto silencioso y me pidió que mirara al otro lado de la carretera, así que cuando lo miré, Ena y Somía estaban allí. Parecía que Ena-chan se había sentido atraída sin saberlo, y sus ojos estaban parpadeando. Oye, ¿qué significa eso? No quería levantar demasiado la voz, así que le hablé a Iris Dinasan en voz baja. Quiero dejar a Mars Kun y Tima en paz. ¿Por qué es eso? Tima no es buena con los chicos, así que quiero que se acostumbre aunque sea un poco. Y parece estar bien con Mars Kun y contigo más que con otros chicos. Sobre todo, Tima quiere agradecerle a Mars Kun. Y le parece vergonzoso. Así que tomé algunas medidas más enérgicas. Ya veo, por eso me vi obligado a estar solo. Quizás Somía-chan también estaba haciendo lo mismo. Mirando hacia Somía, sonrió y agitó la mano. Así que eso es todo. Si ese es el caso, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Pensé que sería malo volver a unirme a Mars y Tima. Ella no haría nada como mirar furtivamente con solo dos personas, ¿verdad? Mientras pensaba algo así, me dijo algo ridículo. Entonces, vayamos juntos a una cita, ¿sí? Punto de vista de Tima. ¿A dónde se fueron todos? Estoy tan nervioso que podría morir ahora. Mi corazón también estaba gritando. Ayúdame, ayúdame. ¿Por qué? Estoy solo con Mars Kun antes de darme cuenta. Lejos de ahí y Somía-chan que estaban a mi lado. Nozomu-kun y En-chan se habían ido antes de que yo me diera cuenta también. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Honestamente, no sabía qué hacer. Mi corazón estaba gritando y, en realidad, no podía decirle una sola palabra. Estaba tan nervioso que estaba abrumado. ¿Qué pasó con Nozomu y otros? Antes de que nos diéramos cuenta, desaparecieron. ¿Nos perdimos? Sí. H, yo también lo creo. Me las arreglé para responder en voz baja, pero estaba tan nervioso que terminó con una voz aguda. ¿Pede qué debería hablar? Nunca he hablado con un chico solo así. Ay. Sálvame. En mi corazón, le pedí ayuda a mi mejor amigo que ni siquiera estaba aquí. Nunca había caminado solo por la ciudad con un chico así. Siempre que salía, estaba con Ay y Somía-chan. Un chico me había confesado, pero nunca acepté sus sentimientos, y nunca antes había tenido una cita. Aquí, nos atraparon. Los caminos son complicados por aquí, así que es difícil encontrarlos ahora. No se puede evitar. Si no podemos encontrarlos después de caminar un rato, vamos casa y espera. ¿Está bien? Ese sip. Por favor. Con eso, Mars Kun comenzó a caminar, y lo seguí unos pasos atrás. Caminamos en silencio durante un rato. Honestamente, no sabía qué hacer, así que mantuve la cara hacia abajo. Miré al chico que caminaba frente a mí como si estuviera mirando dentro de él. Cuando lo conocí, estaba muy asustado. De repente me estaba fulminando con la mirada e intimidándome. Mis piernas temblaban y mis caderas se sentían como si hubieran perdido todo el poder y no pudieran sostener mi cuerpo sin Ay en ese momento. La próxima vez que lo conocí, estaba con su hermana en la fiesta de cumpleaños de Somia-chan. Estaba asustado mientras esperaba a Nozom Kun y los demás en la mansión de Ay, pero luego lo vi pelearse con su hermana frente a la mansión de Ay. Los dos tuvieron una gran pelea frente a la mansión de otra persona y fueron el foco de atención de las personas que los rodeaban. Es más, a pesar de que habían estado peleando por un tiempo, tan pronto como notaron la multitud a su alrededor, lo dejaron a un lado, y los dos, hermano y hermana, le preguntaron a Nozom Kun por qué no nos detuviste. Cuando vi una escena así, naturalmente me relajé y comencé a reír sin siquiera darme cuenta. Y ese incidente sucedió. Para ayudar a Somia-chan, cuya alma estaba a punto de ser arrancada debido a un contrato anterior, capté el contrato familiarizado con mi magia vinculante más fuerte, pero Rogato-san no podía dejarme en paz y estaba a punto de morir. Por su magia. Fue Mars Kun quien me ayudó en ese momento. Nunca pensé que me ayudaría. Estaba completamente aturdido. ¿Por qué estás aturdido? Deberías concentrarte en tu magia. Haré algo con la magia de ese anciano. Mars Kun me dio la espalda y se enfrentó a Rogato-san. Aunque no había tratado de ocultarme su frustración hasta ahora, claramente sentí que nos sentíamos de la misma manera. ¿Qué ocurre? Uh. No es nada. Es eso así. Tal vez fue porque notó mi mirada, Mars Kun se detuvo, miró hacia atrás y me habló. No dije nada. Estaba nervioso e incómodo. El silencio llenó la atmósfera entre... Fue mi culpa en ese momento. Eh, eso. Me irrité cuando te conocí. No me he disculpado como es debido todavía. Se rascó la mejilla y se disculpó por primera vez desde que nos conocimos. Quizás porque todavía estaba preocupado por eso, su expresión era un poco oscura e incómoda, su mirada estaba bajando un poco. Está bien. Ya no importa. Además, en ese momento, me ayudaste. Me sorprendió su extraño comportamiento. Era diferente del habitual él, que siempre estaba lleno de confianza. Pensé que él no era igual que hay, sino como ella. Tenía la misma confianza en sus acciones que hay. Parecía que Mars Kun estaba preocupado porque no se disculpó conmigo correctamente, pero todavía no le había dado las gracias. Siempre me faltó valor y me escondí detrás de ahí. Incluso durante la pausa del almuerzo, no pude agradecerle por mí mismo, y solo pude decirlo cuando estaba acompañado por ahí. Pero ahora, siento que podría agradecerle, cara a cara. Mi corazón todavía latía, pero me atrevía a levantar la cara. Yo 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 no he dicho gracias apropiadamente todavía. En ese momento, no pensé que sería capaz de ayudar a Somia Chan si Mars Kun no me defendía. Ese sí, Mars Kun parecía sorprendido, pero estaba tan nervioso que no me di cuenta. Su voz se volvió del revés y parecía un niño muy extraño, pero solo gritó lo que había en su corazón. He por eso. Eso. Gracias. Finalmente pude transmitirle mis palabras yo mismo. Punto de vista de Mars. Tima levantó la cara y me dijo. Gracias. Después de decirle esas palabras, el rostro de Tima no era la expresión oscura, desconfiada y lúgubre que había visto hasta ahora. En cambio, era una sonrisa natural que realmente transmitía el alivio en su corazón, y estaba completamente dirigida a mí solo. No sabía por qué, pero mi cara se sentía caliente. No pude ver su rostro correctamente. Moví la boca para decir algo, pero mi voz no salió en absoluto. Era casi como un pez al borde de la asfixia. Mars Kun. Quizás porque notó que algo andaba mal conmigo, la expresión de Tima se oscureció gradualmente. Sería malo si no dijera nada. Y... era... es así. No, no es eso. ¿Qué es esto? No es una respuesta decente. ¿Por qué en ese momento? Mientras pensaba por dentro y buscaba las siguientes palabras, Tima, por alguna razón, ahora tenía una sonrisa más profunda en su rostro aliviado. Fue la primera vez. Vi su sincera sonrisa. Esta vez, incluso mis pensamientos se detuvieron. No solo mi cara, sino también mi pecho se calentaron. Al mismo tiempo, todo mi cuerpo se sentía como si fuera alcanzado por un rayo y me estaba sofocando. Descubrí que algo andaba mal conmigo y le di la espalda a Tima porque no quería que sospechara de mí. Al contrario de mis acciones, ella todavía estaba preocupada por mí. ¿Hay algo mal? N. No. No es nada. Ya es hora de que nos vayamos. Ah, ese sip. Comencé a caminar de espaldas para ocultar mis sentimientos. Tima me siguió apresuradamente. Una vez más, continuamos caminando en silencio el uno hacia el otro, pero a diferencia de antes, Tima caminaba lado a lado a mi lado en lugar de seguirme por detrás. Gracias. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien más me dijo eso? Quizás esta fue la primera vez. Desde niño fui fuerte. Cuando peleaba, la mayoría de los niños de la misma edad lloraban y discutían conmigo. En ese momento, los adultos a mi alrededor me estaban regañando, pero a medida que crecía, ni los niños ni los adultos me confrontaron de frente, sino que comenzaron a golpearme la espalda sin mi conocimiento. Esas cosas me hicieron más agresivo con los demás. No me gustó nada. Aquellos que no podían decir nada por sí mismos pero eran sigilosos en las sombras, aquellos que miraban mi tez con depresión, y aquellos que se atrevían a responderme, ¡qué basura! Es por eso que seguí fortaleciéndome y desahogando mi irritación en mi entorno. Sabía que era una molestia para Ena, Dey y los demás, pero no podía reconocer sus debilidades, no podía admitirlo. Me excedí. Incluso mi mérito en la Academia Solminati se me fue de las manos. Me dejaron en la clase más baja, pero todavía no quería admitir esa debilidad. ¿Pero qué fue? Al principio, Tima era tan irritante como los demás, pero el gracias que acaba de decir hizo que mi irritación incontrolable desapareciera como si siempre fuera una mentira. No fue sólo eso. ¿Qué era? Me quedé mirando a la chica que caminaba a mi lado, mirando de reojo para que no se diera cuenta. Su flequillo caído ocultaba su rostro porque hacía un rato miraba hacia abajo, pero ya no miraba hacia abajo. Ella expuso su verdadero rostro al sol. Su rostro pequeño y ojos grandes, sus contornos delineados en la nariz y su cabello bellamente cortado hasta los hombros mostraban una nuca blanca debajo de su cabello. La conmoción similar a un trueno que recorrió todo mi cuerpo había desaparecido, pero esta vez, el latido de mi corazón de Badump, Badump golpeó mis oídos. No sabía por qué, pero parecía que mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué es? Esto es... ¿P por cierto, tienes hermanos? Seguí teniendo emociones que ni siquiera entendía y le hablaba como si tuviera algo que decir. De todos modos, sólo quería hacer algo para engañar mis sentimientos que nunca había sentido. Ese sip, tengo un hermano menor. Tima se unió a nuestra pequeña conversación. De alguna manera, la apariencia de ella también era extraña. Su rostro estaba extrañamente rojo y sus movimientos eran más bruscos de lo habitual. Parecía un mal golem. Ese es así. Como pensaba, mi respuesta también fue extraña. No podía hacer una voz, mis piernas estaban pesadas, mi corazón no dejaba de latir. No, moriría si se detiene, y todo estaba mal. Caminamos hacia la calle principal mientras hacíamos movimientos extraños, y durante ese tiempo, mi corazón no se calmó para nada. La calle principal del distrito comercial. Era una carretera directa desde el borde exterior de Arcazam hasta las cercanías de la Academia Solminati en el centro, y este era el único lugar donde muchas tiendas se alineaban dentro del distrito comercial. Cuando dos niñas, Somía y Ena, caminaban una al lado de la otra por esta calle principal, muchos dependientes hablaron con ellas. Tanto Somía como Ena eran chicas hermosas, pero principalmente hablaban con Ena. Y era... Ena-chan. ¿Estás de vacaciones hoy? Si comes esto estarás más saludable. Ena-chan. Tengo carne deliciosa, por favor tráela contigo. Yahoo. Ena. Aprecio tus esfuerzos para cuidar de Mars. Te daré esto, así que por favor continúa con tu arduo trabajo. Las personas que hablaron con ella le dieron varios artículos, por lo que en un abrir y cerrar de ojos, los dos brazos pequeños se llenaron de recuerdos. Wow. Es asombroso. Obtener tanto. Bueno, On Mas-chan siempre estaba arrasando, me pregunto si fue porque ayudé a varias tiendas a detenerlo. Al igual que con la ayuda, en su caso, también jugó un papel importante en la prevención de que Mars arrasara. La gente del distrito comercial confiaba en Ena como una de las pocas que podía detener a su hermano, Mars. ¿Pero es Mars tan violento? Sé que es una persona de mal humor, pero creo que es una persona amable en el fondo. Bueno, Somia-chan no ha visto el alboroto de On Mas-chan. He estado observando a Oni-chan durante mucho tiempo, y él busca peleas con varias personas donde sea que esté. Me pregunto por qué se convirtió en una persona tan violenta. Espero que no le haga nada terrible a Tima-san. Ena estaba preocupada por Tima porque conocía el comportamiento de Mars hasta el momento, pero Somia no estaba demasiado preocupada. Pero no creo que sea algo tan terrible. Después de todo, estás preocupado por Tima-san. Tienes razón, pero Ena sabía que Mars estaba preocupado por Tima, pero todavía se sentía incómoda. En ese momento, una ola de personas se precipitó con un ruido fuerte. Los dos se apresuraron a evacuar a un lado de la carretera. ¿Qú qué es? Fu, fue. La gente corriendo huyó como ratones que predijeron un gran terremoto. Lo siento, por favor hazte a un lado. Kiara. Ah, mi tienda. El tsunami de personas invadió la calle principal, destruyendo puestos callejeros, mercancías, ganado e incluso llevando caballos. Cuando miraron hacia atrás, no había nadie en la calle principal y todas las tiendas y puestos abiertos habían desaparecido. Mars y Tima llegaron a la calle principal mientras pasaban por un camino lateral complicado como una telaraña en un área comercial. Este era el centro comercial de esta ciudad, y había muchas tiendas animadas y puestos alineados. La multitud hizo que Tima, que había vivido en la ciudad durante varios años, se sintiera un poco abrumada. Como pensaba, es asombroso. Por ahora, regresemos a Usitote y por la calle principal, con suerte, podremos encontrarnos con Nozomu y otros en el camino. Además, Iris Dina y los demás se destacan, si ese es el caso, podríamos ser capaces de verlos. Cuando Mars dio un paso adelante, se encontró con un empleado en una tienda cercana. Ma Mars. No lo siento. La tienda está cerrada hoy. El empleado que conoció a Mars dijo de repente que la tienda cerraría y empezó a cerrar la tienda. Otras tiendas que lo escucharon también comenzaron a cerrar rápidamente una tras otra. Lo siento. Hoy no tengo productos, así que estamos cerrados. Una tía en una tienda general comenzó a cerrar la tienda a pesar de que todavía había muchos productos en los estantes. Uh, uh, hay un agujero en el fondo de esta olla. ¿Pueden vender productos tan defectuosos? Por eso es que la tienda tiene que estar cerrada. El padre del herrero se retiró a la parte trasera de la tienda, tal vez porque encontró un agujero que no se podía ver en una olla con fondo sólido. Me duele. Me duele el estómago. Parece que estaba vendiendo productos podridos. Por eso tendré que cerrar un rato. Un carnicero que desapareció de la tienda a una velocidad que no parecía la de una persona enferma, escupiendo palabras que probablemente ensombrecerían los negocios futuros. El extraño comportamiento no se limitó sólo al empleado de la tienda. Oh. Me acordé de mis mandados. Tengo que apurarme a casa. Eso es correcto. Era la boda de mi hermana hoy. Tengo que apresurarme a casa. Oh cierto, es mi cita ahora mismo. Siento que mi abuela está en condición crítica. Necesito volver a casa. Los clientes que estaban comprando en varias tiendas hace un tiempo huyeron repentinamente. Tima estaba viendo cómo todo se desarrollaba frente a sus ojos. La gente desaparecía frente a ellos como si la marea estuviera bajando. Lo que era diferente de la marea era que los que se habían ido no volverían. Mars caminó hasta una de las tiendas. Agua guagua. Tengo que darme prisa. Ahora. Choque. El comerciante tenía prisa, tratando de guardar los productos. Debido a que tomó tiempo cerrar la tienda y se apresuró, derribó los productos. Se apresuró a intentar recogerlos, pero en ese momento, Mars ya estaba frente al comerciante. Oí. Ah, ah, ah. Lo siento. Lo siento. Por favor, no rompas la tienda. Escucha mis historias. El comerciante rogaba en voz alta que bloqueara las palabras de Mars. Mars estaba liberando por completo el aire malicioso de su desesperación. En ese momento, alguien con una linda voz le habló. ¿Qué estás haciendo? On Mas Chan. ¿Eh? Las tiendas cerraron repentinamente, ¿qué pasó? Fueron Ena y Somía quienes vinieron. Por alguna razón, tenían un vaso de dulces y comida en la mano. El comerciante vio a Ena como una salvadora. Fue una gran diferencia con la cara triste que usó antes. On Mas Chan. Hiciste algo de nuevo. Ah, no hice nada. Solo iba a preguntar si te vio. Ena, que miraba alternativamente a Mars y al comerciante, pensó que Mars había hecho algo y empezó a interrogarlo. La reacción de Mars fue pálida. Siempre fue agresivo con ella, pero hoy estaba extrañamente callado y obediente. Ena miró a Mars, que era demasiado extraño, con una mirada sospechosa. De alguna manera, On Mas Chan se ve diferente de lo habitual. ¿Qué pasa, On Mas Chan? ¿Estás actuando un poco raro, no? Es tan extraño que responda honestamente. Mars, a quien su hermana menor llamaba extraño, dejó caer los hombros como si lo hubiera soportado. Dado lo que On Mas Chan había hecho hasta ahora, las acciones de todos en la ciudad son naturales. ¿Cuántas tiendas atropelló y destruyó On Mas Chan? Mars no pudo decir nada frente a las palabras de Ena. No tengo ninguna intención de hacer algo así. Mars murmuró mientras de alguna manera se lamentaba. Para él, aquí fue donde la irritación en su pecho desapareció y se calmó. Honestamente, estaba muy consciente de lo que había hecho y estaba deprimido. Pero, nunca pensé que On Mas Chan sería tan obediente. Ena murmura para no ser escuchada por la gente de alrededor. Más allá de su mirada estaba Tima, que miraba con ansiedad, y detrás de ella estaba Somía que se endureció y dijo. ¿Cómo fue eso? ¿Qú qué es? Ese sip, no es nada. Ya es hora de cenar, y tengo que ayudar a la tienda. Mars miró a Ena con sospecha, pero Ena negó con la cabeza y dijo que ya era hora. Ciertamente, el cielo estaba teñido de rojo y el viento se volvía cada vez más frío. Así es. Pero Nozomu e Eirisdina todavía lo están. Aane-sama. Espera, espera un minuto. Somía-chan. Parece que los encontramos. Cuando Mars miró más allá de la mano que agitaba de Somía, vio a Nozomu e Eirisdina caminando desde el otro lado de la calle principal. Mars bajó los hombros aliviado y, cuando exhaló, vio a Tima, que le sonreía a Somía. Las miradas de Mars y Tima se encontraron, y Tima desvió la mirada por un momento, pero lo miró y sonrió. Mars naturalmente le devolvió la sonrisa. Somía echó a correr hacia su hermana. Ena, Mars y Tima se miraron y volvieron a sonreír y empezaron a perseguirlos. Punto de vista de Nozomu. Invitada por Eirisdina-san, ella y yo caminamos juntas en otra sección del distrito comercial. Muchas tiendas se alineaban en la calle, y un aroma comenzaba a fluir de aquí y allá debido a los preparativos para la cena de cada tienda pronto. Pude ver a algunas personas de camino a casa, tal vez después de terminar su día de trabajo. No tenía conocimiento sobre el distrito comercial desde que me había dedicado a entrenar hasta ahora, pero Eirisdina-san, quien era una joven dama de una familia famosa, caminaba muy rápido. Herm, estás avanzando sin dudarlo. ¿Eirisdina-san viene a menudo a esta área? Le pregunté a Eirisdina-san, pero mi voz se había vuelto rígida, probablemente porque estaba extrañamente nerviosa. No se pudo evitar. Nunca me hubiera imaginado a la princesa de cabello negro invitándome a tener una cita con ella. Sí, a veces salgo a áreas comerciales y cívicas con Somía. De hecho, nunca he estado en esta área, así que estoy deseando que llegue. Je. Me sorprendí un poco. Dado que Arcazán era una ciudad a la que todos los países otorgaban gran importancia, el número de policías militares que patrullaban el área era grande y la seguridad era bastante buena. Sin embargo, eso no fue absoluto. Había algunos lugares inseguros en las áreas comerciales donde se reunían muchas personas de fuera de la ciudad, y nunca hubiera pensado que las personas que estaban relacionadas con funcionarios gubernamentales y aristócratas venderían aquí con mucha frecuencia. Es cierto que las áreas comerciales no siempre son seguras, pero hay muchos artículos y servicios que vienen de todo el continente. A veces, Somía y yo descubrimos cosas que nunca hemos visto y me gusta recorrer esos lugares. En la escuela, ella siempre había sido una estudiante de honor modelo, como la espada de un caballero afilada. Al menos nadie tenía la imagen de ella desfilando inocentemente por el distrito comercial. Es un poco sorprendente. Cuando estabas en la escuela, nadie hubiera pensado que hubieras venido a un lugar tan desordenado. ¿No es emocionante explorar lugares que nunca has visto antes? Bueno, algunas personas en mi hogar son ruidosas y yo también soy demasiado rígido. Me asfixiaré si me quedo allí. Irisdina sonrió feliz e inocentemente. Al mirar esa sonrisa, mis mejillas también se aflojaron. Y también, sé cómo protegerme. Cuando Irisdina-san dijo eso, golpeó el mango del estoque en su cintura con una cara triunfante. Bueno, ella era una de las estudiantes de mayor rango en la escuela, y su estado de rango a no era sólo para mostrar. Nozomu también pudo vislumbrar su habilidad en la batalla con Rugato. En ese momento, había una tremenda diferencia de fuerza entre su oponente y ella, por lo que fue derrotada. Sin embargo, si fuera el oponente promedio, nunca sería derrotada. No era frecuente que te encontrarás con matones en una ciudad segura con orden público. Está bien vamos. Ella comenzó a caminar de nuevo después de decir eso. La perseguía apresuradamente. El distrito comercial era un lugar que aceptaba a mucha gente de fuera de la ciudad, como viajeros, y varios comerciantes que compraban bienes de otras ciudades y vendían sus productos aquí. Había muchos puestos aquí y allá. Los niños pequeños y los amantes paseaban por los adoquines pavimentados. Como pensaba, hay varias tiendas aquí. ¿Es un vendedor de dulces? Y Visdinasan encontró un puesto que vendía una variedad de dulces artesanales. En los estantes y escritorios, no sólo había animales como pájaros, conejos y vacas, sino también figuras como viajeros, bailarines, amantes íntimos, y más que fueron elaborados con dulces de colores. Había muchos niños alrededor de la tienda que probablemente vivían cerca del área. En la parte trasera de la tienda, un tío con un físico ancho, que probablemente era el dueño de la tienda, estaba haciendo una nueva artesanía de dulces, y el dulce olor a azúcar derretida había envuelto la tienda. «¡Oye, oye, la próxima vez hazme un dulce de caballero! ¡Eh! ¡Es mi turno ahora! ¡Oye tío, quiero una princesa!» Los niños hacían mucho ruido e intentaban que el comerciante hiciera sus propios dulces. «Por favor, tenga paciencia. Lo lograré sin prisas». Los niños que lo rodeaban corrían y decían «Rápido, tal vez porque no podían esperar», y el dueño de la tienda estaba luchando por hacer dulces con los niños. En ese momento, nuestros ojos se encontraron de repente. «¡Ah, ah, chicos! Dame un momento por favor!» Cuando el comerciante se puso de pie de repente, se abrió paso entre los niños y vino aquí. «¡Oye, ¿puedes ayudarme un poco?» «¡No puedo cuidar de todos estos niños yo solo! ¡Hay demasiados niños!» «Está bien si me ayudas aunque sea por un momento. Por supuesto, te devolveré el favor. ¿Podrías ayudarme?» «¿Estaríamos dispuestos a ayudar, ¿verdad? Parece que los niños aquí tienen la misma edad que Somía, así que no hay problema. ¿Y tú, Nozomukun?» «Está bien. Nunca he hecho dulces yo mismo, pero puedo cocinar, así que creo que puedo ayudar. Muy bien. Lamento las molestias, pero pediré tu ayuda». El comerciante me dio hacia el puesto e Iris Dinasan se dirigió hacia los niños. No estaba seguro de cómo hacerlo, por lo que elaborar dulces sería una nueva experiencia. Estaba un poco preocupado, pero era una gran oportunidad. Hagámoslo de todos modos. Puff de Iris, ahora estoy rodeado de niños. Cuando les pregunté si les gustaría hablar porque todavía se necesitaba tiempo para hacer los dulces, los niños de repente empezaron a hacerlo. «¡Oye, oye, Onsan!» «¿Es Onsan un estudiante de esa gran escuela?» Los niños empezaron a escucharme desde que era estudiante en Solminati. Los hermosos uniformes escolares basados en el blanco se notaron bastante. Si vivieran en esta ciudad, sería imposible ignorar la Academia Solminati. Es posible que los niños hayan visto a los estudiantes de Solminati muchas veces durante el día. Tan pronto como se dieron cuenta de que era estudiante, el color de sus ojos cambió. «¡Ah, es cierto! ¡De hecho, soy un estudiante allí! ¡Increíble! ¡Esa es la escuela para convertirse en un caballero, verdad! ¡Entonces, te convertirás en un caballero en el futuro! ¡Tienes tanta suerte que yo también quiero ir!» Un niño estaba asombrado, diciendo «Asombroso, asombroso», y los ojos de los otros niños brillaban como los del niño. Quizás la Academia Solminati era un lugar para que los niños admiraran. Los niños tenían aproximadamente la misma edad que somía. Ellos, mirándome con los mismos ojos puros e inocentes que mi hermana, me hicieron muy feliz. Es cierto que muchos de los egresados de la escuela habían sido convocados a varios países y habían ocupado diversos cargos importantes. Además, los países del continente habían establecido esta escuela y brindado una gran cantidad de apoyo para desarrollar recursos humanos tan avanzados. Un caballero era una posición que servía al país, y algunos viajaron por ese camino. Era incorrecto que los niños pensaran que los estudiantes de la Academia Solminati significaban el título de caballero, pero en cierto sentido, tampoco era del todo incorrecto. «Ya veo, ¿entonces por qué quieres ser un caballero? Quiero ser fuerte. Hazte más fuerte, derrota a los malos y protege a todos». El chico respondió a mi pregunta sin dudarlo. Le brillaban los ojos. «Ya veo. Es bueno tener una meta, pero hay que hacer mucho para alcanzarla. Sí. Por eso, cuando sea mayor, iré a la escuela de Hong Chan. Escuché las aspiraciones futuras de cada niño. Todos los niños hablaron alegremente de sus sueños. Quiero ser un caballero. Quiero ser un aventurero. Quiero ser un comerciante de dulces. Quiero hacer mucha ropa bonita». «Los niños que me contaron su historia estaban llenos de sueños, y yo estaba extrañamente feliz al escucharlos, era como si estuvieran compartiendo sus fortalezas. Sí, quiero proteger a mucha gente, incluida Somía, y sobre todo, quiero seguir siendo el objetivo de Somía. Ese es mi objetivo y la razón por la que sigo adelante. Somía nunca estuvo en brazos de su madre. Traté de ser su madre, reemplazando a su difunta madre y, sobre todo, quería ser una hermana de la que pudiera estar orgullosa. Por esa razón, pude aguantar y dedicarme a un duro entrenamiento. De repente, Nozomukun, que estaba haciendo dulces en el puesto de la calle, me llamó la atención. ¿Cuál fue su razón para pelear? ¿Que lo mantuvo en marcha incluso después de que su supresión de habilidades le impidiera volverse más fuerte? ¿Y el rumor con Lisa que apareció durante el primer año, y cómo terminó en su estado actual? Solo lo conocí hace unas semanas. Él y yo no tuvimos suficiente tiempo para conocernos. Punto de vista de Nozomukun Mientras Erisdinasan estaba lidiando con los niños, ayudé al comerciante a hacer caramelos y puse los caramelos en el tazón al fuego para derretirlos. Nunca antes hice dulces como caramelos. Vivía solo, cocinaba para mí en casa de Shiso y cocinaba comidas sencillas en el bosque. Sin embargo, estaba limitado a solo cocinar cuando se podía asegurar un lugar seguro en el bosque lleno de demonios. Todo lo que hice fue poner una cantidad fija de almíbar e ingredientes como el azúcar en un tazón, lo removí y lo calenté hasta que hierva. El comerciante miró la pegajosidad y el color del caramelo que herví, sacó el caramelo del cuenco en el momento adecuado, usó un palo de madera y lo procesó rápidamente con su mano familiar. No hubo un estancamiento momentáneo en su mano, y en un abrir y cerrar de ojos, se hizo una artesanía de dulces de una princesa y un caballero. Por cierto, también intenté hacer uno, pero no pude manejar el caramelo blando y goteando con un palo de madera, y se volvió complicado. Es una obra de arte increíble. Bueno, he sido un comerciante de dulces durante mucho tiempo. Estoy acostumbrado. No estaba seguro acerca de la artesanía de los dulces, pero sentí que su técnica de convertir hábilmente varias cosas en artesanías de dulces era impresionante. De hecho, el caramelo que hice no fue una manualidad, fue claramente un objeto de arte de vanguardia que fue demasiado lejos. Herm, ¿por qué tienes una tienda de dulces? Me preguntaba por qué había perfeccionado sus habilidades en la elaboración de dulces hasta tales extremos. Obviamente, la artesanía de caramelo requería mucho esfuerzo, y el precio no era alto en comparación con el problema. El esfuerzo que puso no valió la poca paga. Originalmente, me encantaba comer en lugar de hacer. Compré varios dulces y los comparé. De esos, no estaba satisfecho con solo comerlos. Comencé a hacer varios dulces yo mismo. Me sorprendió ver los dulces que hice, y me alegré de ver la sonrisa de todos cuando comieron los dulces. Así que antes de darme cuenta. Estaba dirigiendo una tienda de dulces. El resto, como dicen, es historia. El comerciante no dejó de trabajar cuando habló. El caramelo ablandado se hinchó como si estuviera vivo en manos del comerciante. Pero, como pensaba, es más divertido cuando hago dulces. A veces no es muy rentable, y a veces es doloroso, pero es divertido, así que no me molesta en absoluto. Quiero hacer este trabajo con todas mis fuerzas. Vida. El rostro del comerciante estaba animado mientras realizaba delicados trabajos con dulces. Parecía que realmente le gustaban los dulces. Era una sonrisa solo para aquellos que estaban haciendo lo que realmente amaban. Lo que quiero hacer. Un sueño, ¿verdad? Un sueño que tuve antes. Un sueño que había perdido y le había dado la espalda. Estaba un poco celoso del comerciante que podía hablar así de sus sueños. Hoy, ya está. Por favor, no pelees, solo come en paz. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! Increíble. Se ve como en el libro de imágenes princesa y caballero. Los niños acudieron en masa hacia las delicias. Parecían hormigas pululando azúcar. No solo Iris Dinasan y el comerciante de dulces, sino también la gente que pasaba sonrió naturalmente ante la aparición de niños masticando los dulces con sonrisas. Mirarlos me hizo sentir un poco más enérgico. Una escena que nunca vi cuando estaba solo. Antes de darme cuenta, también estaba sonriendo naturalmente. Punto de vista de Nozomu. Nozomu e Iris Dina volvían a caminar por la calle. En sus manos había dulces artesanías que el dueño de la dulcería les entregó como agradecimiento. Cuando lo probaron, la dulzura se derritió en su lengua y el dulce aroma se esparció por su boca. Este dulce está maravillosamente elaborado y sabe bien. Sí, si lo traes para Somía Chan, estoy seguro de que ella también estará feliz. Sí, pero ella no tiene ojo para los dulces. Está preocupada por las caries. Aunque actuaba más como una hermana mayor que como una madre, se veía extrañamente linda mientras sostenía el dulce y sonreía. Las mejillas de Nozomu se aflojan como las de ella. Al principio, Nozomu estaba nervioso, pero ahora su nerviosismo se había liberado, aunque un poco. ¿Pero estuvo bien? El dulce de Iris Dina-san ahí está. El caramelo que estaba lamiendo era un caramelo de mala forma que hice, y ni siquiera podía llamarse artesanía. Sí. ¿No es este tu primer trabajo? Más bien, ¿estaba bien que me lo comiera? Sí, por supuesto, está bien. El sabor probablemente no cambiará, y es un desperdicio tirarlo solo porque no funcionó. Eso es. En ese caso, podría disfrutarlo. Después de convencerse, Iris Dina masticó el feo caramelo. Mientras miraba de reojo para verla comiendo dulces, Nozomu continuó caminando por la carretera, que gradualmente se estaba volviendo más concurrida. Oh. La hermosa dama de allí. Si está bien, ¿le gustaría que le dijera su fortuna? HMM, ¿qué? Bueno, ¿adivino? Cuando volvimos nuestros ojos hacia la persona que repentinamente nos llamó, había una pequeña tienda al costado de la calle, y el letrero de la tienda decía adivinación. Había un anciano de pelo blanco con barba blanca dentro de la tienda, y nos sonrió. Un, me llamo Zone, como puedes ver, soy una adivina. HMM, ¿adivinación es realmente un adivino? Nozomu tenía dudas sobre la apariencia de la tienda. Había muchas cosas extrañas dentro de la pequeña tienda. Un frasco lleno de cristales, tarjetas y palos de madera delgados, que se suponía que se usaban para adivinar, se colocaron al azar sobre el escritorio. En la pared de la tienda, talismanes que parecían ser de oriente y cosas que parecían ser accesorios de amuletos colgaban sin espacios. Por alguna razón, incluso había el cráneo de un carnero. Ya no era una adivina, sino una organización mágica sospechosa o un sitio de reclutamiento para grupos religiosos. Además, la atmósfera del anciano también era extraña. Por la presencia del anciano, Nozomu se sintió familiarizado con la presencia del viejo mezquino, ya que le recordaba a alguien que conocía. Viejo, ¿qué puedes prever? Cualquier cosa. Te mostraré todo, tu futuro, el clima de mañana, la cena de esta noche y la aventura de tu amante. El contenido de la adivinación es demasiado loco. O más bien, ¿puedes realmente decir por adivinación que tenemos una aventura? Nozomu no sabía por dónde empezar, pero Irisdina, que era sorprendentemente curiosa, parecía entusiasmada. Vamos, señorita. ¿Por qué no lo intentas? El anciano había invitado insistentemente a Irisdina desde antes. Este anciano obviamente me está ignorando. La mirada del anciano estaba completamente fija en Irisdina, y se preocupaba más por su cabello que por Nozomu. Bueno, parece interesante, así que hagámoslo. ¿Y tú, Nozomu-kun? Ah, ah, yo soy. Vamos. Empecemos. Me abstendré de participar. Estoy convencido. Es el mismo tipo de persona que Shiso. Nozomu, quien sintió que el anciano tenía la misma presencia que su maestro Shino, se tragó la queja contra el anciano. Este tipo de anciano no escuchó lo que tenía que decir. Siempre iría contracorriente. Era una persona tan salvaje. Nozomu pensó que ese no era el caso, pero parecía que era un mundo pequeño. Entonces enséñame tu palma. Tomando la mano de Irisdina, el anciano sacó una lupa y comenzó a mirar fijamente su palma, pero obviamente tenía una sonrisa en su rostro, y su toque era extrañamente desagradable. Entonces, viejo, ¿cuál es el resultado? HMM, se tarda un poco más. Un anciano acarició la mano de Irisdina con una sonrisa en la cara. La ira de Nozomu se disparó debido al comportamiento del anciano. HMM, es difícil de ver. Esta vez, dame la otra mano. Castigo divino. Gea. Ah, mierda. Olvidé ajustarlo. Nozomu golpeó la cabeza del anciano con su cuchillo porque no podía soportar el comportamiento de Zone de tratar de tocar a Irisdina. Este tipo de persona no podía ser detenida con palabras, por lo que Nozomu finalmente usó la fuerza bruta. Quizás, debido a que Shino estaba en su cabeza, Nozomu dejó caer su golpe con la mano del cuchillo con todas sus fuerzas. ¿Cu qué estás haciendo? A los ancianos. Sin embargo, al verlo que todavía podía quejarse en voz alta, el anciano parecía no tener ningún problema. Nozomu estaba convencido en su corazón de que no necesitaba ser fácil con alguien como el anciano. ¿Qué estás diciendo? Erótico Gezer. Ya eres viejo, ¿por qué no lo piensas por un momento? ¿Qué dijiste, joven? Si viste una flor tan hermosa, está en la naturaleza de un hombre alcanzarla. Y solo los hombres más verdaderos intentan obtener esa flor sin importar qué. No pude hacer cualquier cosa como tú, después de todo, así que simplemente la toqué. Y puedes irte ahora, es una flor fuera del alcance de un niño con la nariz mocosa. Estás loco. Caminando con material obsceno. Te tiraré por el inodoro junto con tu dentadura postiza. Nozomu ya había tirado su estribillo y comenzó a pelear con el anciano. La voz de Nozomu era extrañamente poderosa, probablemente porque el anciano hablaba como chino. Se estaban maldiciendo el uno al otro, pero durante la pelea, entró una voz clara como de vapor. Por cierto, viejo, ¿cuánto tiempo piensas tomar mi mano? La voz de Irisdina era lo suficientemente tranquila y clara como para ser escuchada por todos, pero el cuerpo de Nozomu se encogió de miedo por la intimidación y su espalda hormigueaba por el sudor frío. Tenía una sonrisa en su rostro, pero sus mejillas temblaban y estaba claramente molesta. Ah. N no, se acabó. Ja 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 ja. Quizás el anciano, que estaba sintiendo su intimidación desde el principio, sintió el peligro más que Nozomu. Su rostro estaba pálido y su voz temblaba. Su mirada vagó alrededor. Parecía estar tratando de escapar, pero no podía escapar porque todavía sostenía su mano. Así es. Hagamos adivinación una vez más. Eso. Lo rechacé humildemente. Está bien. Ya tengo el resultado. Los resultados son. Fu. Oh. Grieta. De alguna manera, un sonido vino de la mano del anciano que ella sostenía. Duele. Duele. M mi señora, duele un poco. Crujido, crujido, crujido. El sonido de un apretón más fuerte gradualmente se hizo más fuerte y, al mismo tiempo, el rostro del anciano se volvió púrpura. Después de que el anciano se dio cuenta de que ya no podía escapar por su cuenta, cortó el acto y comenzó a rogarle a Iris Dina. Espera, lo siento. Fue solo un impulso repentino. Por favor, jovencita. No aprietes más fuerte. Si lo haces, mi mano se romperá. Sin embargo, Iris Dina no aceptó la apelación del anciano. Con su sonrisa helada, puso más fuerza en sus manos apretadas. Crujido, crujido. Quebrar. Ah. Fu. Oh. Finalmente, se alcanzó el límite. Después del sonido de sus huesos rompiéndose, Zone colapsó. Burbujas brotaban de su boca, y cuando se veía de lado, parecía haber muerto. Sin embargo, se debía a su comportamiento y Nozomu no podía simpatizar con él. Este anciano. Estoy seguro de que no se detendrá solo con este nivel de castigo. Nozomu pensó en su maestro, Shino. Sin duda, era la mejor en términos de habilidades con la espada, pero en su vida diaria, era extrañamente infantil y no escuchaba a la gente. Ella era exactamente como el anciano que moría frente a él, donde era tan egocéntrica y hacía rabietas cuando él se oponía a ella. Pero Shiso. Dejarme solo dentro del bosque fue duro, pero dejarme sin mi katana es demasiado. Nozomu dejó caer sus hombros, recordando su pasado. Cuando tuvo una pelea con Shino, previamente lo habían dejado durante la noche en el bosque. En ese momento, su arma fue perdida por un alboroto de una bestia demoníaca. Ahora estaba anocheciendo y pronto se hizo oscuro. Nozomu no podía ver nada en la noche oscura y estaba asustado por el aullido de la bestia demoníaca. No tenía forma de protegerse si era atacado en ese momento, y no tenía más remedio que escapar. De hecho, había tenido la experiencia de ser atacado por una bestia demoníaca alrededor de la medianoche y escapar de su vida antes. Ahora, mi predicación al viejo travieso ha terminado, ya es hora de que nos vayamos. Ah, sí, vamos. Nozomu estaba perdido en su trauma pasado, pero la voz de Iris Dino lo trajo de regreso, y los dos regresaron a la ciudad, dejando a Zone tendida en el escritorio. Todo lo que quedó atrás fue un lamentable anciano que se había perdido debido a la lujuria. Cuando los dos dejaron Zone y regresaron a la calle principal, el cielo del atardecer se oscurecía gradualmente y el telón de la noche comenzaba a caer. Fufú, pero me sorprendió. Nunca hubiera pensado que Nozomu-san pudiera hablar con una voz tan fuerte. Vio un nuevo lado de Nozomu, que por lo general no gritaba. Mientras se reía, Iris Dino se llevó la mano a la barbilla y empezó a reír. Ah, no. Ese anciano se parecía mucho a una anciana desagradable que yo conocía. Tal vez por eso no necesitaba contenerme, o más bien, me pregunto si realmente puedo contenerme. Nozomu respondió descuidadamente mientras miraba hacia otro lado y se rascaba la cabeza, tal vez porque recordaba sus acciones pasadas. Nunca pensé que serías tan ruidoso. Iris Dino-san también. No pensé que entrarías en una tienda tan sospechosa. Ah bueno. Sin perder, Nozomu también contraatacó. No esperaba que Iris Dino entrara ella misma en una tienda tan sospechosa. Tal vez porque estaba avergonzada por la persecución de Nozomu, sus mejillas se enrojecieron y su mirada vagaba. Los dos apartaron los ojos el uno del otro y sus rostros se pusieron rojos. Un extraño silencio fluyó entre los dos. Bueno, también pude ver el lado inesperado de Iris Dino-san. Al conocerte. Nozomu habló con Iris Dino para tratar de disipar la atmósfera incómoda, pero cuando escuchó sus palabras, miró a Nozomu con el ceño fruncido. Herm. ¿Iris Dino-san? Por cierto, tengo curiosidad, ¿por qué siempre usas sonoríficos cuando hablas conmigo? ¿Por qué hablas con Somía normalmente? Iris Dino presionó a Nozomu para que respondiera con sus imponentes cejas, pero Nozomu no sabía qué pasaba. Mirando sus cejas. Está un poco enojada, ¿por qué? N no. No es nada. Es solo, por alguna razón. Comenzó a pensar en las palabras de Nozomu. HMM, se siente como si estuviera más distante que Somía. Dicen que la comprensión de las relaciones humanas se puede lograr con la mención de su nombre, ¿de acuerdo? Intentemos llamarnos entre nosotros, también te llamaré por tu nombre. A. A. Oh, sí, no uses sonoríficos. Somos compañeros de clase de la misma edad, así que no uses sonoríficos. A. A, mi nombre sería difícil de llamar, así que llámame por el apodo. E. Había estado pensando durante un tiempo con los brazos cruzados y las manos en la barbilla, y de repente le dijo que abandonara sus sonoríficos. Es más, de repente le dijo que la llamara por un apodo. ¿Qué apodo quieres que use? Ay, está bien, lo mismo que dice Tina. No es demasiado difícil para mí. Siento que me estoy saltando algunos pasos. Déjeme ver. Así es. Está bien que lo pienses. No importa cuál. ¿Puedes intentar llamarme por mi apodo ahora? Irisdina se rió y le pidió que la llamara con un apodo. Ella también le dijo que pensara en el apodo. Cuando la vio urgiéndolo con una sonrisa, claramente disfrutó al ver la reacción de Nozomu. A diferencia de la chica enquebrantable cuando estaba en la escuela, cambió su expresión y miró a la cara de Nozomu. Su expreso decidido era digno de ver, pero la mente de Nozomu ya estaba ocupada. ¿Es ella realmente esa princesa de pelo negro? Bueno, recientemente descubrí que no es la persona que pensábamos que era, es una chica de mi edad que se ríe, llora y se enoja al igual que nosotros. Nozomu sintió la misma admiración por ella. Igual que Lisa, su primer amor, y Ken, que estaba a su lado antes. Su dignidad para enfrentar el incidente del otro día, que fue un inconveniente para su propia casa. Tenía la fuerza para enfrentar a Deliana de frente sin engañarlos. Nozomu respetaba genuinamente su fuerza y le agradaba como persona. Herm. Entiendo. Ah, ay. Rishusan. Como era de esperar, dudó en llamarla y de repente, y como su corazón aún no estaba listo, cambió a Irisan en el último segundo. Ah, por favor trátame bien, Nozomu. Y no necesito Elsan. Era solo su nombre habitual, pero aún así se rió feliz. Ah, ah, ay. Rishu. Al final, Nozomu decidió decir su nombre sin honoríficos. Fufu. Bueno, entonces vayamos a buscar a Somía y los demás. Espera. Eh, eh. Irisdina de repente tomó la mano de Nozomu y comenzó a correr. De repente, sintiendo el toque de su suave mano, Nozomu entró en pánico y se puso nervioso. Fue tirado con fuerza por ella. El sol poniente se hundió en el horizonte y la primera estrella comenzó a brillar en el cielo. Día y noche, el sol y la luna se iluminaban, su mano tiraba de la de ella con una gran sonrisa, y se veía incómodo pero era divertido. El telón de la noche descendió sobre el distrito comercial. Originalmente envuelto en la noche oscura, el silencio debería haber dominado, pero en el área comercial, las luces estaban encendidas aquí y allá. Mucha gente todavía iba y venía. Sin embargo, las personas que iban y venían por el camino eran muy diferentes de las personas que iban y venían durante el día. Eran aventureros con espadas en la cintura y mujeres con trajes encantadores. Para conseguir lo que querían, salían a la ciudad de noche, que tenía un ambiente diferente al del día. Aquí, en Usitotei, muchos hombres y mujeres de todas las edades se reunieron por su comida y su bien. Está bien. La sopa de cordero y otros platos están listos. Ana, la propietaria de Usitotei, puso la sopa caliente en la encimera con voz apresurada, y la mesera, Ena, comenzó a llevar los platos con sus manos experimentadas. La pequeña niña tenía tantos platos que parecía que no podía cargarlos, pero con sus pasos sólidos, llevó los platos uno tras otro sin falta. Lamento haberte hecho esperar. Este es el plato que pediste. Ena puso el artículo ordenado sobre la mesa con voz clara. Los invitados sentados a la mesa tragaron saliva. Quizás el aroma que emanaba de los platos recién preparados estimuló su olfato y el centro del apetito. Oh. He estado esperando. Tengo hambre. Esto luce delicioso. Debido a que los clientes tenían mucha hambre, inmediatamente cavaron y llenaron sus estómagos uno tras otro. Mientras tanto, un cliente habló con Ena. Ena-chan parece estar de buen humor. ¿Pasó algo bueno hoy? Eh, ¿me veo así? Sí, de alguna manera tu voz es más alegre que de costumbre. Tu rostro está más brillante, y te entiendo bastante bien. Eh, bueno. En realidad. Tú. Vamos, dilo una vez más. Ah, de nuevo. El cliente que estaba hablando con Ena miró a la persona que gritó. Dos clientes que estaban bebiendo en el mostrador discutían. Debido a que las venas de sus cabezas se hincharon, parecía que estaban a punto de comenzar a pelear entre sí. Ah, está bien beber alcohol, pero quiero que dejes de usar la violencia. Dios mío, pelear en esta tienda los lastimará y no volverán por un tiempo. Sin embargo, los dos no parecían estar particularmente preocupados, ya que sólo se entusiasmaron más cuando vieron a los clientes. Los dos que estaban peleando se calentaron aún más. Logré una y otra vez. En ese momento, tuve que irme porque me habían robado la carga. ¿Eh? Probablemente fue porque hiciste un desvío y no lo entregaste de inmediato. No estaba claro de qué trataba la historia, pero parecía que el motivo de la discusión era que los bienes que transportaban habían sido robados. Sin embargo, hicieron tanto alboroto que podría haberse convertido en una pelea, y eso no sería bueno. Los clientes habituales de la tienda nunca harían eso. Sabían bien que era imperdonable para ellos hacer eso. Cuando Ena trató de hablar con ellos para detener su pelea antes de que las cosas empeoraran, una voz familiar se rompió entre ellos. Oí, déjalo. Fue Mars quien interrumpió a los dos, que estaban en una pelea. Su voz hizo eco en lo profundo de sus vientres que se sentían como si se les hubiera puesto una maldición, y los dos, que estaban peleando, estaban petrificados como estatuas. Sé que el alcohol hace que tu cabeza se sienta un poco floja, pero las peleas no están permitidas aquí. Si esto se agraba, haré que tu billetera y tus cuerpos paguen una tarifa molesta. ¿Qué harías? Cuando Mars los amenazó con algún tipo de palabras y acciones, los dos clientes se rieron, sacaron sus billeteras, entregaron su dinero y salieron rápidamente de la tienda. Parecía que el dinero entregado carecía de prudencia. Ja ja ja. ¿Eso acaba de suceder? Tuvieron suerte. Si hicieran un escándalo en esta tienda cuando él estuvo aquí, él no estaría satisfecho con eso, si no fueran buenos manejándolo. En realidad, Mars había vencido a todos los aventureros que armaron un escándalo en esta tienda en el pasado. Hubo una gran conmoción debido a que se rompió el contrato para la distribución de su recompensa. Algunos clientes quedaron atrapados en la confusión y algunos resultaron heridos. La otra parte, que causó la conmoción, era de rango D, y el número de personas era 5, pero Mars, que ya había comenzado a mostrar su talento, luchó solo contra los aventureros. Como resultado, a tres de los aventureros les rompieron los brazos y las piernas, y dos fueron golpeados hasta el punto en que no pudieron reconocer sus rostros. Desde entonces, la ley de la violencia cuando Mars estaba en Usitote y se había convertido en una regla implícita entre los clientes habituales. Los clientes que no sabían esto estaban traumatizados tanto física como mentalmente. Se vieron obligados a cobrar tarifas por molestias y los echaron de la tienda junto con sus amigos. Igual que lo que dijo Mars antes. Trecha. Pero no creo que sea solo suerte. Ena recordó a su hermana después de salir con todos hoy. Cuando Tima y Mars estaban solos, le preocupaba que su hermano fuera grosero con Tima. A pesar de que Somía dijo. Todo estará bien, Ena, que había presenciado el alboroto de Mars, todavía estaba preocupada si su hermano haría algo malo. Sin embargo, mientras estuvo fuera por un tiempo, la atmósfera tensa de su hermano se estaba desvaneciendo. Estaba Mars, que era más sencillo que nunca. Ahora era menos probable que se irritara cuando estuviera en conflicto con ella. Para ser claros, Ena no podía creer lo que veía y no pudo evitar preguntarse si su hermano se había vuelto loco. Me pregunto. ¿Pasó algo con Tima-san? Sin ser notada, Ena miró en dirección a su hermano. Mars, que había ahuyentado al cliente en disputa, estaba organizando el equipaje en el mostrador, pero a diferencia de él, estaba algo tranquilo. Para ser honesta, Ena tenía mucha curiosidad sobre lo que sucedió entre Tima y su hermano. Tima cambió Mars en menos de medio día, a pesar de que Ena, Ana y Day habían hablado una y otra vez y habían pasado años tras años. Ena, que siempre estaba hablando con su hermano a veces un ataque mental feroz, quería que cambiara de opinión. Estaba feliz con el hecho de que Mars había cambiado. Pero, por otro lado, estaba un poco decepcionada. Caray, estúpido Onmash-chan. Su murmullo fue inaudible para cualquiera y fue tragado por el ajetreo y el bullicio del bar y desapareció. Puff de Tima. El distrito este de Alcáchar, llamado Distrito Cívico, estaba lleno de casas para muchas personas que vivían en la ciudad. Una de las casas era una casa ordinaria que no se diferenciaba de otras casas. Un don nadie, que podría convertirse en un mago legendario en el futuro, vivía en esa casa. Oye, Tima N-chan. ¿Pasó algo bueno hoy? Eh, ¿por qué crees eso? No, es solo que sonríes con más naturalidad que de costumbre y te estás riendo con tanta libertad. ¿No fue imposible que N-chan hiciera eso? ¿Qué cambió? Es. Es eso así. Con las palabras de mi hermano, pensé en un niño de la misma edad que hoy caminaba a mi lado. A primera vista, parecía aterrador y violento, pero el niño había estado preocupado por el incidente desde ese momento. Un chico de mi barrio me había intimidado desde que era niño, y no podía hacer amistad con chicas, y no podía hablar con nadie más que con mi familia hasta que conocía a I. Estaba aterrorizado cuando estaba a solas con él hoy, pero antes de darme cuenta, ya no sentía el miedo de estar con otro chico. ¿Qué me pasó? Por alguna razón, el interior de mi pecho está caliente. Se siente diferente a cuando estaba con I y somía. Ha estado ardiendo en mi pecho desde que caminé por la ciudad con Marsoy. Puff de Iris. La sección norte de Arcazán era el centro político de la ciudad. Había una mansión en esa sección. Dentro de una habitación en la mansión de la familia Francille, una doncella se arrojó sobre una cama en un lujoso dormitorio. La doncella vestía un camisón violeta transparente. La luz de la luna que brillaba a través de su ventana iluminaba su largo y lustroso cabello negro, proyectando la piel blanca como nieve fresca en la noche oscura. Ya era tarde en la noche y los días estaban a punto de cambiar, pero la niña estaba acostada en la cama y estaba reflexionando todo el tiempo. Me arrojé a la cama y pensé en el día de hoy. Para dejar a Mars Kunity más solos, Nozom y Enachan fueron separados de ellos por Somía y yo. Fue un método un poco contundente, pero como resultado, parecía que los dos pudieron reconciliarse correctamente, así que fue bueno para mí. Bueno, cuando Mars y Nozom no estaban allí, ella me dijo algo, pero cuando recordaba lo que sucedió hoy, se ponía tímida. Eso es lindo, pero... Tengo curiosidad por Nozom. Su apariencia en ese momento todavía estaba profundamente impresa en mis ojos. Un benefactor que salvó la vida de mi hermana. En ese momento, estaba a punto de perder a Somía y traté de romper mis ataduras, pero ante una persona tan fuerte, estaba demasiado indefenso. Desde que era un niño, decidí proteger a mi única hermana, y había estado estudiando todo, no solo las habilidades con la espada y la magia. Pensé que mi poder era ciertamente mi propia sangre y carne, y fui evaluado como un ser humano sin precedentes en esta perfecta meritocracia de Solminati. Sin embargo, tal cosa no tenía sentido frente al anciano. Ni siquiera podía herir al anciano que trató de llevarse a mi querida hermana, y parecía como si todo lo que había hecho fuera señalado como sin sentido. Somía y yo estábamos atrapados en la desesperación cuando nos enfrentamos a una realidad sobre la que no podíamos hacer nada. Fue una sola espada la que nos rescató. La espada oscilante atravesó el abismo de la desesperación y salvó nuestras manos que suplicaban ayuda. Desde entonces, he estado pensando en él. Miré mi propia mano. Hoy, esta mano tomó su mano y corrió por la ciudad. Su mano era más grande de lo que esperaba, y mientras seguía moviendo su espada, se puso rígida y había callos en algunos lugares. Estaba enojado con el anciano que tocó mi mano sin dudarlo, mostrando sus emociones tanto como pudo, a diferencia de su tranquilo yo habitual. Para ser honesto, fue una lástima que se perdiera el tiempo para castigarlo porque castigé al anciano antes que él en ese momento. Me pregunto qué es. La palma de mi mano estaba ligeramente tibia, y la calidez me recordó vívidamente cuando estaba tomando de la mano de él. Recuerdo muchas cosas. Su rostro cuando estaba haciendo dulces con una expresión seria, su rostro cuando estaba discutiendo con una vieja adivina, y su rostro que estaba preocupado cuando tomé su mano. Mientras recordaba su rostro, apreté suavemente la mano que estaba conectada a él en mi pecho. No debería dejar escapar mis cosas preciosas. Fufu. Siento que mi corazón palpita. Punto de vista de Nozomu. Nozomu e Irisdina se separaron en Usitotei, y Nozomu regresó al dormitorio. El cielo visto a través de la ventana en el pasillo del dormitorio ya estaba casi a oscuras. Probablemente fue porque hoy sucedieron varias cosas. El rostro de Nozomu transmitía algo de cansancio. Varias cosas sucedieron hoy. Subiendo las escaleras hacia su habitación, Nozomu pensó en el día de hoy. Irisdina, que llegó repentinamente al aula durante la pausa del almuerzo, lo invitó a comer y provocó un gran alboroto en el aula. Bueno, si esos dos vienen de repente, todos se sorprenderán. Las dos, Irisdina y Tima, eran las personas que todos en la escuela conocían y buscaban. La noticia se difundió por toda la escuela, y los compañeros de clase me arrastraron de mala gana a la parte trasera del edificio de la escuela y estaba a punto de ser linchado. Nozomu también se resistió, pero como era de esperar, demasiados estaban fuera de su control. Además, los estudiantes comenzaron a usar magia a pesar de que no era un campo de entrenamiento. En ese momento, Nozomu, que no tenía ninguna ventaja, habría resultado gravemente herido sin la ayuda de SH Masna. SH Masna despidió a los chicos que rodeaban a Nozomu, pero se volvió hacia Nozomu con desprecio. Ella le dijo a Nozomu, cosechas lo que siembras e inmediatamente dio media vuelta y se fue. Probablemente no quería asociarse con Nozomu. Su actitud en sí representaba sus sentimientos. Bueno, eso es razonable es porque no tomé ninguna medida ni cambié nada. La mayoría de la gente en la escuela habría tenido los mismos sentimientos hacia Nozomu que SH Masna. Un estudiante que no podía seguir el ritmo no era adecuado para la escuela. Un bastardo que jugaba con el corazón de una mujer. Las evaluaciones de quienes lo rodean no han cambiado incluso después de que se volvió para enfrentarlos. Todavía no podía decidir qué hacer a continuación, y aunque era doloroso seguir siendo intimidado por otros, Nozomu estaba comenzando a aceptar lentamente que era su realidad. Gracias a Shino, pudo notar el hecho de que había estado huyendo, apartando los ojos y cerrando los oídos de los alrededores. Sin embargo, después de darse cuenta de que había escapado, gradualmente aceptó su escape porque ya no estaba solo. Shino ya no estaba en el mundo, pero ahora hay algunos estudiantes en la escuela que podrían ser llamados amigos. Cuando estaba con ellos, Nozomu sintió que el dolor sordo que había estado erosionando su corazón cada vez que otros lo maltrataban ahora se había aliviado, aunque un poco. ¡Padumpe! De repente, Nozomu escuchó desde la parte posterior de su pecho. El latido del corazón se volvió silencioso una vez que hizo un ruido tan fuerte, y ya no se podía escuchar nada. ¿Qué fue eso ahora, quizás? Ese latido no era el latido del corazón de Nozomu. El dragón, Tiamat, dentro de él estaba reaccionando a algo. ¿Qué demonios? Nozomu no sabía a qué había reaccionado el chico dentro de él. Sin embargo, el latido del corazón informó a Nozomu de la existencia que había sido sellada dentro de él y le recordó a la fuerza la sangrienta pesadilla que tuvo después de liberar la supresión. La maldita pesadilla que lo quemó todo. Nozomu finalmente comenzó a dar un paso adelante, pero el camino aún estaba nublado por una espesa niebla y oscuridad. Una figura estaba mirando hacia el dormitorio donde estaba Nozomu. Las luces de las casas circundantes ya se habían apagado, y sólo las estrellas iluminaban el cielo nocturno, reflejando la presencia de la figura. Varias emociones se mezclaron en los ojos de la figura. Ira, odio y arrepentimiento. Pero incluso si pudiéramos leer sus emociones, probablemente no sabríamos la fuente a esas emociones. La sombra no hizo nada. Seguía mirando hacia el dormitorio. Manteniendo sus ojos en Nozomu quien desapareció en su habitación. Final del capítulo 3 No olvides que nuestro canal depende de sus donaciones por Paypal, ya que no está monetizado. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!